Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser un voluntario, por favor visite elibrivox.org. Grabada por Eduardo Islas en Cuernavaca, Morelos, México, noviembre 2006. Primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, por Miguel de Cervantes Saavedra. Capítulo 24. Donde se prosigue la aventura de la Sierra Morena. Dice la historia que era grandísima la tensión con que Don Quijote escuchaba al astroso caballero de la sierra, el cual, prosiguiendo su plática, dijo, Por cierto, señor, quienquiera que seáis, que yo no os conozco, yo os agradezco las muestras y la cortesía que conmigo habéis usado, y quisiera yo hallarme en términos que con más que la voluntad pudiera servir, la que habéis mostrado tenerme en el buen acogimiento que me habéis hecho. Mas no quiere mi suerte darme otra cosa con que corresponda a las buenas obras que me hacen que buenos deseos de satisfacerlas. Los que yo tengo, respondió Don Quijote, son de serviros, tanto que tenía determinado de no salir de estas sierras hasta hallaros y saber de vos si el dolor que en la extrañeza de vuestra vida mostráis tener, se podía hallar algún género de remedio. Y si fuera menester buscarle, buscarle con la diligencia posible. Y cuando vuestra desventura fuera de aquellas que tienen cerradas las puertas a todo género de consuelo, pensaba ayudaros a llorarla y a plañirla como mejor pudiera. Que todavía es consuelo en las desgracias hallar quien se duela de ellas. Y si es que mi buen intento merece ser agradecido, con algún género de cortesía, yo os suplico, Señor, por la mucha que veo que en vos se encierra, y juntamente os conjuro por la cosa que en esta vida más habéis amado o amáis, que me digáis quién sois, y la causa que os ha traído a vivir y a morir entre estas soledades como bruto animal. Pues moráis entre ellos tan ajeno que vos mismo, cual lo muestra vuestro traje y persona. Y juro, añadió don Quijote, por la orden de caballería que recibí, aunque indigno y pecador, y por la profesión de caballero andante, que si en esto, Señor, me complacéis, de serviros con las veras a que me obliga el ser quien soy. Ora remediando vuestra desgracia, si tiene remedio, ora ayudándos a llorarla, como os lo he prometido. El caballero del bosque que de tal manera oyó hablar al de la triste figura, no hacía sino mirarle y remirarle y tornarle a mirar de arriba a abajo. Y después que lo hubo bien mirado, le dijo, Si tienen algo que darme a comer, por amor de Dios, que me lo den, que después de haber comido yo haré todo lo que se me manda, en agradecimiento de tan buenos deseos como aquí se me han mostrado. Luego sacaron Sancho de su costal y el cabrero de susurrón con que satisfizo el roto su hambre, comiendo lo que le dieron como persona atontada, tan apriesa que no daba espacio de un bocado al otro, pues antes los engullía que tragaba. Y en tanto que comía, ni él ni los que le miraban hablaban palabra. Como acabó de comer, les hizo reseñas que le siguiesen, como lo hicieron, y él los llevó a un verde pradecillo que a la vuelta de una peña poco desviada de allí estaba. En llegando a él, se tendió en el suelo, encima de la hierba, y los demás hicieron lo mismo. Y todo esto sin que ninguno hablase, hasta que el roto, después de haberse acomodado en su asiento, dijo, Si gustáis, señores, que os diga en breves razones la inmensidad de mis desventuras, habéisme de prometer de que con ninguna pregunta ni otra cosa no interromperáis el hilo de mi triste historia, porque en el punto que lo hagáis, en ese se quedará lo que fuere contado. Estas razones del roto trujeron a la memoria a don Quijote el cuento que le había contado su escudero, cuando no acertó el número de las cabras que habían pasado el río y se quedó la historia pendiente. Pero, volviendo al roto, prosiguió diciendo, Esta prevención que hago es porque querría pasar brevemente por el cuento de mis desgracias, que el traerlas a la memoria no me sirve de otra cosa que añadir otras de nuevo, y mientras menos me preguntaredes, más presto acabaré yo de desillas, puesto que no dejaré por contar cosa alguna que sea de importancia para no satisfacer del todo a vuestro deseo. Don Quijote se lo prometió en nombre de los demás, y él, con este seguro, comenzó de esta manera. Mi nombre es Cardenio, mi patria una ciudad de las mejores de esta Andalucía, mi linaje noble, mis padres ricos, mi desventura tanta que la deben de haber llorado mis padres, y sentido mi linaje, sin poderla aliviar con su riqueza, que para remediar desdichas del cielo poco suelen valer los bienes de fortuna. Vivía en esta misma tierra un cielo, donde puso el amor toda la gloria que yo acertara a desearme. Tal es la hermosura de Lucinda, doncella tan noble y tan rica como yo, pero de más ventura y de menos firmeza de la que a mis honrados pensamientos se debía. A esta Lucinda amé, quise y adoré desde mis tiernos y primeros años, y ella me quiso a mí con aquella sencillez y buen ánimo que su poca edad permitía. Sabía a nuestros padres nuestros intentos, y no les pesaba de ello, porque bien veían que, cuando pasaran adelante, no podían tener otro fin que el de casarnos, cosa que casi la concertaba la igualdad de nuestro linaje y riquezas. Creció la edad y con ella el amor de entre ambos, que al padre de Lucinda le pareció que por buenos respetos estaba obligado a negarme la entrada de su casa, casi imitando en esto a los padres de aquella tisbe, tan decantada de las poetas. Y fue esta negación añadir llama a llama y deseo a deseo, porque aunque pusieron silencio a las lenguas, no le pudieron poner a las plumas, las cuales con más libertad que las lenguas suelen dar a entender a quien quieren lo que en el alma está encerrado, que muchas veces la presencia de la cosa amada turba y enmudece la intención más determinada y la lengua más atrevida. ¡Ay cielos, y cuántos billetes le escribí! ¡Cuán regaladas y honestas respuestas tuve! ¡Cuántas canciones compuse y cuántos enamorados versos, donde el alma declaraba y trasladaba sus sentimientos, pintaba sus encendidos deseos, entretenía sus memorias y recreaba su voluntad. En efecto, viéndome apurado y que mi alma se consumía con el deseo de verla, determiné poner por obra y acabar en un punto lo que me pareció que más convenía para salir con mi deseado y merecido premio. Y fue el pedírsela a su padre por legítima esposa, como lo hice, a lo que él me respondió que me agradecía la voluntad que mostraba de honraye y de querer honrarme con prendas suyas. Pero que, siendo mi padre vivo, a él tocaba de justo derecho hacer aquella demanda, porque, si no fuese con mucha voluntad y gusto suyo, no era lucinda mujer para tomarse ni darse a hurto. Yo le agradecí su buen intento, pareciéndome que llevaba razón en lo que decía, y que mi padre vendría en ello como yo se lo dijese. Y con este intento, luego en aquel mismo instante fui a decirle a mi padre lo que deseaba. Y al tiempo que entré en un aposento donde estaba, le hallé con una carta abierta en la mano, la cual, antes que yo le dijese palabra, me la dio y me dijo, Por esa carta verás, Cardenio, la voluntad que el duque Ricardo tiene de hacerte merced. Este duque Ricardo, como ya vosotros, señores, debéis de saber, es un grande de España, que tiene su estado en lo mejor de esta Andalucía. Tomé y leí la carta, la cual venía tan encarecida, que a mí mismo me pareció mal si mi padre dejaba de cumplir lo que en ella se le pedía. Que era que me enviase luego donde él estaba, que quería que fuese compañero, no criado, de su hijo el mayor, y que él tomaba cargo el ponerme en estado que correspondiese a la estimación en que me tenía. Leí la carta y enmudecí leyéndola. Y más cuando oí que mi padre me decía, De aquí a dos días te partirás, Cardenio, a hacer la voluntad del duque. Y da gracias a Dios que te va abriendo camino por donde alcances lo que yo sé que mereces. Añadió a estas otras razones de padre consejero. Llegóse el término de mi partida. Hablé una noche a Lucinda. Díjele todo lo que pasaba y lo mismo hice a su padre, suplicándoles en que se entretuviese algunos días y dilatase el darle estado hasta que yo viese lo que el duque Ricardo me quería. Él me lo prometió y ella me lo confirmó con mil juramentos y mil desmayos. Vine, en fin, donde el duque Ricardo estaba. Fui de él tan bien recibido y tratado, que desde luego comenzó la envidia a hacer su oficio, teniéndomela los criados antiguos, pareciéndoles que las muestras que el duque daba de hacerme merced habían de ser en perjuicio suyo. Pero el que más se holgó con mi ida fue un hijo segundo del duque, llamado Fernando, mozo gallardo, gentil hombre, liberal y enamorado, el cual en poco tiempo quiso que fuese tan su amigo que daba que decir a todos. Y aunque el mayor me quería bien y me hacía merced, no llegó al extremo con que don Fernando me quería y trataba. Es pues el caso que, como entre los amigos no hay cosa secreta que no se comunique y la privanza que yo tenía con don Fernando dejaba de serlo por ser amistad. Todos sus pensamientos me declaraba, especialmente uno enamorado, que le traía con un poco de desasosiego. Quería bien a una labradora, vasalla de su padre, y ella los tenía muy ricos. Y era tan hermosa, recatada, discreta y honesta, que nadie que la conocía se determinaba en cuál de estas cosas tuviese más excelencia ni más se aventajase. Estas tan buenas partes de la hermosa labradora redujeron a tal término los deseos de don Fernando, que se determinó para poder alcanzarlo y conquistar la interesa de la labradora. Darle palabra de ser su esposo, porque de otra manera era procurar lo imposible. Yo, obligado de su amistad, con las mejores razones que supe y con los más vivos ejemplos que pude, procuré estorbarle y apartarle de tal propósito. Pero, viendo que no aprovechaba, determiné de decirle el caso al duque Ricardo, su padre. Mas don Fernando, como astuto y discreto, se receló y temió de esto, por parecerle que estaba yo obligado, en ley de buen criado, a no tener encubierta cosa que tan en perjuicio de la honra de mi señor el duque venía. Y así, por divertirme y engañarme, me dijo que no hallaba otro mejor remedio para poder apartar de la memoria la hermosura que tan sujeto le tenía que el ausentarse por algunos meses, y que quería que la ausencia fuese que los dos nos viniésemos a casa de mi padre. Con ocasión, quedarían al duque que venía a ver y a feriar unos muy buenos caballos que en mi ciudad había, que es madre de los mejores del mundo. Apenas le oí yo decir esto, cuando, movido de mi afición, aunque su determinación no fuera tan buena, la aprobara yo por una de las más acertadas que se podían imaginar. Por ver cuán buena ocasión y coyuntura se me ofrecía de volver a ver a mi Lucinda. Con este pensamiento y deseo, aprobé su parecer y esforcé su propósito, diciéndole que lo pusiese por obra con la brevedad posible, porque, en efecto, la ausencia hacía su oficio a pesar de los más firmes pensamientos. Ya cuando él me vino a decir esto, según después se supo, había gozado a la labradora, con título de esposo y esperaba ocasión de descubrirse a su salvo, temeroso de lo que el duque su padre haría cuando supiese su disparate. Sucedió, pues, que como el amor en los mozos por la mayor parte no lo es, sino apetito, el cual, como tiene por último fin el deleite, en llegando a alcanzarle se acaba, y ha de volver atrás aquello que parecía amor, porque no puede pasar adelante del término que le puso naturaleza, el cual término no le puso a lo que es verdadero amor. Quiero decir que así como don Fernando gozó a la labradora, se le aplacaron sus deseos y se resfriaron sus añicos, y si primero fingía quererse ausentar por remediarlos, ahora de veras procuraba irse por no ponerlos en ejecución. Diole el duque licencia y mandóme que le acompañase. Vinimos a mi ciudad. Recibióle mi padre como quien era. Vi yo luego a Lucinda. Tornaron a vivir, aunque no habían estado muertos ni amortiguados, mis deseos, de los cuales di cuenta por mi mal a don Fernando, por parecerme que, en la ley de la mucha amistad que mostraba, no le debía encubrir nada. Alábale la hermosura, don aire y discreción de Lucinda, de tal manera que mis alabanzas movieron en él los deseos de querer ver doncella de tan buenas partes adornada. Cumplíselos yo, por mi corta suerte, enseñándosela una noche, a la luz de una vela, por una ventana por donde los dos solíamos hablarnos. Vio la ensayo, tal que todas las bellezas hasta entonces por él vistas las puso en olvido. Edmudeció, perdió el sentido, quedó absorto y finalmente tan enamorado cual lo veréis en el discurso del cuento de mi desventura. Y para encenderle más el deseo que a mí me celaba y al cielo a solas descubría, quiso la fortuna que hallase un día un billete suyo pidiéndome que la pidiese a su padre por esposa. Tan discreto, tan honesto y tan enamorado que en leyéndola me dijo que en solo Lucinda se encerraba todas las gracias de hermosura y de entendimiento que en las demás mujeres del mundo estaban repartidas. Bien es verdad que quiero confesar ahora que, puesto que yo veía con cuan justas causas don Fernando a Lucinda alababa, me pesaba de oír aquellas alabanzas en su boca y comencé a temer y a recelarme de él, porque no se pasaba momento donde no quisiese que tratásemos de Lucinda. Y él movía la plática, aunque la trujese por los cabellos, cosa que despertaba en mí un no sé qué que de celos, no porque yo temiese revés alguno de la bondad y de la fe de Lucinda, pero con todo eso me hacía temer mi suerte lo mismo que ella me aseguraba. Procuraba siempre don Fernando leer los papeles que yo a Lucinda enviaba y los que ella me respondía, a título que de la discreción de los dos gustaba mucho. Acaeció, pues, que habiéndome pedido Lucinda un libro de caballerías en que leer de quien era ella muy aficionada, que era el de Amadís de Gaula. No hubo bien oído don Quijote nombrar libro de caballerías cuando dijo, con que me dijera vuestra merced al principio de su historia que su merced de la señora Lucinda era aficionada a libros de caballerías, no fuera menester otra exageración para darme a extender la alteza de su entendimiento, porque no le tuviera tan bueno como vos, señor. Le habéis pintado si careciera del gusto de tan sabrosa leyenda. Así que para conmigo no es menester gastar más palabras en declararme su hermosura, valor y entendimiento, que con sólo haber entendido su afición la confirmo por la más hermosa y más discreta mujer del mundo. Y quisiera yo, señor, que vuestra merced le hubiera enviado junto con Amadís de Gaula al bueno de don Rugel de Grecia, que yo sé que gustará la señora Lucinda mucho de Daraida y Garaya, y de las discreciones del pastor Darinel y de aquellos admirables versos de sus bucólicas, cantadas y representadas por él con todo don aire, discreción y desenvoltura. Pero tiempo podrá venir en que se enmiende esa falta, y no durará más en hacerse la enmienda de cuanto quiera vuestra merced ser servido de venirse conmigo a mi aldea, que allí le podré dar más de trescientos libros que son el regalo de mi alma y el entretenimiento de mi vida. Aunque tengo para mí, que ya no tengo ninguno, merced a la malicia de malos y envidiosos encantadores, y perdóneme vuestra merced el haber contravenido a lo que prometimos de no interrumpir su plática, pues, en oyendo cosas de caballerías y de caballeros andantes, así es en mi mano dejar de hablar en ellos como lo es en la de los rayos del sol dejar de calentar, ni humedecer en los de la luna. Así que perdón y proseguir, que es lo que ahora hace más al caso. En tanto que don Quijote estaba diciendo lo que le queda dicho, se le había caído a Cardenio la cabeza sobre el pecho, dando muestras de estar profundamente pensativo, y, puesto que dos veces le dijo don Quijote que prosiguiese su historia, ni alzaba la cabeza ni respondía palabra, pero al cabo de un buen espacio se levantó y dijo, no se me puede quitar del pensamiento, ni habrá quien me lo quite en el mundo, ni quien me dé a entender otra cosa, y sería un majadero el que lo contrario entendiese o creyese, sino que aquel bellaconazo del maestro Elizabeth estaba amancebado con la reina Madásima. Eso no, voto a tal, respondió con mucha cólera don Quijote, y arrójele como tenía de costumbre, y esa es una muy gran malicia o bellaquería, por mejor decir, la reina Madásima fue muy principal, señora, y no se ha de presumir que tan alta princesa se había de amancebar con un Zacapotras, y quien lo contrario entendiere, miente como muy gran bellaco, y yo se lo daré a entender a pie o a caballo, armado o desarmado, de noche o de día, o como más gusto le diere. Estábale mirando Cardenio muy atentamente, al cual ya había venido el accidente de su locura, y no estaba para proseguir su historia, ni tampoco don Quijote se la oyera, según le había disgustado lo que de Madásima le había oído. Extraño caso, que así volvió por ella, como si verdaderamente fuera su verdadera y natural señora. Tal le tenían sus descomulgados libros, digo, pues, que, como ya Cardenio estaba loco, hizo yo tratar de mentís y de bellaco. Con otros de nuestros semejantes, parecióle mal la burla, y alzó un guijarro que allá junto a sí, y dio con él en los pechos tal golpe a don Quijote, que le hizo caer de espaldas. Sancho Panza, que de tal modo vio parar a su señor, arremetió al loco con el puño cerrado, y el roto le recibió de tal suerte, que con una puñada dio con él a sus pies, y luego se subió sobre él, y le brumó las costillas muy a su sabor. El cabrero, que le quiso defender, corrió el mismo peligro, y después que los tuvo a todos rendidos y molidos, los dejó y se fue con gentil sosiego a emboscarse en la montaña. Levantóse Sancho y, con la rabia que tenía de verse aporreado tan sin merecerlo, acudió a tomar la venganza del cabrero, diciéndole que él tenía la culpa de no haberles avisado que aquel hombre le tomaba a tiempos la locura, que si estos supieran hubieran estado sobre aviso para poder guardar. Respondió el cabrero que ya lo había dicho, y que si él no lo había oído, que no era suya la culpa. Replicó Sancho Panza y tornó a replicar el cabrero, y fue el fin de las réplicas asirse de las barbas y darse tales puñadas que si don Quijote no los pusiera en paz, se hicieran pedazos. Decía Sancho, ha sido con el cabrero. —Déjenme vuestra merced, señor caballero de la triste figura, que en este, que es villano como yo y no está armado, caballero, bien puedo a mí salvo satisfacerme del agravio que me ha hecho, peleando con él mano a mano, como hombre honrado. —Así es —dijo don Quijote—, pero yo sé que él no tiene ninguna culpa de lo sucedido. Con esto los apaciguó, y don Quijote volvió a preguntar al cabrero si sería posible hallar a Cardenio, porque quedaba con grandísimo deseo de saber el fin de su historia. Díjole el cabrero lo que primero le había dicho, que era no saber de cierto su manida, pero que si anduviese mucho por aquellos contornos, no dejaría de hallarle, o cuerdo o loco. Fin del capítulo 24 es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite el LibriVox.org. Grabada por Eduardo Islas Pérez, en Cuernavaca, Morelos, México. Noviembre 2006. Primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Por Miguel de Cervantes Saavedra. Capítulo 25. Que trata de las extrañas cosas que en Sierra Morena sucedieron al valiente caballero de la Mancha y de la imitación que hizo a la penitencia de Beltenebros. Despidióse del cabrero Don Quijote y, subiendo otra vez sobre Rocinante, mandó a Sancho que le siguiese, el cual lo hizo, con su jumento, de muy mala gana. Íbanse poco a poco entrando en lo más áspero de la montaña y Sancho iba muerto por razonar con su amo y deseaba que él comenzase la plática por no contravenir a lo que le tenía mandado. Mas no pudiendo sufrir tanto silencio, le dijo. Señor Don Quijote, vuestra merced me eche su bendición y me dé licencia, que desde aquí me quiero volver a mi casa y a mi mujer y a mis hijos, con los cuales por lo menos hablaré y departiré todo lo que quisiere. Porque querer vuestra merced que vaya con él por estas soledades de día y de noche, y que no le hable cuando me dire gusto, es enterrarme en vida. Si ya quisiera la suerte que los animales hablaran, como hablaban en tiempo de guisópete, fuera menos mal, porque departiera yo con mi jumento lo que me viniera en gana y con esto pasara mi mala aventura, que es recia cosa, y que no se puede llevar en paciencia, andar buscando aventuras toda la vida, y no hallar sino coces y manteamientos, ladrillazos y puñadas, y, con todo esto, nos hemos de coser la boca, sin osar decir lo que el hombre tiene en su corazón como si fuera mudo. Ya te entiendo, Sancho, respondió Don Quijote. Tú mueres porque te alcé el entredicho, que te tengo puesto en la lengua, dale por alzado y di lo que quisieres, con condición que no ha de durar este alzamiento más de en cuanto anduviéramos por esas sierras. Sea así, dijo Sancho, hable yo ahora, que después Dios sabe lo que será, y comenzando a gozar de ese salvoconducto, digo que qué le iba a vuestra merced en volver tanto por aquella reina Maguimasa, o como se llama, o qué hacía el caso que aquel abad fuese su amigo o no, que si vuestra merced pasara con ello, pues no era su juez. Bien creo yo que el loco pasara adelante con su historia, y se hubieran ahorrado el golpe del guijarro y las coces, y aún más de seis torniscones. A fe Sancho respondió Don Quijote, que si tú supieras cómo yo lo sé cuán honrada y cuán principal señora era la reina Madacima. Yo sé que dijeras que tuve mucha paciencia, pues no quebré la boca por donde tales blasfemias salieron. Porque es muy gran blasfemia decir ni pensar que una reina esté amancebada con un cirujano. La verdad del cuento es que aquel maestro Elizabeth, que el loco dijo fue un hombre muy prudente y de muy sanos consejos, y sirvió de hallo y de médico a la reina. Pero pensar que ella era su amiga es disparate digno de muy gran castigo. Y porque veas que Cardenio no supo lo que dijo, has de advertir que cuando lo dijo ya estaba sin juicio. Eso digo yo, dijo Sancho, que no había para qué hacer cuenta de las palabras de un loco, porque si la buena suerte no ayudara a vuestra merced y encaminara el guijarro a la cabeza como le encaminó el pecho, buenos quedáramos por haber vuelto por aquella mi señora que Diosco honda. Pues montas que no se librara Cardenio por loco. Contra acuerdos y contra locos está obligado cualquier caballero andante a volver por la honra de las mujeres, cualesquiera que sean, cuanto más por las reinas de tan alta guisa y pro, como fue la reina Madasima, a quien yo tengo particular afición por sus buenas partes, porque fuera de haber sido fermosa, además fue muy prudente y muy sufrida en sus calamidades, que las tuvo muchas, y los consejos y compañía del maestro Elzabat le fue y le fueron de mucho provecho y alivio para poder llevar sus trabajos con prudencia y paciencia. Y de aquí tomó ocasión el vulgo ignorante y malintencionado de decir y pensar que ella era su manceba. Y mienten, digo otra vez, y mentirán otras doscientas todos los que tal pensaren y dijeren. Ni yo lo digo ni lo pienso, respondió Sancho. Allá se lo hallan, con su pan se lo coman. Si fueron amancebados o no, a Dios habrán dado la cuenta. De mis viñas vengo, no sé nada. No soy amigo de saber vidas ajenas, que el que compra y miente, en su bolsa lo siente. Cuanto más, que desnudo nací, desnudo me hallo, ni pierdo ni gano. Más que lo fuesen, ¿qué me va a mí? Y muchos piensan que hay tocinos y no hay estacas. Más, ¿quién puede poner puertas al campo? Cuanto más, que de Dios dijeron. Válame Dios, dijo don Quijote. Y qué de necedades vas, Sancho, ensartado. Que va de lo que tratamos a los refranes que enilas. Por tu vida, Sancho, que calles. Y de aquí adelante, entremétete en espolear a tu asno. Y deja de asello en lo que no te importa. Y entiende con todos tus cinco sentidos que todo cuanto yo he hecho, hago e hiciere, va muy puesto en razón y muy conforme a las reglas de caballería. Que las sé mejor que cuantos caballeros las profesaron en el mundo. Señor, respondió Sancho, y es buena regla de caballería que andemos perdidos por estas montañas, sin senda ni camino, buscando a un loco, el cual después de hallado, quizá le vendrá en voluntad de acabar lo que dejó comenzado, no de su cuento, sino de la cabeza de vuestra merced y de mis costillas, acabándonos las de romper de todo punto. Calla, te digo otra vez, Sancho, dijo don Quijote, porque te hago saber que no sólo me trae por estas partes el deseo de hallar el loco, cuanto el que tengo de hacer en ellas una hazaña con que he de ganar perpetuo nombre y fama en todo lo descubierto de la tierra. Y será tal que he de echar con ella el sello, a todo aquello que pueda ser perfecto y famoso a un andante caballero. —¿Y es de muy gran peligro esa hazaña? —preguntó Sancho Panza. —No —respondió el de la triste figura—, puesto que de tal manera podía correr al dado. Que echásemos azar en lugar de encuentro, pero todo ha de estar en tu diligencia. —¿En mi diligencia? —dijo Sancho. —Sí —dijo don Quijote—, porque si vuelves presto de adonde pienso enviarte, presto se acabará mi pena y presto comenzará mi gloria. ¿Y por qué no es bien que te tenga más suspenso, esperando en lo que han de parar mis razones? Quiero, Sancho, que sepas que el famoso Amadís de Gaula fue uno de los más perfectos caballeros andantes. No he dicho bien fue uno, fue él solo, el primero, el único, el señor de todos cuantos hubo en su tiempo en el mundo. Mal año y mal mes para don Belianís y para todos aquellos que dijeren que se le igualó en algo, porque se engañan. Juro cierto. Digo así mismo que cuando algún pintor quiere salir famoso en su arte, procura imitar los originales de los más únicos pintores que sabe. Y esta misma regla corre por todos los más oficios o ejercicios de cuenta que sirven para adorno de las repúblicas. Y así lo ha de hacer y hace el que quiera alcanzar nombre de prudente y sufrido, imitando a Ulises, en cuya persona y trabajos nos pinta Homero un retrato vivo de prudencia y de sufrimiento, como también nos mostró Virgilio en persona de Neas el valor de un hijo piadoso y la sagacidad de un valiente y entendido capitán, no pintándolo ni descubriéndolo como ellos fueron, sino como habían de ser, para que dar ejemplo a los venideros hombres de sus virtudes. De esta misma suerte, Amadís fue el norte, el lucero, el sol de los valientes y enamorados caballeros, a quien debemos de imitar todos aquellos que debajo de la bandera de amor y de la caballería militamos, siendo, pues, esto así, como lo es, hallo yo, Sancho amigo, que el caballero andante que más le imitare estará más cerca de alcanzar la perfección de la caballería. Y una de las cosas en que más este caballero mostró su prudencia, valor, valentía, sufrimiento, firmeza y amor, fue cuando se retiró, desdeñado de la señora Oriana, a hacer penitencia en la peña pobre, mudado su nombre en el de Beltenebros, nombre por cierto significativo y propio para la vida que él de su voluntad había escogido. Así que me es a mí más fácil limitarle en esto que no enender gigantes, descabezar serpientes, matar endriagos, desbaratar ejércitos, fracasar armadas y deshacer encantamientos. Y pues estos lugares son tan acomodados para semejantes efectos, no hay para qué se deje pasar la ocasión que ahora con tanta comodidad me ofrece sus guedejas. En efecto, dijo Sancho, ¿qué es lo que vuestra merced quiere hacer en este tan remoto lugar? Ya no te he dicho, respondió don Quijote, que quiero imitar a Amadís, haciendo aquí del desesperado, del sandío y del furioso por imitar juntamente al valiente don Roldán, cuando halló en una fuente las señales de que Angélica la Bella había cometido vileza con Medoro, de cuya pesadumbre se volvió loco y arrancó los árboles, enturbió las aguas de las claras fuentes, mató pastores, destruyó ganados, abrazó chozas, derribó casas, arrastró yeguas y hizo otras cien mil insolencias dignas de eterno nombre y escritura. Y, puesto que yo no pienso imitar a Roldán, o Orlando, o Rotolondo, que todos estos tres nombres tenía, parte por parte, en todas las locuras que hizo, dijo y pensó, haré el bosquejo como mejor pudiere en las que me pareciera ser más esenciales. Y podrá ser que viniese a concentrarme con solo la imitación de Amadís, que sin hacer locuras de daño, sino de lloros y sentimientos, alcanzó tanta fama como el que más. —Pareceme a mí, dijo Sancho, que los caballeros que lo tal hicieron fueron provocados y tuvieron causa para hacer esas necedades y penitencias. Pero, vuestra merced, ¿qué causa tiene para volverse loco? ¿Qué dama le ha desdeñado? ¿O qué señales ha hallado que le den a entender que la señora Dulcinea del Toboso ha hecho alguna niñería con Moro o Cristiano? —Ahí está el punto, respondió don Quijote. Y esa es la fineza de mi negocio, que volverse loco un caballero andante con causa, ni grado ni gracias. El toque está en desatinar sin ocasión y dar a entender a mi dama que si en seco hago esto, ¿qué hicieron mojado? Cuanto más que harta ocasión tengo en la larga ausencia que he hecho de la siempre señora mía Dulcinea del Toboso, que, como ya oíste decir aquel pastor de Marras, Ambrosio, quien está ausente todos los males, tiene y teme. Así que, Sancho amigo, no gastes tiempo en aconsejarme que deje tan rara, tan feliz y tan no vista imitación. ¿Loco soy? ¿Loco he de ser hasta tanto que tú vuelvas con la respuesta de una carta que contigo pienso enviar a mi señora Dulcinea? ¿Y si fuere tal cual a mi fe se le debe, acabarse a mi sandez y mi penitencia? ¿Y si fuera el contrario, seré loco de veras y siéndolo no sentiré nada? Así que, de cualquier manera que responda, saldré del conflicto y trabajo en que me dejares, gozando el bien que me trujeres, por cuerdo, o no sintiendo el mal que me aportares, por loco. Pero dime, Sancho, ¿traes bien guardado el yelmo de mambrino, que ya vi que le alzaste del suelo cuando aquel desagradecido le quiso hacer pedazos pero no pudo? ¿Donde se puede echar de ver la fineza de su temple? A lo cual respondió Sancho, vive Dios, señor caballero de la triste figura, que no puedo sufrir ni llevar en paciencia algunas cosas que vuestra merced dice, y que por ellas vengo a imaginar que todo cuanto me dice de caballerías y de alcanzar reinos e imperios, de dar ínsulas y de hacer otras mercedes y grandezas, como es uso de caballeros andantes, que todo debe de ser cosa de viento y mentira, y todo pastraña o patraña, o como lo llamaremos, porque quien oyere decir a vuestra merced que una vacía de barbero es el yelmo de mambrino, y que no salga de este error en más de cuatro días, ¿qué ha de pensar sino que quien tal dice y afirma debe tener güero el juicio? La vacía yo la llevo en el costal, toda bollada, y llévola para aderezarla en mi casa y hacerme la barba en ella, si Dios me diere tanta gracia que algún día me vea con mi mujer y mis hijos. Mira, Sancho, por el mismo que den antes juraste, te juro, dijo don Quijote, que tienes el más corto entendimiento que tiene ni tuvo escudero en el mundo. ¿Qué es posible que en cuanto a que andas conmigo no has echado de ver que todas las cosas de los caballeros andantes parecen quimeras, necedades y desatinos, y que son todas hechas al revés? Y no porque sea ello así, sino porque andan entre nosotros siempre una caterva de encantadores, que todas nuestras cosas mudan y truecan, y las vuelven según su gusto y según tienen la gana de favorecernos o destruirnos. Y así, eso que a ti te parece vacía de barbero me parece a mí el yelmo de mambrino, y a otro le parecerá otra cosa. Y fue rara providencia del sabio que es de mi parte hacer que parezca vacía a todos lo que real y verdaderamente es yelmo de mambrino, a causa que, siendo él de tanta estima, todo el mundo me perseguiría por quitarmele. Pero como ven que no es más de un vacín de barbero, no se curan de procuralle, como se mostró bien en el que quiso rompelle y le dejó en el suelo sin llevarle. Que a fe, que si le conociera, que nunca él le dejara. Guárdale, amigo, que por ahora no le he de menester, que antes me tengo que quitar todas estas armas y quedar desnudo como cuando nací, si es que me da en voluntad de seguir en mi penitencia más a Roldán que a Marís. Llegaron en estas pláticas al pie de una alta montaña, que casi como peñón tajado estaba sola entre otras muchas que le rodeaban. Corría por su falda un manso arroyuelo, y así hace por toda su redondez un prado tan verde y vicioso. Quedaba contento a los ojos que le miraban. Había por allí muchos árboles silvestres y algunas plantas y flores que hacían el lugar apacible. Este sitio escogió el caballero de la triste figura para hacer su penitencia y, así, en viéndole comenzó a decir en voz alta, como si estuviera sin juicio. Este es el lugar. ¡Oh cielos! ¡Qué diputo y escojo por llorar la desventura en que vosotros mismos me habéis puesto! Este es el sitio donde el humor de mis ojos acrecentará las aguas de este pequeño arroyo, y mis continuos y profundos suspiros moverán a la continua las hojas de estos montaraces árboles. En testimonio y señal de la pena que mi ascendereado corazón padece, oh vosotros, quienquiera que seáis, rústicos dioses que en este inhabitable lugar tenéis vuestra morada, oíd las quejas de este desdichado amante, a quien una luenga ausencia y unos imaginados celos han traído a lamentarse entre estas asperezas y a quejarse de la dura condición de aquella ingrata y bella, término y fin de toda humana hermosura. ¡Oh vosotros, napeas y driadas, que tenéis por costumbre de habitar en las espesuras de los montes, así los ligeros y lascivos sátiros, de quien sois aunque en vano amadas, no perturben jamás vuestro dulce sosiego! ¡Que me ayudéis a lamentar mi desventura, o a lo menos no os canséis de oír ya! ¡Oh dulcinea del toboso, día de mi noche, gloria de mi pena, norte de mis caminos, estrella de mi ventura, así el cielo te dé la buena en cuanto acertaras a pedirles que consideres el lugar y el estado a que tu ausencia me ha conducido, y que con buen término correspondas al que a mi fe se le debe! ¡Oh solitarios árboles, que desde hoy en adelante habéis de hacer compañía a mi soledad! ¡Dad indicio con el blando movimiento de vuestras ramas, que no os desagrade mi presencia! ¡Oh tú, escudero mío, agradable compañero de mis prósperos y adversos sucesos! ¡Toma bien en la memoria lo que aquí me verás hacer, para que lo cuentes y recites a la causa total de todo ello! Y diciendo esto, se apeó de Rocinante, y en un momento le quitó el freno y la silla, y dándole una palmada en las ancas, le dijo, ¡Libertad te da el que sin ella queda! ¡Oh caballo tan extremado por tus obras, cuán desdichado por tu suerte! ¡Vete por donde quisieres, que en la frente llevas escrito que no te igualó en ligereza el hipógrifo de Astolfo, ni el nombrado Frontino, que tan caro le costó a Bradamante! Viendo esto Sancho dijo, ¡Bien haya quien nos quitó ahora del trabajo de desenalbardar al rusio, que a fe que no faltarán palmaditas que dalle, ni cosas que desille en su alabanza! ¡Pero si él aquí estuviera, no consintiera yo que nadie le desenalbardara! ¡Pues no había para qué! ¡Que a él no le tocaban las generales de enamorado ni de desesperado, pues no lo estaba su amo, que era yo, cuando Dios quería! ¡Y en verdad, señor caballero de la triste figura, que si es que mi partida y su locura de vuestra merced va de veras, ¿qué será bien tornar a ensillar a Rocinante, para que supla la falta del rusio? ¡Porque será ahorrar tiempo a mi ida y vuelta! ¡Que si la hago a pie, no sé cuándo llegaré, ni cuándo volveré, porque en resolución soy mal caminante! ¡Digo, Sancho, respondió Don Quijote, que sea como tú quisieres, que no me parece mal tu designio, y digo que de aquí a tres días te partirás, porque quiero que en este tiempo veas lo que por ella hago y digo, para que se lo digas! ¡Pues, qué más tengo que ver, dijo Sancho, que lo que he visto! ¡Bien estás en el cuento, respondió Don Quijote! ¡Ahora me falta rasgar las vestiduras, esparcir las armas y darme de calabazadas por estas peñas, con otras cosas de este jaez que te han de admirar! ¡Por amor de Dios, os dijo Sancho, que mire vuestra merced cómo se da esas calabazadas, que a tal peña podrá llegar, y en tal punto, que con la primera se acabase la máquina de esta penitencia! Y sería yo de parecer que, ya que a vuestra merced le parece que son aquí necesarias calabazadas, y que no se puede hacer esta obra sin ellas? ¡Se contentase, pues todo esto es fingido y cosa contrahecha y de burla! ¡Se contentase, digo, con dárseles en el agua o en alguna cosa blanda, como algodón, y déjeme a mí el cargo que yo diré a mi señora que vuestra merced se las daba en una punta de peña, más dura que la de un diamante! ¡Yo agradezco tu buena intención, amigo Sancho! respondió Don Quijote. ¡Mas quiero te hacer sabidor de que todas estas cosas que hago no son de burlas, sino muy de veras, porque de otra manera sería contravenir a las órdenes de caballería, que nos mandan que no digamos mentir alguna, pena de relapsos, y el hacer una cosa por otra lo mismo es que mentir! Así que mis calabazadas han de ser verdaderas, firmes y valederas, sin que lleven nada del sofístico ni del fantástico, y será necesario que me dejes algunas hilas para curarme, pues que la aventura quiso que nos faltase el bálsamo que perdimos. ¡Más fue perder el asno! respondió Sancho, pues se perdieron en él las hilas y todo, y ruegole a vuestra merced que no se acuerde más de aquel maldito brebaje, que en sólo oírle mentar se me revuelve el alma, no que el estómago, y más le ruego que haga cuenta que son ya pasados los tres días que me ha dado de término, para ver las locuras que hace, que ya las doy por vistas y por pasadas en cosa juzgada, y diré maravillas a mi señora, y escriba la carta y despácheme luego, porque tengo gran deseo de volver a sacar a vuestra merced de este purgatorio donde le dejo. ¿Purgatorio le llamas, Sancho? dijo don Quijote. Mejor hicieras de llamarle infierno, y aún peor, si hay otra cosa que lo sea. Quien a infierno, respondió Sancho, nula es retencio, según he oído decir. No entiendo qué quiere decir retencio, dijo don Quijote. Retencio es, respondió Sancho, que quien está en el infierno nunca sale de él, ni puede, lo cual será al revés en vuestra merced, o a mí me andarán mal los pies, si es que llevo espuelas para avivar a Rocinante, y pónganme yo una por una en el toboso, y delante de mi señora Dulcinea, que yo le diré tales cosas de las necedades y locuras, que todo es uno, que vuestra merced ha hecho y queda siendo, que la venga a poner más blanda que un guante, aunque le haya más dura que un alcornoque, con cuya respuesta dulce y melificada, volveré por los aires como brujo, y sacaré a vuestra merced de este purgatorio, que parece infierno y no lo es, pues hay esperanza de salir de él, la cual, como tengo dicho, no la tienen de salir los que están en el infierno, ni creo que vuestra merced dirá otra cosa. Así es la verdad, dijo el de la triste figura, pero, ¿qué haremos para escribir la carta? Y la libranza pollinesca también, añadió Sancho. Todo era incerto, dijo don Quijote, y sería bueno, ya que no hay papel, que la escribiésemos como hacían los antiguos, en hojas de árboles o en unas tablitas de cera. Aunque tan dificultoso será hallarse eso ahora como el papel. Mas ya me ha venido a la memoria dónde será bien, y aún más que bien, escribilla, que es en el librillo de memoria que fue de Cardenio, y tú tendrás cuidado de hacerla trasladar en papel, de buena letra, en el primer lugar que hallares donde haya maestro de escuela de muchachos, o, si no, cualquier sacristán te la trasladará. Y no se la des a trasladar a ningún escribano, que hacen letra procesada, que no la entenderá Satanás. Pues, ¿qué se ha de hacer de la firma? dijo Sancho. Nunca las cartas de Amadís se firman, respondió don Quijote. Está bien, respondió Sancho, pero la libranza forzosamente se ha de firmar, y esa, si se traslada, dirán que la firma es falsa, y quedarme sin pollinos. La libranza irá en el mismo librillo firmada, que enviéndola mi sobrina no pondrá dificultad en cumplilla, y en lo que toca a la carta de amores, pondrás por firma, vuestro hasta la muerte, el caballero de la triste figura, y hará poco al caso que vaya de mano ajena, porque, a lo que yo me sé de acordar, Dulcinea no sabe escribir ni leer, y en toda su vida ha visto letra mía ni carta mía, porque mis amores y los suyos han sido siempre platónicos, sin extenderse a más que a un honesto mirar. Y aún esto tan de cuando en cuando, que os haré jurar con verdad, que en doce años, que ha que la quiero más que a la lumbre de estos ojos que han de comer la tierra. No la he visto cuatro veces, y aún podrá ser que de estas cuatro veces no hubiese ella echado de ver la una que le miraba, tal es el recato y encerramiento con que sus padres, Lorenzo Corchuelo y su madre, Aldonza Nogales, la han criado. ¡Tá, tá! dijo Sancho. ¿Que la hija de Lorenzo Corchuelo es la señora Dulcinea del Toboso, llamada por otro nombre, Aldonza Lorenzo? Esa es, dijo don Quijote, y es la que merece ser señora de todo el universo. Bien la conozco, dijo Sancho, y sé decir que tira también una barra como el más forzudo sagal de todo el pueblo. Vive el dador, que es moza de chapa, hecha y derecha y de pelo en pecho y que puede sacar la barba del lodo a cualquier caballero andante o por andar que la tuviere por señora. Oí de puta qué rejo, qué tiene y qué voz. Sé decir que se puso un día encima del campanario de la aldea a llamar unos sagales suyos que andaban en un barbecho de su padre y, aunque estaban de allí más de media legua, así la oyeron como si estuvieran al pie de la torre. Y lo mejor que tiene es que no es nada melindrosa, porque tiene mucho de cortesana. Con todo se burla y de todo hace mueca y don aire. Ahora digo, señor caballero de la triste figura, que no solamente puede y debe vuestra merced hacer locuras por ella, sino que con justo título puede desesperarse y ahorcarse, que nadie habrá que lo sepa, que no diga que hizo demasiado de bien, puesto que le llevé el diablo y querría ya verme en camino solo por bella, que a muchos días que no la veo y debe de estar ya trocada, porque gasta mucho la faz de las mujeres andar siempre al campo, al sol y al aire. Y confieso a vuestra merced una verdad, señor don Quijote, que hasta aquí he estado en una grande ignorancia, que pensaba bien y fielmente que la señora Dulcinea debía de ser alguna princesa de quien vuestra merced estaba enamorado, o alguna persona tal que mereciese los ricos presentes que vuestra merced le ha enviado. Así el del Vizcaíno, como el de los Galeotes, y otros muchos que deben ser, según deben de ser muchas las victorias que vuestra merced ha ganado y ganó en el tiempo que yo aún no era su escudero. Pero, bien considerado, ¿qué se le ha de dar a la señora Aldonza Lorenzo, digo, a la señora Dulcinea del Toboso, de que se le vayan a hincar de rodillas delante de ella los vencidos que vuestra merced le envía y ha de enviar? Porque podría ser que al tiempo que ellos llegasen estuviese ella rastrillando lino o trillando en las eras, y ellos se corriesen de verla, y ella se riese y enfadarse del presente. Ya te tengo dicho antes de ahora muchas veces, Sancho, dijo don Quijote, que eres muy grande hablador y que, aunque de ingenio voto, muchas veces despuntas de agudo. Mas para que veas cuán necio eres tú y cuán discreto soy yo, quiero que me ellas un breve cuento. Has de saber que una viuda hermosa, moza, libre y rica, y sobre todo desenfadada, se enamoró de un mozo motilón, rollizo y de buen tomo. Alcanzólo a saber su mayor, y un día dijo a la buena viuda, por vía de fraternal reprensión, maravillado estoy, señora, y no sin mucha causa, de que una mujer tan principal, tan hermosa y tan rica como vuestra merced, se haya enamorado de un hombre tan zoés, tan bajo y tan idiota como fulano, habiendo en esta casa tantos maestros, tantos presentados y tantos teólogos, y quien vuestra merced pudiera escoger como entre peras, y decir, este quiero, acueste no quiero, mas ella le respondió con mucho don aire y desenvoltura. Vuestra merced, señor mío, está muy engañado y piensa muy a lo antiguo, si piensa que yo he escogido mal en fulano, por idiota que le parece. Pues para lo que yo le quiero, tanta filosofía sabe, y más que Aristóteles, así que, Sancho, por lo que yo quiero a Dulcinea del Toboso, tanto vale como la más alta princesa de la tierra. Sí, que no todos los poetas calaban damas debajo de un nombre que ellos a su albedrío les ponen, es verdad que las tienen. ¿Piensas tú que las Amarilis, las Filis, las Silvias, las Dianas, las Galateas, las Filidas, y otras tales de que los libros, los romances, las tiendas de los barberos, los teatros de las comedias están llenos, fueron verdaderamente damas de carne y hueso, y de aquellos que las celebran y celebraron? No, por cierto, sino que las más se las fingen por dar sujeto a sus versos, y porque los tengan por enamorados, y por hombres que tienen valor para hacerlo. Y así, bástame a mí pensar y creer que la buena de Aldonza Lorenzo es hermosa y honesta. Y en lo del linaje importa poco, que no han de ir a hacer la información de él para darle algún hábito, y yo me tengo cuenta que es la más alta princesa del mundo, porque has de saber, Sancho, si no lo sabes, que dos cosas solas incitan a amar, más que otras, que son la mucha hermosura y la buena fama, y estas dos cosas se hallan consumadamente en dulcinea, porque en ser hermosa ninguna le iguala, y en la buena fama pocas le llegan. Y para concluir con todo, yo imagino que todo lo que digo es así, sin que sobre ni falte nada, y píntola en mi imaginación como la deseo, así en la belleza como en la principalidad, y ni la llega Helena, ni la alcanza Lucrecia, ni otra alguna de las famosas mujeres de las edades pretéritas, griega, bárbara o latina, y diga cada uno lo que quisiere, que si por esto fuere reprendido de los ignorantes, no seré castigado de los rigurosos. Digo que en todo tiene vuestra merced razón, respondió Sancho, y que yo soy un asno, mas no sé yo para qué nombro asno en mi boca, pues no se ha de mentar la soga en casa del ahorcado, pero venga la carta, y adiós que me mudo. Sacó el libro de memoria Don Quijote, y apartándose a una parte, con mucho sosiego comenzó a escribir la carta, y en acabándola llamó a Sancho y le dijo que se la quería leer porque la tomase de memoria, si acaso se le perdiese por el camino, porque de su desdicha todo se podía temer, a lo cual respondió Sancho, escríbala vuestra merced dos o tres veces ahí en el libro, y démele, que yo le llevaré bien guardado, porque pensar que yo la he de tomar en la memoria es disparate, que le tengo tan mala, que muchas veces se me olvida cómo me llamo, pero, con todo eso, dígame la vuestra merced, que me holgaré mucho de oílla, que debe de ir como de molde, escucha, que así dice, dijo Don Quijote. Carta de Don Quijote a Dulcinea del Toboso Soberana y alta señora, el ferido de punta de ausencia y el llagado de las telas del corazón, dulcísima Dulcinea del Toboso, te envía la salud que él no tiene, si tu fermosura me desprecia, si tu valor no es en mi pro, si tus desdenes son en mi afincamiento, maguer que yo sea sas de sufrido, mal podré sostenerme en esta cuita, que, además de ser fuerte, es muy duradera. Mi buen escudero Sancho te dará entera relación, oh bella ingrata amada enemiga mía, del modo que por tu causa quedo, si gustares de acorrerme, tuyo soy, y si no, haz lo que te viniera en gusto, que con acabar mi vida habré satisfecho a tu crueldad y a mi deseo, tuyo hasta la muerte, el caballero de la triste figura. Por vida de mi padre, dijo Sancho en oyendo la carta, que es la más alta cosa que jamás he oído, pese a mí y como que le dice vuestra merced ahí todo cuanto quiere, y que bien que encaja en la firma el caballero de la triste figura, digo de verdad que es vuestra merced el mismo diablo, y que no hay cosa que no sepa. Todo es menester, respondió don Quijote, para el oficio que trayo. Ea pues, dijo Sancho, ponga vuestra merced en esotra vuelta la cédula de los tres pollinos, y fírmela con mucha claridad, porque la conozcan enviéndola. Que me place, dijo don Quijote, y habiéndola escrito, se la leyó, que decía así. Mandará vuestra merced, por esta primera de pollinos, señora sobrina, dar a Sancho Panza mi escudero, tres de los cinco que dejé en casa, y están a cargo de vuestra merced, los cuales tres tres pollinos se los mando librar y pagar por otros tantos aquí recibidos de contado, que con esta y con su carta de pago serán bien dados. Fecha en las entrañas de Sierra Morena, a 22 de agosto de este presente año. Buena está, dijo Sancho, fírmela vuestra merced. No es menester firmarla, dijo don Quijote, sino solamente poner mi rúbrica, que es lo mismo que firma, y para tres asnos, y aún para trescientos, fuera bastante. Yo me confío de vuestra merced, respondió Sancho. Déjeme, iré a ensillar a Rocinante, y apréjese vuestra merced a echarme su bendición, que luego pienso partirme, sin ver las andeses que vuestra merced ha de hacer, que yo diré que le voy a hacer tantas, que no quiera más. Por lo menos quiero, Sancho, y porque es menester así, quiero, digo, que me veas en cueros, y hacer una o dos docenas de locuras, que las haré en menos de media hora, porque, habiéndolas tú visto por tus ojos, puedas jurar a tu salvo en las demás que quisieras añadir, y asegúrate que no dirás tú tantas cuantas yo pienso hacer. Por amor de Dios, Señor mío, que no vea yo en cueros a vuestra merced, que me dará mucha lástima y no podré dejar de llorar, y tengo tal la cabeza del llanto que anoche hice por el rucio, que no estoy para meterme en nuevos lloros, y si es que vuestra merced gusta de que yo vea algunas locuras, hágalas vestido, breves y las que le vinieran más a cuento, cuanto más que para mí no era menester nada de esto, y como yo ya tengo dicho, fuera a ahorrar el camino de mi vuelta, que ha de ser con las nuevas que vuestra merced desea y merece, y si no, aparejese la señora Dulcinea, que si no responde como es razón, voto hago solemne a quien puedo, que le tengo de sacar la buena respuesta del estómago a coces y a bofetones. ¿Por qué? ¿Dónde se ha de sufrir que un caballero andante tan famoso como vuestra merced se vuelva loco? Sin qué ni para qué, por una... No me lo haga decir la señora, porque por Dios que despotrique y lo eche todo a doce, aunque nunca se venda. Bonico soy yo para eso, mal me conoce, pues a fe que si me conociese, que me ayunase. A fe Sancho, dijo don Quijote, que a lo que parece que no estás tú más cuerdo que yo. No estoy tan loco, respondió Sancho, mas estoy más colérico, pero dejando esto aparte, ¿qué es lo que ha de comer vuestra merced en tanto que yo vuelvo? ¿Ha de salir al camino como cardenio a quitárselo a los pastores? No te dé pena ese cuidado, respondió don Quijote, porque aunque tuviera, no me comería otra cosa que las hierbas y frutos que este prado y estos árboles me dieren, que la fineza de mi negocio está en no comer y en hacer otras asperezas equivalentes. Adiós pues, pero ¿sabe vuestra merced qué temo? Que no tengo que acertar a volver a este lugar donde ahora le dejo, según está de escondido. Toma bien las señas, que yo procuraré no apartarme de estos contornos, dijo don Quijote, y aún tendré cuidado de subirme por estos más altos riscos, por ver si te descubro cuando vuelvas. Cuánto más que lo más acertado será, para que no me hierres y te pierdas, que cortes algunas retamas de las muchas que por aquí hay y las vayas poniendo de trecho en trecho, hasta salir a lo raso, las cuales te servirán de mojones y señales para que me halles cuando vuelvas, a imitación del hilo del laberinto de Perseo. Así lo haré, respondió Sancho Panza, y cortando algunos, pidió la bendición a su señor, y no sin muchas lágrimas de entre ambos, se despidió de él. Y subiendo sobre Rocinante, a quien don Quijote encomendó mucho, y que mirase por él como por su propia persona, se puso en camino del llano, esparciendo de trecho en trecho los ramos de la retama, como su amo se lo había aconsejado. Y así fue, aunque todavía le importunaba a don Quijote que le viese siquiera hacer dos locuras, mas no hubo andado cien pasos cuando volvió y dijo, digo señor, que vuestra merced ha dicho muy bien, que para que pueda jurar sin cargo de conciencia que le he visto hacer locuras, será bien que vea siquiera una, aunque bien grande la he visto en la quedada de vuestra merced. ¿No te lo decía yo? dijo don Quijote, espérate Sancho, que en un credo las haré. Y desnudándose con toda prisa los calzones, quedó en carnes y en pañales. Y luego sin más ni más, dio dos zapatetas en el aire y dos tumbas la cabeza abajo y los pies en alto, descubriendo cosas que, por no verlas otra vez, volvió Sancho la rienda Rocinante y se dio por contento y satisfecho de que podía jurar que su amo quedaba loco. Y así le dejaremos ir su camino. Hasta la vuelta, que fue breve. Fin del capítulo 25 Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite ellibrivox.org. Grabada por Eduardo Islas Pérez en Cuernavaca, Morelos, México. Enero 2007. Primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha por Miguel de Cervantes Saavedra. Capítulo 26. Donde se prosiguen las finezas que de enamorado hizo Don Quijote en Sierra Morena. Y volviéndose a contar lo que hizo el de la triste figura después que se vio solo. Dice la historia que así como Don Quijote acabó de dar las tumbas o vueltas de medio abajo desnudo y de medio arriba vestido, y que vio que Sancho se había ido sin querer a guardar, a ver más andeses, se subió sobre una punta de una alta peña. Y allí tornó a pensar lo que otras muchas veces había pensado sin haberse jamás resuelto en ello. Y era que cuál sería mejor, y le estaría más a cuento, imitar a Roldán en las locuras desaforadas que hizo, o a Madiz en las melancólicas. Y hablando entre sí mismo, decía. Si Roldán fue tan buen caballero y tan valiente como todos dicen, ¿qué maravilla? Pues al fin era encantado, y no le podía matar nadie si no era metiéndole un alfiler de ablanca por la planta del pie. Y él traía siempre los zapatos con siete suelas de hierro. Aunque no le valieron tretas contra Bernardo del Carpio, que se las entendió y le ahogó entre los brazos en Roses Valles. Pero dejando en él lo de la valentía a una parte, vengamos a lo de perder el juicio. ¿Qué es cierto que le perdió? Por las señales que halló en la fontana y por las nuevas que le dio el pastor de que Angélica había dormido más de dos siestas con Medoro, un morillo de cabellos enrizados y paje de agramante. Y si él entendió que esto era verdad y que su dama le había cometido desaguisado, no hizo mucho en volverse loco. Pero yo, ¿cómo puedo imitalle en las locuras si no le imito en la ocasión de ellas? Porque mi dulcinea del toboso os haré yo jurar que no ha visto en todos los días de su vida moro alguno, así como él es, en su mismo traje, y que se está hoy como la madre que la parió. Y haría el agravio manifiesto si imaginando otra cosa de ella me volviese loco de aquel género de locura de Roldán el Furioso. Por otra parte, veo que Amadís de Gaula, sin perder el juicio y sin hacer locuras, alcanzó tanta fama de enamorado como el que más. Porque lo que hizo, según su historia, no fue más de que por verse desdeñado de su señora Oriana, que le había mandado que no pareciese ante su presencia hasta que fuese su voluntad. De que se retiró a la peña pobre en compañía de un ermitaño, y allí se hartó de llorar y de encomendarse a Dios, hasta que el cielo le acorrió en medio de su mayor cuita y necesidad. Y si esto es verdad como lo es, ¿para qué quiero yo tomar trabajo ahora de desnudarme del todo, ni dar pesadumbre a estos árboles que no me han hecho mal alguno? Ni tengo para qué enturbiar el agua clara de estos arroyos, los cuales me han de dar de beber cuando tenga gana. Viva la memoria de Amadís, y sea imitado de Don Quijote de la Mancha en todo lo que pudiere, del cual se dirá lo que del otro se dijo, que si no acabó grandes cosas, murió por acometellas. Y si yo no soy desechado ni desdeñado de Dulcinea del Toboso, bástame, como ya he dicho, estar ausente de ella. Ea, pues, manos a la obra, venid a mi memoria, cosas de Amadís, y enseñadme por dónde tengo de comenzar a imitaros. Mas ya sé que lo más que él hizo fue rezar y encomendarse a Dios. Pero, ¿qué haré de Rosario que no le tengo? En esto le vino al pensamiento cómo le haría, y fue que rasgó una gran tira de las faldas de la camisa que andaban colgando, y diole once ñudos, el uno más gordo que los demás. Y esto le sirvió de Rosario el tiempo que allí estuvo, donde rezó un millón de Ave Marías. Y lo que le fatigaba mucho era no hallar por allí otro ermitaño que le confesase y con quién consolarse. Y así, se entretenía paseándose por el pradecillo, escribiendo y grabando por las cortezas de los árboles y por la menuda arena muchos versos, todos acomodados a su tristeza, y algunos en alabanza de Dulcinea. Mas los que se pudieron hallar enteros, y que se pudiesen leer después que a él allí le hallaron, no fueron más que estos que aquí se siguen. Árboles, hierbas y plantas que en aqueste sitio estáis, tan altos, verdes y tantas, si de mi mal no os holgáis, escuchad mis quejas santas. Mi dolor no os alborote, aunque más terrible sea, pues por pagaros escote, aquí lloró Don Quijote, ausencias de Dulcinea del Toboso. Es aquí el lugar a donde el amador más leal de su señora se esconde, y ha venido a tanto mal, sin saber cómo o por dónde. Tráele amor al estricote, que es de muy mala ralea, y así hasta henchir un pipote, aquí Jordón Quijote, ausencias de Dulcinea del Toboso. Buscando las aventuras por entre las duras peñas, maldiciendo entrañas duras, que entre riscos y entre breñas haya el triste desventuras. Y diole amor con su azote, no con su blanda correa. Y en tocándole el cogote, aquí lloró Don Quijote, ausencias de Dulcinea del Toboso. No causó poca risa en los que hallaron los versos referidos, en la añadidura del Toboso, al nombre de Dulcinea, porque imaginaron que debió de imaginar Don Quijote, que si en nombrando a Dulcinea, no decía también del Toboso, no se podría entender la copla. Y así fue la verdad, como él después confesó. Otros muchos escribió, pero, como se ha dicho, no se pudieron sacar en limpio, ni enteros más de estas tres coplas. En esto, y en suspirar y en llamar a los faunos y silvanos de aquellos bosques, a las ninfas de los ríos, a la dolorosa y húmeda eco, que le respondiese, consolasen y escuchasen. Se entretenía, y en buscar algunas hierbas con que sustentarse en tanto que Sancho volvía. Que si como tardó tres días, tardara tres semanas, el caballero de la triste figura, quedara tan desfigurado, que no lo conociera la madre que lo parió. Y será bien de jalle envuelto entre sus suspiros y versos, por contar lo que le vino a Sancho Panza en su mandadería. Y fue que en saliendo al camino real, se puso en busca del del Toboso. Y otro día, llegó a la venta donde le había sucedido la desgracia de la manta. Y no la hubo bien visto, cuando le pareció que otra vez andaba en los aires, y no quiso entrar dentro, aunque llegó a la hora que lo pudiera y debería hacer, por ser la del comer y llevar en deseo de gustar algo caliente. Que había grandes días que todo era fiambre. Esta necesidad le forzó a que llegase junto a la venta, todavía dudoso si entraría o no. Y estando en esto, salieron de la venta dos personas que luego le conocieron. Y dijo el uno al otro. Dígame, señor licenciado, ¿aquel del caballo no es Sancho Panza el que dijo el ama de nuestro aventurero que había salido con su señor por escudero? Sí es, dijo el licenciado, y aquel es el caballo de nuestro don Quijote. Y conocieronle también como aquellos que eran el cura y el barbero de su mismo lugar, y los que hicieron el escrutinio y acto general de los libros, los cuales, así como acabaron de conocer a Sancho Panza y a Rocinante, deseosos de saber de don Quijote, se fueron a él, y el cura le llamó por su nombre, diciéndole, amigo Sancho Panza, ¿a dónde queda vuestro amo? Conociólos luego Sancho Panza y determinó de encubrir el lugar y la suerte donde y cómo su amo quedaba, y así le respondió que su amo quedaba ocupado en cierta parte y en cierta cosa que le era de mucha importancia, la cual él no podía descubrir, por los ojos que en la cara tenía. No, no, dijo el barbero. Sancho Panza, si vos no nos decís dónde queda, imaginaremos como ya imaginamos que vos le habéis muerto y robado, pues venís encima de su caballo, en verdad que nos habéis de dar el dueño del rocín, o sobre eso, morena. No hay para qué conmigo amenazas, que yo no soy hombre que robo ni mato a nadie. A cada uno mate su ventura, o Dios que le hizo. Mi amo queda haciendo penitencia en la mitad de esta montaña, muy a su sabor. Y luego de corrida y sin parar, les contó de la suerte que quedaba, las aventuras que le habían sucedido y cómo llevaba la carta a la señora Dulcinea del Toboso, que era la hija de Lorenzo Corchuelo, de quien estaba enamorado hasta los hígados. Quedaron admirados los dos de lo que Sancho Panza les contaba, y aunque ya sabían la locura de Don Quijote y el género de ella, siempre que la oían se admiraban de nuevo. Pidieronle a Sancho Panza que les enseñase la carta que llevaba a la señora Dulcinea del Toboso. Él dijo que iba escrita en un libro de memoria y que era orden de su señor que la hiciese trasladar en papel en el primer lugar que llegase, a lo cual dijo el cura que se la mostrase, que él la trasladaría de muy buena letra. Metió la mano en el seno Sancho Panza, buscando el librillo, pero no le halló, ni le podía hallar si le buscara hasta ahora, porque se había quedado Don Quijote con él y no se le había dado, ni a él se le acordó de pedírsele. Cuando Sancho vio que no hallaba el libro, fuésele parando mortal el rostro, y tornándose a tentar todo el cuerpo muy apriesa, tornó a echar de ver que no le hallaba, y sin más ni más se echó entre ambos puños a las barbas y se arrancó la mitad de ellas, y luego, apriesa y sin cesar se dio media docena de puñadas en el rostro y en las narices, que se las bañó todas en sangre, visto lo cual por el cura y el barbero, le dijeron que qué le había sucedido, que tan mal se paraba. ¿Qué me ha de suceder? respondió Sancho, sino el haber perdido de una mano a otra en un estante tres pollinos, que cada uno era como un castillo. ¿Cómo es eso? replicó el barbero. He perdido el libro de memoria, respondió Sancho, donde venía carta para Dulcinea y una cédula firmada de su señor, por la cual mandaba que su sobrina me diese tres pollinos de cuatro o cinco que estaban en casa, y con esto les contó la pérdida del rucio. Consolóle el cura y díjole que en hallando a su señor, él le haría revalidar la manda y que tornase a hacer la libranza en papel, como era uso y costumbre, porque las que se hacían en libros de memoria jamás se aceptaban ni cumplían. Con esto se consoló Sancho, y dijo que como aquello fuese así, que no le daba mucha pena la pérdida de la carta de Dulcinea, porque él la sabía casi de memoria, de la cual se podría trasladar donde y cuando quisiesen. —¡De Cildo! —Sancho, pues —dijo el barbero—, que después la trasladaremos. Paróse Sancho Panza a rascar la cabeza para traer a la memoria la carta, y ya se ponía sobre un pie y ya sobre otro. Unas veces miraba al suelo, otras al cielo, y al cabo de haberse roído la mitad de la yema de un dedo, teniendo suspensos a los que esperaban que ya la dijese, dijo al cabo de grandísimo rato. —Por Dios, señor licenciado, que los diablos lleven la cosa que de la carta se me acuerda, aunque en el principio decía, alta y sobajada señora. —No diría —dijo el barbero—, sobajada, sino sobrehumana o soberana señora. —Así es, dijo Sancho. Luego, si mal no me acuerdo, proseguía, si mal no me acuerdo, él llegó y falto de sueño, y el ferido besa a vuestra merced las manos, ingrata y muy desconocida hermosa, y no sé qué decía de salud y de enfermedad que le enviaba, y por aquí iba escurriendo hasta que acababa en vuestro hasta la muerte el caballero de la triste figura. —No poco gustaron los dos de ver la buena memoria de Sancho Panza, y alabarónsela mucho y le pidieron que dijese la carta otras dos veces, para que ellos asimismo la tomasen de memoria para trasladarla a su tiempo. Tornola a decir Sancho otras tres veces y otras tantas volvió a decir otros tres mil disparates. Tras esto, contó a sí mismo las cosas de su amo, pero no habló palabra acerca del mantenimiento que le había sucedido en aquella venta en la cual rehusaba entrar. Dijo también como su señor, entrayendo que le trujese buen despacho de la señora Dulcinea del Toboso, se había de poner en camino a procurar cómo ser emperador o por lo menos monarca, que así lo tenían concertado entre los dos. Y era cosa muy fácil venir a hacerlo, según era el valor de su persona y la fuerza de su brazo, y que enciéndolo le había de casar a él, porque ya sería viudo que no podía ser menos, y le había de dar por mujer a una doncella de la emperatriz, heredera de un rico y grande estado de tierra firme, sin ínsulos ni ínsulas, que ya no las quería. Decía esto Sancho con tanto reposo, limpiándose de cuando en cuando las narices, y con tan poco juicio que los dos se admiraron de nuevo, considerando cuán vehemente había sido la locura de don Quijote, pues había llevado tras sí el juicio de aquel pobre hombre. No quisieron cansarse en sacarle del error en que estaba, pareciéndoles que, pues no le dañaba nada la conciencia, mejor era dejarle en él, y a ellos les sería de más gusto oír sus necedades, y así le dijeron que rogase a Dios por la salud de su señor. Qué cosa contingente y muy agible era venir con el discurso del tiempo a ser emperador, como él decía, o por lo menos arzobispo, o otra dignidad equivalente, a lo cual respondió Sancho. Señores, si la fortuna rodease las cosas de manera que a mi amo le viniese en voluntad de no ser emperador, sino de ser arzobispo, querría yo saber ahora que suelen dar los arzobispos andantes a sus escuderos. Suelen les dar, respondió el cura, algún beneficio simple o curado, o alguna sacristanía, que les vale mucho de renta rentada, amén del pie de altar, que se suelen estimar en otro tanto. Para esto será menester, replicó Sancho, que el escudero no sea casado y que sepa ayudar a misa por lo menos, y si esto es así, desdichado de yo, que soy casado y no sé la primera letra del ABC. ¿Qué será de mí si a mi amo le da antojo de ser arzobispo y no emperador, como es uso y costumbre de los caballeros andantes? No tengáis pena, Sancho amigo, dijo el arbero, que aquí rogaremos a vuestro amo y se lo aconsejaremos y aún se lo pondremos en caso de conciencia, que sea emperador y no arzobispo, porque le será más fácil, a causa de que él es más valiente que estudiante. Así me ha parecido a mí, respondió Sancho, aunque sé decir que para todo tiene habilidad. Lo que yo pienso hacer de mi parte es rogarle a nuestro señor que le eche a aquellas partes donde él más se sirva y a donde a mí más mercedes me haga. Vos lo decís como discreto, dijo el cura, y lo haréis como buen cristiano, mas lo que ahora se ha de hacer es dar orden cómo sacar a vuestro amo de aquella inútil penitencia que decís que queda haciendo, y para pensar el modo que hemos de tener y para comer, que ya es hora, será bien nos entremos en esta venta. Sancho dijo que entras en ello, que él esperaría allí fuera, y que después les diría la causa por qué no entraba ni le convenía entrar en ella, mas que les rogaba que le sacasen allí algo de comer que fuese cosa caliente, y así mismo cebada para Rocinante. Ellos se entraron y le dejaron, y de allí a poco el barbero le sacó de comer. Después, habiendo bien pensado entre los dos el modo que tendrían para conseguir lo que deseaban, vino el cura en un pensamiento muy acomodado al gusto de don Quijote y para lo que ellos querían, y fue que dijo al barbero que lo que había pensado era que él se vistiese en hábito de doncella andante, y que él procurase ponerse lo mejor que pudiese como escudero, y que así irían a donde don Quijote estaba, fingiendo ser ella una doncella afligida y menesterosa, y le pediría un don, el cual él no podría dejársele de otorgar como valeroso caballero andante, y que el don que le pensaba pedir era que se viniese con ella donde ella le llevase. A desfallece un acrabio que un mal caballero le tenía fecho, y que le suplicaba a sí mismo que no la mandase quitar su antifaz, ni la demandase cosa de su facienda, hasta que la hubiese fecho derecho de aquel mal caballero, y que creyese sin duda que don Quijote vendría en todo cuanto le pidiese por este término, y que de esta manera le sacarían de allí, y le llevarían a su lugar, donde procurarían ver si tenía algún remedio su extraña locura. Fin del capítulo 26 Esta es una grabación de LibriVox Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público Para más información, o para ser voluntario, por favor visite el LibriVox.org Grabada por Eduardo Islas Pérez, en Cuernavaca, Morelos, México Febrero 2007 Primera parte del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha Por Miguel de Cervantes Saavedra Capítulo 27 De cómo salieron con su intención el cura y el barbero, con otras cosas dignas de que se cuenten en esta grande historia. No le pareció mal al barbero la invención del cura, sino también que luego la pusieron por obra Pidieronle a la ventera una salla y unas tocas, dejándole en prendas una sotana nueva del cura El barbero hizo una gran barba de una cola rusia o roja de buey donde el ventero tenía colgado el peine Preguntóles la ventera para qué le pedían aquellas cosas El cura le contó en breves razones la locura de Don Quijote Y cómo convenía aquel disfraz para sacarle de la montaña donde a la sazón estaba Cayeron luego el ventero y la ventera en que el loco era su huésped, el del bálsamo y el amo del manteado escudero Y contaron al cura todo lo que con él les había pasado, sin callar lo que tanto callaba Sancho En resolución, la ventera vistió al cura de modo que no había más que ver Pusole una salla de paño llena de fajas de terciopelo negro de un palmo en ancho Todas acuchilladas y unos corpiños de terciopelo verde guarnecidos con unos ribetes de raso blanco Que se debieron de hacer, ellos y la salla En tiempo del rey Bamba, no consintió el cura que le tocasen Sino púsose en la cabeza un birretillo de lienzo colchado que llevaba para dormir de noche Y ciñose por la frente una liga de tafetán negro Y con otra liga hizo un antifaz con que se cubrió muy bien las barbas y el rostro Encasquetose su sombrero, que era tan grande que le podía servir de quitasol Y cubriéndose su herreruelo, subió en su mula a mujeriegas Y el barbero en la suya, con su barba que le llegaba a la cintura Entre roja y blanca, como aquella que, como se ha dicho, era hecha de la cola de un buey barroso Despidieronse de todos y de la buena de Maritornes Que prometió de rezar un rosario Aunque pecadora, porque Dios les di ese buen suceso En tan arduo y tan cristiano negocio como era el que habían emprendido Más apenas hubo salido de la venta cuando le vino al cura un pensamiento Que hacía mal en haberse puesto de aquella manera Por ser cosa indecente que un sacerdote se pusiese así Aunque le fuese mucho en ello Y diciéndoselo al barbero, le rogó que trocasen trajes Pues era más justo que él fuese la doncella menesterosa Y que él haría el escudero Y que así se profanaba menos su dignidad Y que si no lo quería hacer, determinaba de no pasar adelante Aunque a don Quijote se le llevase el diablo En esto llegó Sancho Y de ver a los dos en aquel traje no pudo tener la risa En efecto, el barbero vino en todo aquello que el cura quiso Y trocando la invención El cura le fue informando el modo que había de tener Y las palabras que había de decir a don Quijote para moverle Y forzarle a que con él se viniese Y dejase la querencia del lugar que había escogido para su vana penitencia El barbero respondió que sin que se le diese lección Él lo pondría bien en su punto No quiso vestirse por entonces Hasta que estuviesen junto de donde don Quijote estaba Y así dobló sus vestidos Y el cura acomodó su barba Y siguieron su camino Guiándoles Sancho Panza El cual les fue contando lo que les aconteció Con el loco que hallaron en la sierra Encubriendo en pero el hallazgo de la maleta Y de cuánto en ella venía Que maguer que tonto Era un poco codicioso el mancebo Otro día llegaron al lugar donde Sancho había dejado puestas las señales de las ramas Para acertar el lugar donde había dejado a su señor Y en reconociéndole les dijo cómo aquella era la entrada Y que bien se podían vestir Si era que aquello hacía el caso para la libertad de su señor Porque ellos le habían dicho antes Que el ir de aquella suerte y vestirse de aquel modo Era toda la importancia para sacar a su amo De aquella mala vida que había escogido Y que le encargaban mucho Que no dijese a su amo Quien ellos eran Ni que los conocía Y que si le preguntase Como se lo había de preguntar Si dio la carta a Dulcinea Dijese que sí Y que por no saber leer Le había respondido de palabra Diciéndole que le mandaba So pena de la Su desgracia Que luego al momento se viniese a ver con ella Que era cosa que le importaba mucho Porque con esto Y con lo que ellos pensaban decirle Tenían por cosa cierta Reducirle a mejor vida Y hacer con él Que luego se pusiese en camino Para ir a ser emperador o monarca Que en lo de ser arzobispo No había de qué temer Todo lo escuchó Sancho Y lo tomó muy bien en la memoria Y les agradeció mucho La intención que tenían De aconsejar a su señor Fuese emperador Y no arzobispo Porque él tenía para sí Que para hacer mercedes A sus escuderos Más podían los emperadores Que los arzobispos andantes También les dijo Que sería bien Que él fuese delante A buscarle Y darle la respuesta De su señora Quizás sería Ella bastante A sacarle de aquel lugar Sin que ellos Se pusiesen En tanto trabajo Parecióles bien Lo que Sancho Panza decía Y así Determinaron de aguardarle Hasta que volviese Con las nuevas Del hallazgo De su amo Entróse Sancho Por aquellas quebradas De la sierra Dejando a los dos En una por donde Corría un pequeño Y manso arroyo A quien hacían sombra Agradable y fresca Otras peñas Y algunos árboles Que por allí estaban El calor Y el día Que allí llegaron Era de los Del mes de agosto Que por aquellas partes Suele ser El ardor Muy grande La hora Las tres de la tarde Todo lo cual Hacía al sitio Más agradable Y que convidase A que en él Esperasen La vuelta de Sancho Como lo hicieron Estando pues Los dos allí Sosegados Y a la sombra Llegó a sus oídos Una voz Que sin acompañarla Son de algún Otro instrumento Dulce Y regaladamente Sonaba De que no pocos Se admiraron Por parecerles Que aquel No era lugar Donde pudiese haber Quien también cantase Porque aunque Suele decirse Que por las selvas Y campos Se hayan pastores De voces extremadas Más son Encarecimientos De poetas Que verdades Y más Cuando advirtieron Que lo que oían cantar Eran versos No de rústicos ganaderos Sino de discretos Cortesanos Y confirmó Esta verdad Haber sido Los versos Que oyeron Estos Quien Menoscaba Mis bienes Desdenes Y quien Aumenta Mis duelos Los celos Y quien Prueba Mi paciencia Ausencia De ese modo En mi dolencia Ningún remedio Se alcanza Pues me matan La esperanza Desdenes Celos Y ausencia Quien me causa Este dolor Amor Y quien Mi gloria Repugna Fortuna Y quien Consiente En mi duelo El cielo De ese modo Yo recelo Morir De este mal Extraño Pues se aumentan En mi daño Amor Fortuna Y el cielo Quien Mejorará Mi suerte La muerte Y el bien De amor Quien le alcanza Mudanza Y sus males Quien los cura Locura De ese modo No es cordura No es cordura Querer curar La pasión Cuando los remedios Son muerte Mudanza Y locura La hora El tiempo La soledad La voz Y la destreza Del que cantaba Causó admiración Y contento En los dos oyentes Los cuales Se estuvieron quedos Esperando Si otra Alguna cosa Oían Pero viendo Que duraba Algún tanto El silencio Determinaron De salir A buscar El músico Que con tan buena Voz cantaba Y queriéndolo Poner en efecto Hizo la misma voz Que no se moviesen La cual llegó De nuevo a sus oídos Cantando Este soneto Santa amistad Que con ligeras alas Tu apariencia Quedándose en el suelo Entre benditas almas En el cielo Subiste alegre A las empíreas salas Desde allá Cuando quieres Nos señalas La justa paz Cubierta con un velo Por quien a veces Se trasluce el celo De buenas obras Que a la fin Son malas Deja el cielo O amistad O no permitas Que el engaño Se vista a tu librea Con que destruya La intención sincera Que si tu apariencia No le quitas Presto a deberse El mundo En la pelea De la discorde Confusión primera El canto Se acabó Con un profundo Suspiro Y los dos Con atención Volvieron a Esperar Si más Se cantaba Pero viendo Que la música Se había vuelto En sollozos Y en lastimeros Halles Acordaron de saber Quién era el triste Tan extremado En la voz Como doloroso En los gemidos Y no anduvieron mucho Cuando al volver De una punta De una peña Vieron a un hombre Del mismo talle Y figura Que Sancho Panza Les había pintado Cuando les contó El cuento de Cardenio El cual El cual hombre Cuando los vio Sin sobresaltarse Estuvo quedo Con la cabeza Inclinada Sobre el pecho A guisa De hombre Pensativo Sin alzar Los ojos A mirarlos Más de la vez Primera Cuando de improviso Llegaron El cura Que era hombre Bien hablado Como el que ya Tenía noticia De su desgracia Pues por las señas Le había conocido Se llegó a él Y con breves Aunque muy discretas Razones Le rogó Y persuadió Que aquella tan miserable Vida dejase Porque allí No le perdiese Que era la desticha Mayor De las desdichas Estaba Cardenio Entonces En su entero juicio Libre de la muerte De aquel furioso accidente Que tan a menudo Le sacaba de sí mismo Y así Viendo a los dos En traje tan no usado De los que por aquellas Soledades andaban No dejó de admirarse Algún tanto Y más cuando yo Que le habían hablado En su negocio Como en cosa sabida Porque la razón Es que el cura Le dijo Así lo dieron a entender Y así Respondió De esta manera Bien veo yo Señores Quienquiera que seáis Que el cielo Que tiene cuidado De socorrer a los buenos Y aún a los malos Muchas veces Sin yo merecerlo Me envía En estos tan remotos Y apartados lugares Del trato común De las gentes Algunas personas Que poniéndome Delante de los ojos Con vivas Y varias razones Cuando sin ella Ando en hacer La vida que hago Han procurado Sacarme de esta A mejor parte Pero Como no saben Que sé yo Que en saliendo De este daño He de caer En otro mayor Quizá me deben Detener por hombre De flacos discursos Y aún Lo que peor sería Por de ningún juicio Y no sería maravilla Que así fuese Porque a mí Se me trasluce Que la fuerza De la imaginación De mis desgracias Es tan intensa Y puede tanto En mi perdición Que Sin que yo pueda Ser parte A estorbarlo Vengo a quedar Como piedra Falto de todo Buen sentido Y conocimiento Y vengo a caer En la cuenta De esta verdad Cuando algunos Me dicen Y muestran señales De las cosas Que he hecho En tanto Que aquel terrible Accidente Me señorea Y no sé más Que dolerme En vano Y maldecir Sin provecho Mi ventura Y dar por disculpa De mis locuras El decir la causa De ellas A cuantos Oírla quieren Porque viendo Los cuerdos Cuál es la causa No se maravillarán De los efectos Y si no me dieren Remedio A lo menos No me darán culpa Convirtiéndoseles El enojo De mi desenvoltura En lástima De mis desgracias Y si es que Vosotros Señores Venís con la misma Intención Que otros Han venido Antes que paséis Adelante En vuestras Discretas Persuasiones Os ruego Que escuchéis El cuento Que no le tiene De mis desventuras Porque quizás Porque quizás Después de entendido Ahorraréis Del trabajo Que tomaréis En consolar Un mal Que de todo Consuelo Es incapaz Los dos Que no deseaban Otra cosa Que saber De su misma boca La causa De su daño Le rogaron Se la contase Ofreciéndole De no hacer Otra cosa De la que Él quisiese En su remedio O consuelo Y con esto El triste caballero Comenzó Su lastimera Historia Casi por las mismas Palabras y pasos Que le había contado A Don Quijote Y al cabrero Pocos días atrás Cuando por ocasión Del maestro Elisabat Y puntualidad De Don Quijote En guardar El decoro A la caballería Se quedó El cuento Imperfecto Como la historia Lo deja contado Pero ahora Quiso la buena suerte Que se detuvo El accidente De la locura Y le dio lugar De contarlo Hasta el fin Y así Llegando Al paso Del billete Que había hallado Don Fernando Entre el libro De Amadís De Gaula Dijo Cardenio Que le tenía Bien en la memoria Y que decía De esta manera Lucinda A Cardenio Cada día Descubro en vos Valores que me Obligan Y fuerzan A que en más Os estime Y así Si quisieres Sacarme De esta deuda Sin ejecutarme En la honra Lo podréis Muy bien hacer Padre tengo Que os conoce Y que me quiere bien El cual Sin forzar Mi voluntad Cumplirá La que será Justo Que vos Tengáis Si es que me Estimáis Como decís Y como yo Creo Por este billete Me moví a pedir A Lucinda Por esposa Como ya Os he contado Y este fue Por quien quedó Lucinda En la opinión De Don Fernando Por una de las más Discretas Y avisadas Mujeres De su tiempo Y este billete Fue el que le puso En deseo De destruirme Antes que el mío Se efectuase Díjele yo A Don Fernando En lo que reparaba El padre de Lucinda Que era En que mi padre Se la pidiese Lo cual Yo no le osaba decir Temeroso Que no vendría En ello No porque no tuviese Bien conocida La calidad Bondad Virtud Y hermosura De Lucinda Y que tenía Partes bastantes Para ennoblecer Cualquier otro Linaje de España Sino porque Yo entendía De él Que deseaba Que no me casase Tan presto Hasta ver Lo que el duque Ricardo Hacía conmigo En resolución Le dije Que no me aventuraba A decírselo A mi padre Así por aquel Inconveniente Como por otros Muchos Que me acobardaban Sin saber Cuáles eran Sino que me parecía Que lo que yo desease Jamás había De tener efecto A todo esto Me respondió Don Fernando Que él se encargaba De hablar A mi padre Y hacer con él Que hablase Al de Lucinda Oh Mario Ambicioso Oh Catilina Cruel Oh Sila Fascinoroso Oh Galalón Embustero Oh Bellido Traidor Oh Julián Vengativo Oh Judas Codicioso Traidor Cruel Vengativo Y Embustero ¿Qué deservicios Despeñándose Despeñándose Pero Y solo para este Hablé con Lucinda Hablé con Lucinda No sé No sé qué se fue Que en acabando De decirme Esto Se le llenaron Los ojos De lágrimas Y un nudo Se le atravesó En la garganta Que no le dejaba Hablar palabra De otras muchas Que me pareció Que procuraba Decirme Que dé admirado De este nuevo accidente Hasta allí Jamás En ella visto Porque siempre Nos hablábamos Las veces Que la buena fortuna Y mi diligencia Lo concedía Con todo regocijo Y contento Sin mezclar En nuestras pláticas Lágrimas Suspiros Celos Sospechas O temores Todo era Engrandecer Yo mi ventura Por haberme La dado El cielo Por señora Exageraba Su belleza Admirábame De su valor Y entendimiento Volvíame Ella El recambio Alabando En mí Lo que Como enamorada Le parecía Digno De alabanza Con esto Nos contábamos Cien mil Niñerías Y acaecimientos De nuestros vecinos Y conocidos Y a lo que más Se extendía Mi desenvoltura Era A tomarle Casi por fuerza Una de sus bellas Y blancas manos Y llegarla A mi boca Según daba lugar La estrecheza De una baja reja Que nos dividía Pero la noche Que precedió Al triste día De mi partida Ella lloró Gimió Y suspiró Y se fue Y me dejó lleno De confusión Y sobresalto Espantado De haber visto Tan nuevas Y tan tristes Muestras de dolor Y sentimiento Enlucinda Pero Por no destruir Mis esperanzas Todo lo atribuí A la fuerza Del amor Que me tenía Y al dolor Que suele causar La ausencia En los que Bien se quieren En fin Yo me partí Triste y pensativo Llena el alma De imaginaciones Y sospechas Sin saber Lo que sospechaba Ni imaginaba Claros indicios Que me mostraban El triste suceso Y desventura Que me estaba guardada Llegué al lugar Donde era enviado Di las cartas Al hermano De don Fernando Fui bien recibido Pero no bien despachado Porque me mandó A guardar Bien a mi disgusto Ocho días Y en parte Donde el duque Su padre No me viese Porque su hermano Le escribía Que le enviase Cierto dinero Sin su sabiduría Y todo fue invención Del falso don Fernando Pues no le faltaban A su hermano Dineros Para despacharme Luego Orden y mandato Fue este Que me puso En condición De no obedecerle Por parecerme Imposible sustentar Tantos días La vida En la ausencia De Lucinda Y más Habiéndola dejado Con la tristeza Que os he contado Pero con todo esto Obedecí Como buen criado Aunque veía Que había de ser A costa de mi salud Pero A los cuatro días Que allí llegué Llegó un hombre Ni busca Con una carta Que me dio Que en el sobrescrito Conocí Ser de Lucinda Porque la letra De él Era suya Abrí la temeroso Y con sobresalto Creyendo Que cosa grande Debía de ser La que le había movido A escribirme Estando ausente Pues presente Pocas veces Lo hacía Preguntéle Al hombre Antes de leerla Quién se le había dado Y el tiempo Que había tardado En el camino Dijome que acaso Pasando por una Calle de la ciudad A la hora De mediodía Una señora Muy hermosa Le llamó Desde una ventana Los ojos Llenos de lágrimas Y que con mucha Priesa le dijo Hermano Si sois cristiano Como parecéis Por amor de dios Por amor de dios Os ruego Que encaminéis Luego luego Esta carta Al lugar Y a la persona Que dice el sobrescrito Que todo es bien conocido Y en ello Haréis un gran servicio A nuestro señor Y para que no Os falte comodidad De poderlo hacer Tomad lo que va En este pañuelo Y diciendo esto Me arrojó Por la ventana Un pañuelo Donde venían atados Cien reales Y esta sortija De oro Que aquí traigo Con esa carta Que os he dado Y luego Sin aguardar Respuesta mía Se quitó de la ventana Aunque primero Vio como yo Tomé la carta Y el pañuelo Y por señas Le dije Que haría Lo que me mandaba Y así Viéndome también Pagado del trabajo Que podía tomar En traerosla Y conociendo Por el sobrescrito Que era des vos A quien se enviaba Porque yo Señor Os conozco muy bien Y obligado a sí mismo De las lágrimas De aquella hermosa señora Determiné De no fiarme De otra persona Sino venir yo mismo A darosla Y en diez Y seis horas Que se me dio He hecho el camino Que sabéis Que es de diez Y ocho leguas En tanto Que el agradecido Y nuevo correo Esto me decía Estaba yo colgado De sus palabras Temblándome las piernas De manera que Apenas podía sostenerme En efecto Abrí la carta Y vi que contenía Estas razones La palabra Que don Fernando Os dio de hablar A vuestro padre Para que hablase Al mío La ha cumplido Más en su gusto Que en vuestro provecho Sabed señor Que él me ha pedido Por esposa Y mi padre Llevado de la ventaja Que él piensa Que don Fernando Os hace Ha venido En lo que quiere Con tantas veras Que de aquí A dos días Se ha de hacer El desposorio Tan secreto Y tan a solas Que solo Han de ser testigos Los cielos Y alguna gente De casa ¿Cuál yo quedo Imaginaldo Si os cumple Venir Veldo Y si os quiero Bien o no El suceso De este negocio Os lo dará A entender A Dios Plega Que esta llegue A vuestras manos Antes que la mía Se vea en condición De juntarme Con la de quien Tan mal sabe Guardar la fe Que promete Estas en suma Fueron las razones Que la carta contenía Y las que me hicieron Poner Luego en camino Sin esperar Otra respuesta Ni otros dineros Que bien claro Conocí entonces Que no la compra De los caballos Sino la de su gusto Había movido A don Fernando A enviarme a su hermano El enojo Que contra don Fernando Concebí Junto con el temor De perder la prenda Que con tantos años De servicios Y deseos tenía Granjeada Me pusieron alas Pues casi como en vuelo Otro día me puse En mi lugar Al punto y hora Que convenía Para ir a hablar A Lucinda Entré secreto Y dejé una mula En que venía En casa del buen hombre Que me había llevado La carta Y quiso la suerte Que entonces La tuviese tan buena Que hallé a Lucinda Puesta a la reja Testigo de nuestros amores Conocióme Lucinda luego Y conocíla yo Más no como debía Ella conocerme Y yo conocerla Pero ¿Quién hay en el mundo Que se pueda alabar Que ha penetrado Y sabido El confuso pensamiento Y condición Mudable de una mujer? Ninguno Por cierto Digo pues Que así como Lucinda Me vio Me dijo Cardenio De boda estoy vestida Ya me están aguardando En la sala Don Fernando el traidor Y mi padre el codicioso Con otros testigos Que antes Lo serán de mi muerte Que de mi desposorio No te turbes amigo Si no procura Hallarte presente A este sacrificio El cual Si no pudiera ser Estorbado De mis razones Una daga Llevo escondida Que podrá estorbar Más determinadas fuerzas Dando fin A mi vida Y principio A que conozcas La voluntad Que te he tenido Y tengo Yo le respondí Turbado Y apriesa Temeroso No me faltase lugar Para responderla Hagan señora Tus obras Verdaderas Tus palabras Que si tú llevas Daga Para acreditarte Aquí llevo yo Espada Para defenderte Con ella O para matarme Si la suerte Nos fuere contraria No creo Que pudo Oír Todas estas razones Porque sentí Que la llamaban A priesa Porque el desposado Aguardaba Cerróse con esto La noche De mi tristeza Pusóseme El sol De mi alegría Quedé sin luz En los ojos Y sin discurso En el entendimiento No acertaba Entrar en su casa Ni podía moverme A parte alguna Pero Considerando Cuanto importaba Mi presencia Para lo que suceder Pudiese en aquel caso Me animé Lo más que pude Y entré en su casa Y como ya sabía Muy bien Todas sus entradas Y salidas Y más con el alboroto Que de secreto En ellas andaba Nadie me echó de ver Así Que sin ser visto Tuve lugar De ponerme En el hueco Que hacía una ventana De la misma sala Que con las puntas Y remates De dos tapices Se cubría Por entre las cuales A un primo hermano De Lucinda Y en toda la sala No había persona No había persona No había persona de fuera Sino los criados De casa De allí A un poco Salió De una recámara Lucinda Acompañada De su madre Y de dos doncellas Suyas También aderezada Y compuesta Como su calidad Y hermosura Merecían Y como quien Era la perfección De la gala Y bizarría cortesana No me dio lugar Mi suspensión Y arrobamiento Para que mirase Y notase En particular Lo que traía vestido Solo pude advertir A los colores Que eran encarnado Y blanco Y en las vislumbres Que las piedras Y joyas Del tocado Y de todo el vestido Hacían A todo lo cual Se aventajaba La belleza singular De sus hermosos Y rubios cabellos Tales que En competencia De las preciosas Piedras Y de las luces De cuatro hachas Que en la sala Estaban La suya Con más resplandor A los ojos Ofrecían Oh memoria Enemiga mortal De mi descanso ¿De qué sirve Representarme ahora La incomparable Belleza De aquella adorada Enemiga mía? ¿No será mejor Cruel memoria Que me acuerdes Y representes Lo que entonces hizo Para que Movido De tan manifiesto Agravio Procure Ya que no la venganza A lo menos Perder la vida? No os canséis Señores De oír Estas Digresiones Que hago Que no es Mi pena De aquellas Que puedan Ni deban Contarse Sucitamente ¿Por qué? No es ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lucinda respondía, esperando de su respuesta la sentencia de mi muerte o la confirmación de mi vida. Oh, ¿quién se atreviera a salir entonces diciendo a voces? Ah, Lucinda, Lucinda, mira lo que haces, considera lo que me debes, mira que eres mía y que no puedes ser de otro. Advierte que el decir tú sí y el acabárseme la vida ha de ser todo a un punto. Ah, traidor don Fernando, robador de mi gloria, muerte de mi vida. ¿Qué quieres? ¿Qué pretendes? Considera que no puedes cristianamente llegar al fin de tus deseos, porque Lucinda es mi esposa y yo soy su marido. Ah, loco de mí. Ahora que estoy ausente y lejos del peligro, digo que había de hacer lo que no hice. Ahora que dejé robar mi cara prenda, maldigo al robador de quien pudiera vengarme si tuviera corazón para ello, como le tengo para quejarme. En fin, pues fui entonces cobarde y necio. No es mucho que muera ahora corrido, arrepentido y loco. Estaba esperando el cura a la respuesta de redundase. Oigo que dijo con voz desmayada y flaca. Sí, quiero. Y lo mismo dijo don Fernando. Y dándole el anillo, quedaron en disoluble nudo ligados. Llegó el desposado a abrazar a su esposa, y ella, poniéndose la mano sobre el corazón, cayó desmayada en los brazos de su madre. Resta ahora decir cuál creyó viendo en el sí que había oído burladas mis esperanzas, falsas las palabras y promesas de Lucinda, imposibilitado de cobrar en algún tiempo el bien que en aquel instante había perdido. Quedé falto de consejo, desamparado, a mi parecer, de todo el cielo, hecho enemigo de la tierra que me sustentaba, negándome el aire aliento para mis suspiros y el agua a humor para mis ojos. Sólo el fuego se acrecentó, de manera que todo ardía de rabia y de celos. Albrotaronse todos con el desmayo de Lucinda, y desabrochándola su madre el pecho para que le diese el aire, se descubrió en él un papel cerrado, que don Fernando tomó luego y se le puso a leer a la luz de una de las hachas, y en acabando de leerle, se sentó en una silla y se puso la mano en la mejilla, con muestras de hombre muy pensativo, sin acudir a los remedios que a su esposa se hacían para que del desmayo volviese. Yo, viendo alborotada toda la gente de casa, me aventuré a salir, ahora fuese visto o no, con determinación que, si me viesen de hacer un desatino tal, que todo el mundo viniera a entender la justa indignación de mi pecho en el castigo del falso don Fernando, y aún en el mudable de la desmayada traidora. Pero mi suerte, que para mayores males, si es posible que los haya, me debe tener guardado, ordenó que en aquel punto me sobrase el entendimiento que después acá me ha faltado, y así, sin querer tomar venganza de mis mayores enemigos, que por estar tan sin pensamiento mío fuera fácil tomarla, quise tomarla de mí mismo y ejecutar en mí la pena que ellos merecían, y aún quizá con más rigor de que con ellos se usara, si entonces les diera muerte, pues la que se recibe repentina presto acaba la pena, mas la que se dilata con tormento siempre mata sin acabar la vida. En fin, yo salí de aquella casa y vine a la de aquel donde había dejado la mula. Hice que me la ensillase, sin despedirme de él, subí en ella y salí de la ciudad, sin osar, como otro lot, volver el rostro a miralla. Y cuando me vi en el campo solo, y que la oscuridad de la noche me encubría, y su silencio convidaba a quejarme, sin respeto o miedo de ser escuchado, ni conocido, solté la voz y desalté la lengua en tantas maldiciones de Lucinda y de don Fernando, como si con ella satisfaciera el agravio que me habían hecho. Dile títulos de cruel, de ingrata, de falsa y desagradecida, pero sobre todo de codiciosa, pues la riqueza de mi enemigo la habían cerrado los ojos de la voluntad, para quitarmela a mí y entregarla a aquel con quien más liberal y franca la fortuna se había mostrado. Y en mitad de la fuga de estas maldiciones y vituperios, la disculpaba diciendo que no era mucho que una doncella recogida en casa de sus padres, hecha y acostumbrada siempre a obedecerlos, hubiese querido condescender con su gusto, pues le daban por esposo a un caballero tan principal, tan rico y tan gentil hombre, que a no querer recibirle, se podía pensar o que no tenía juicio o que en otra parte tenía la voluntad, cosa que redundaba tan en perjuicio de su buena opinión y fama. Luego volvía diciendo que, puesto que ella dijera que yo era su esposo, vieran ellos que no había hecho en escogerme tan mala elección, que no la disculparan, pues antes de ofrecérseles don Fernando, no pudieran ellos mismos acertar a desear si con razón midiesen su deseo, otro mejor que yo para esposo de su hija, y que bien pudiera ella, antes de ponerse en el trance forzoso y último de dar la mano, decir que ya yo le había dado la mía, que yo viniera y concediera con todo cuanto ella acertara fingir en este caso. En fin, me resolví en que poco amor, poco juicio, mucha ambición y deseos de grandezas hicieron que se olvidase de las palabras con que me había engañado, entretenido y sustentado en mis firmes esperanzas y honestos deseos. Con estas voces y con esta inquietud caminé lo que quedaba de aquella noche, y día al amanecer en una entrada de estas sierras, por las cuales caminé otros tres días, sin senda ni camino alguno, hasta que vine a parar a unos prados, que no sé a qué mano de estas montañas caen, y allí pregunté a unos ganaderos que hacia dónde era lo más áspero de estas sierras. Dijeronme que hacia esta parte, luego me encaminé a ella, con intención de acabar aquí la vida, y, en entrando por estas asperezas del cansancio y del hambre se cayó mi mula muerta, o lo que yo más creo, por desechar de sí tan inútil carga como en mí llevaba. Yo quedé a pie, rendido de la naturaleza, traspasado de hambre, sin tener ni pensar buscar quién me socorriese. De aquella manera estuve no sé qué tiempo, tendido en el suelo, al cabo del cual me levanté sin hambre, y allí junto a mí a unos cabreros, que sin duda debieron ser los que mi necesidad remediaron, porque ellos me dijeron de la manera que me habían hallado, y cómo estaba diciendo tantos disparates y desatinos, que daba indicios claros de haber perdido el juicio, y yo he sentido en mí después, acá, que no todas veces le tengo cabal, sino tan desmedrado y flaco que hago mil locuras, rasgándome los vestidos, dando voces por estas soledades, maldiciendo mi ventura y repitiendo en vano el nombre amado de mi enemiga. Sin tener otro discurso, ni intento entonces que procurar acabar la vida voceando, y cuando en mí vuelvo me hallo tan cansado y molido, que apenas puedo moverme. Mi más común habitación es en el hueco de un alcornoque, capaz de cubrir este miserable cuerpo. Los vaqueros y cabreros que andan por estas montañas, movidos de caridad, me sustentan, poniéndome el manjar por los caminos y por las peñas, por donde entienden que acaso podré pasar y hallarlo. Y así, aunque entonces me falte el juicio, la necesidad natural me da a conocer el mantenimiento, y despierta en mí el deseo de apetecerlo y la voluntad de tomarlo. Otras veces me dicen ellos, cuando me encuentran con juicio, que yo salgo a los caminos y que se lo quito por fuerza, aunque me lo den de grado, a los pastores que vienen con ello del lugar a las majadas. De esta manera paso mi miserable y extrema vida, hasta que el cielo se ha servido de conducirla a su último fin, o de ponerle en mi memoria para que no me acuerde de la hermosura y de la traición de Lucinda y del agravio de don Fernando. Que si esto él hace sin quitarme la vida, yo volveré a mejor discurso mis pensamientos. Donde no, no hay sino rogarle que absolutamente tenga misericordia de mi alma, que yo no siento en mi valor ni fuerzas para sacar el cuerpo de esta estrecheza en que por mi gusto he querido ponerle. Esta es, oh señores, la amarga historia de mi desgracia. Decidme si es tal que pueda celebrarse con menos sentimientos que los que en mí habéis visto. Y no os canséis en persuadirme ni aconsejarme lo que la razón os dijere que puede ser bueno para mi remedio. Porque ha de aprovechar conmigo lo que aprovecha la medicina, recetada de famoso médico al enfermo que recibir no la quiere. Yo no quiero salud sin Lucinda, y pues ella gustó de ser ajena, siendo o debiendo ser mía. Gusté yo de ser de la desventura, pudiendo haber sido de la buena dicha. Ella quiso con su mudanza hacer estable mi perdición. Yo querré, con procurar perderme, hacer contenta su voluntad. Y será ejemplo a los porvenir de que a mí solo faltó lo que a todos los desdichados sobra, a los cuales suele ser consuelo la imposibilidad de tenerle. Y en mí es causa de mayores sentimientos y males, porque aún pienso que no se han de acabar con la muerte. Aquí dio fin cardenio a su larga plática y tan desdichada como amorosa historia. Y al tiempo que el cura se prevenía para decirle algunas razones de consuelo, le suspendió una voz que llegó a sus oídos, que en lastimados acentos oyeron que decía lo que se dirá en la cuarta parte de esta narración. Que en este punto dio fin a la tercera el sabio y atentado historiador Sidi Hamet Benengeli. Fin del capítulo 27. Para más información, esta es una grabación LibriVox. Todas las grabaciones LibriVox son de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Primera parte del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Por Miguel de Cervantes Saavedra. Capítulo 28. Que trata de la nueva y agradable aventura que al cura y al barbero sucedió en la misma sierra. Felicísimos y venturosos fueron los tiempos donde se echó al mundo al audacísimo caballero Don Quijote de la Mancha. Pues, por haber tenido tan honrosa determinación como fue el querer resucitar y volver al mundo la ya perdida y casi muerta orden de la andante caballería, gozamos ahora en nuestra edad, necesitada de alegres entretenimientos, no sólo de la dulzura de su verdadera historia, sino de los cuentos y episodios de ella, que, en parte, no son menos agradables y artificiosos y verdaderos que la misma historia. La cual, prosiguiendo su rastrillado, torcido y aspado hilo, cuenta que, así como el cura empezó a prevenirse para consolar a Cardenio, lo impidió una voz que llegó a sus oídos, que, con tristes acentos, decía de esta manera. —¡Ay, Dios! Si será posible que he ya hallado lugar que pueda servir de escondida sepultura a la carga pesada de este cuerpo que tan contra mi voluntad sostengo, sí será, si la soledad que promete en estas sierras no me miente. —¡Ay, desdichada! Y cuán más agradable compañía harán estos riscos y malezas a mi intención, pues me darán lugar para que con quejas comunique mi desgracia al cielo, que no la de ningún hombre humano, pues no hay ninguno en la tierra de quien se pueda esperar consejo en las dudas, alivio en las quejas ni remedio en los males. Todas estas razones oyeron y percibieron el cura y los que con él estaban, y por parecerles, como ello era, que allí junto a las decían, se levantaron a buscar el dueño. Y no hubieron andado veinte pasos cuando detrás de un peñasco vieron sentado al pie de un fresco a un mozo vestido como labrador, el cual, por tener inclinado el rostro a causa de que se lavaba los pies en el arroyo que por allí corría, no se le pudieron ver por entonces. Y ellos llegaron con tanto silencio que de él no fueron sentidos, ni él estaba a otra cosa atento que a lavarse los pies, que eran tales que no parecían sino dos pedazos de blanco cristal que entre las otras piedras del arroyo se habían nacido. Suspendióles la blancura y belleza de los pies, pareciéndoles que no estaban hechos a pisar terrones, ni a andar tras el arado y los bueyes, como mostraba el hábito de su dueño. Y así, viendo que no habían sido sentidos, el cura que iba adelante hizo señas a los otros dos que se agazapasen o escondiesen detrás de unos pedazos de peña que allí había, y así lo hicieron todos, mirando con atención lo que el mozo hacía. El cual traía puesto un capotillo pardo de dos aldas, muy ceñido al cuerpo, con una toalla blanca. Traía a sí mismo unos calzones y polainas de paño pardo, y en la cabeza una montera parda. Tenía las polainas levantadas hasta la mitad de la pierna, que sin duda alguna de blanco alabastro parecía. Acabóse de lavar los hermosos pies, y luego, con un paño de tocar que sacó debajo de la montera, se los limpió. Y al querer quitárselo, alzó el rostro, y tuvieron lugar los que mirándole estaban, de ver una hermosura incomparable, tal que Cardeño dijo al cura en voz baja. Esta, ya que no Luscinda, no es persona humana sino divina. El mozo se quitó la montera, y sacudiendo la cabeza a una y a otra parte, se comenzaron a descoger y esparcir unos cabellos que pudieran los del sol tenerles envidia. Con esto, conocieron que el que parecía labrador era mujer y delicada, y aún la más hermosa que hasta entonces los ojos de los dos habían visto, y aún los de Cardeño si no hubieran mirado y conocido Luscinda, que después afirmó que sola la belleza de Luscinda podía contener con aquella. Los luengos y cabellos no sólo le cubrieron la espalda, mas toda en torno la escondieron debajo de ellos, que si no eran los pies, ninguna otra cosa de su cuerpo se parecía. Tales y tantos eran. En esto, les sirvió de peine sus manos, que si los pies en el agua habían parecido pedazos de cristal, las manos en los cabellos semejaban pedazos de apretada nieve. Todo lo cual, en más admiración y en más deseo de saber quién era, ponía a los tres que la miraban. Por esto, determinaron demostrarse, y al movimiento que hicieron de ponerse en pie, la hermosa moza alzó la cabeza, y, apartándose los cabellos de delante de los ojos con entrambas manos, miró los que el ruido hacían. Y apenas los hubo visto cuando se levantó en pie, y sin aguardar a calzarse ni a recoger los cabellos, asió con mucha presteza un bulto como de ropa que junto a sí tenía, y quiso ponerse en huida, llena de turbación y sobresalto. Mas no hubo dado seis pasos, cuando, no pudiendo sufrir los delicados pies la aspereza de las piedras, dio consigo en el suelo. Lo cual, visto por los tres, salieron a ella, y el cura fue el primero que le dijo, —Deteneos, señora, quienquiera que seáis, que los que aquí veis sólo tienen intención de serviros. No hay para qué os pongáis en tan impertinente huida, porque ni vuestros pies lo podrán sufrir, ni nosotros consentir. A todo esto, ella no respondía palabra, atónita y confusa. Llegaron, pues, a ella, y haciéndola por la mano el cura, prosiguió diciendo, —Lo que vuestro traje, señora, nos niega, vuestros cabellos nos descubren. Señales claras que no deben ser, de poco momento, las causas que han disfrazado vuestra belleza en el hábito tan indigno, y traídola a la soledad como es ésta, en la cual ha sido ventura el hallaros, sino para dar remedio a vuestros males, o a lo menos para darles consejo, porque ningún mal puede fatigar tanto, ni llevar tan al extremo de serlo, mientras no se acaba la vida. Que rehúya de no escuchar siquiera el consejo que con buena intención se le da al que lo padece. Así que, señora mía, o señor mío, o lo que vos quisiere de ser, perder el sobresalto que nuestra vista os ha causado, y contándoos vuestra buena o mala suerte, que en nosotros juntos, o en cada uno, hallaréis quien os ayude a sentir vuestras desgracias. En tanto que el cura decía estas razones, estaba la disfrazada moza como embelesada, mirándolos a todos, sin mover labio ni decir palabra alguna. Bien así, como rústico aldeano que de improviso se le muestran cosas raras y de él jamás vistas. Mas volviendo el cura a decirle otras razones al mismo efecto encaminadas, dando ella un profundo suspiro, rompió el silencio y dijo, pues que la soledad de estas tierras no ha sido parte para encubrirme, y la soltura de mis descompuestos cabellos no ha permitido que sea mentirosa mi lengua, en mal desearía fingir yo de nuevo ahora lo que, si se me creyese, sería más cortesía que por otra razón alguna. Presupuesto esto, digo, señores, que os agradezco el ofrecimiento que me habéis hecho, el cual me ha puesto en obligación de satisfaceros en todo lo que me habéis pedido, puesto que temo que la relación que os hiciere de mis desdichas os ha de causar, al par de la compasión, la pesadumbre, porque no habéis de hallar remedio para remediarlas ni consuelo para entretenerlas. Pero con todo esto, porque no ande vacilando mi honra en vuestras intenciones, habiéndome ya conocido como mujer, y viéndome moza, sola, y en este traje, cosas todas juntas y cada una por sí, que pueden echar por tierra cualquier honesto crédito, os habré de decir lo que quisiera callar si pudiera. Todo esto dijo sin parar la que tan hermosa mujer parecía, con tan suelta lengua, con voz suave, que no menos les admiró su discreción que su hermosura. Y tornándole a hacer nuevos ofrecimientos y nuevos ruegos para que lo prometido cumpliese, y ella, sin hacerse más de rogar, alzose con toda honestidad, y recogiendo sus cabellos, se acomodó en el asiento de una piedra, y, puestos los tres alrededor de ella, haciéndose fuerza por detener algunas lágrimas que a los ojos se le veían, con voz reposada y clara, comenzó la historia de su vida de esta manera. En esta Andalucía hay un lugar de quien toma título a un duque, que le hace uno de los que llaman grandes en España. Este tiene dos hijos, el mayor, heredero de su estado, y al parecer de sus buenas costumbres, y el menor, no sé yo de qué será heredero, sino de las traiciones del vellido y de los embustes de Galalón. De este señor son vasallos mis padres, humildes en linaje, pero tan ricos, que si los bienes de su naturaleza igualaran a los de su fortuna, ni ellos tuvieran más que desear, ni yo temiera verme en la desdicha en que me veo, porque quizá nace mi poca aventura de la que no tuvieron ellos en no haber nacido ilustres. Bien es verdad que no son tan bajos que puedan afrentarse de su estado, ni tan altos que a mí me quiten la imaginación que tengo de que de su humildad viene mi desgracia. Ellos, en fin, son labradores, gente llana, sin mezcla de alguna raza malsonante, y como suele decirse, cristianos viejos rancios. Pero tan ricos, que su riqueza y magnífico trato les va poco a poco adquiriendo nombre de hidalgos, y aún de caballeros, puesto que de la mayor riqueza y nobleza que ellos se apreciaban, era de tenerme a mí por hija. Y así, por no tener otra, ni otro que los heredase, por ser padres y aficionados, yo era una de las más regaladas hijas que padres jamás regalaron. Era el espejo en que se miraban, el báculo de su vejez, y el sujeto a quien encaminaban midiéndoles con el cielo todos sus deseos, de los cuales, por ser ellos tan buenos, los míos no salían un punto. Y del mismo modo, que yo era señora de sus ánimos, así lo era de su hacienda. Por mí se recibían y despedían los criados. La razón y cuenta de lo que se sembraba y cogía pasaba por mi mano. Los molinos de aceite, los lagares del vino, el número de ganado mayor y menor, el de las colmenas. Finalmente, de todo aquello que un tan rico labrador como mi padre puede tener y tiene, tenía yo la cuenta. Y era la mayordoma y señora, con tanta solicitud mía y con tanto gusto suyo, que buenamente no acertaré a encarecerlo. Los ratos que del día me quedaban, después de haber dado lo que convenía a los mayorales y capataces, y otros jornaleros, entretenía en ejercicios que son a las doncellas tan lícitos como necesarios, como son los que ofrece la aguja y la almohadilla, y la rueca muchas veces. Y si alguna, por recrear el ánimo, estos ejercicios dejaba, me acogía el entretenimiento de leer algún libro de voto o a tocar un arpa, porque la experiencia me mostraba que la música compone los ánimos descompuestos y alivia los trabajos que nacen del espíritu. Esta, pues, era la vida que yo tenía en casa de mis padres, la cual, si tan particularmente he contado, no ha sido por estentación, ni por dar a entender que soy rica, sino porque se advierta cuán sin culpa me he venido de aquel buen estado que he dicho, al infelice en que ahora me hallo. Es, pues, el caso que pasando mi vida en tantas ocupaciones y en un encerramiento tal, que al de un monasterio pudiera compararse, sin ser vista, a mi parecer, de otra persona alguna que de los criados de casa, porque los días que iba a misa era tan de mañana y tan acompañada de mi madre y de otras criadas, y yo tan cubierta y recatada, que apenas veía en mis ojos más tierra y aquella donde ponía los pies. Y, con todo esto, los del amor o los de la ociosidad, por mejor decir, a quienes los del INCE no pueden igualarse, me vieron puestos en la solicitud de don Fernando, que este es el nombre del hijo menor del duque que os he contado. No hubo bien nombrado a don Fernando la que el cuento contaba, cuando a Cardenio se le mudó la color del rostro y comenzó a trasudar con tan grande alteración que el cura y el barbero, que miraron en ello, temieron que le venía aquel accidente de locura que habían oído decir que de cuando en cuando le venía. Mas Cardenio no hizo otra cosa que trasudar y estarse quedo mirando de hito en hito a la labradora, mirando quién era ella. La cual, sin advertir en los movimientos de Cardenio, prosiguió su historia diciendo Y no me hubieron bien visto, cuando, según él dijo después, quedó tan preso de mis amores cuando lo dieron bien a entender sus demostraciones. Mas, por acabar presto con el cuento, que no le tiene, de mis desdichas, quiero pasar en silencio las diligencias que don Fernando hizo para declararme su voluntad. Sobornó toda la gente de mi casa, dio y ofreció dádivas y mercedes a mis parientes. Los días eran todos de fiesta y de regocijo en mi calle. Las noches no dejaban dormir a nadie las músicas. Los billetes, que sin saber cómo a mis manos venían, eran infinitos, llenos de enamoradas razones y ofrecimientos, con menos letras que promesas y juramentos. Todo lo cual, no sólo no me ablandaba, pero me endurecía de manera como si fuera mortal enemigo, y que todas las obras que para reducirme a su voluntad hacía, las hiciera para el efecto contrario. No porque a mí me pareciese mal la gentileza de don Fernando, ni que tuviese demasiadas sus solicitudes, porque me daba un no sé qué de contento verme tan querida y estimada de un tan principal caballero, y no me pensaba ver en sus papeles ni alabanzas, que en esto, por feas que seamos las mujeres, me parece a mí que siempre nos da gusto el oír que nos llamen hermosas. Pero todo esto se oponía a mi honestidad y los consejos continuos que mis padres me daban, que ya muy al descubierto sabían la voluntad de don Fernando, porque ya a él, no se le daba nada de que todo el mundo la supiese. Decíanme mis padres que en la sola mi virtud y bondad dejaban y depositaban su honra y fama, y que considerase la desigualdad que había entre mí y don Fernando, y que por aquí echaría de ver sus pensamientos, aunque él dijese otra cosa. Más se encaminaban a su gusto que a mi provecho, y que si yo quisiese, ponen en alguna manera algún inconveniente, para que él se dejase de su injusta pretensión, que ellos me casarían luego con quien yo más gustase, así de los más principales de nuestro lugar, como de todos los circunvecinos, pues todo se podía esperar de su mucha hacienda y de mi buena fama. Con estos ciertos prometimientos, y con la verdad que ellos me decían, fortificaba yo mi entereza, y jamás quise responder a don Fernando palabra que le pudiese mostrar, aunque de muy lejos, esperanza de alcanzar su deseo. Todos estos recatos míos, que él debía de tener por desdenes, debieron de ser causa de avivar más su lastivo apetito, que este nombre quiero dar a la voluntad que me mostraba, la cual, si ella fuera como debía, no la supierais vosotros ahora, porque hubiera faltado la ocasión de decirosla. Finalmente, don Fernando supo que mis padres andaban por darme estado, por quitar ya a él la esperanza de poseerme, o, a lo menos, porque yo tuviese más guardas para guardarme. Y esta nueva sospecha fue causa para que hiciese lo que ahora oiréis. Y fue una noche, estando yo en mi aposento, con sola la compañía de una doncella que me servía, teniendo bien cerradas las puertas, por temor que, por descuido mi honestidad, no se viese en peligro, sin saber ni imaginar cómo, en medio de estos recatos y prevenciones, y en las soledades del silencio y encierro, me le hallé delante, cuya vista me turbó de manera que me quitó la de mis ojos y me enmudeció la lengua. Y así, no fue poderosa de dar voces ni aún él creo que me las dejara dar, porque cuando se llegó a mí, y tomándome entre sus brazos, porque yo, como digo, no tuve fuerzas para defenderme según estaba turbada, comenzó a decirme tales razones que no sé cómo es posible que tenga tanta habilidad la mentira, que las sepa componer de modo que parezcan tan verdaderas. Hacía el traidor que sus lágrimas acreditasen sus palabras y los suspiros su intención. Yo, pobrecilla, sola entre los míos, mal ejercitada en casos semejantes, comencé no sé en qué modo a tener por verdaderas tantas falsedades. Pero no de suerte que me moviesen a compasión, menos que buena, sus lágrimas y suspiros. Y así, pasándome aquel sobresalto primero, torné algún tanto a cobrar mis perdidos espíritus y con más ánimo del que pensé que pudiera tener, le dije, si como estoy, Señor, en tus brazos estuviera entre los de un león fiero, y librarme de ellos se me asegurara con que hiciera o dijera cosa que fueran perjuicio de mi honestedad, así fuera posible, acella o decilla, como es posible dejar de haber sido lo que fue. Así que, si tú tienes ceñido mi cuerpo con tus brazos, yo tengo atada mi alma con mis buenos deseos, que son tan diferentes de los tuyos como lo verás si con hacerme fuerza quisieres pasar adelante en ellos. Tu vasalla soy, pero no tu esclava. Ni tiene ni debe tener en poco la humildad de la mía, y en tanto me estimo yo villana y labradora como tú, Señor y caballero. Conmigo no han de ser de ningún efecto tus fuerzas, ni han de tener valor tus riquezas, ni tus palabras han de poder engañarme, ni tus suspiros y lágrimas enternecerme. Si alguna de todas estas cosas que he dicho viera yo, en el que mis padres me dieran por esposo, a su voluntad me ajustaría la mía y mi voluntad de la suya no saliera. De modo que, como quedara con honra, aunque quedara sin gusto, de grado le entregaría lo que tú, Señor, ahora con tanta fuerza procuras. Todo esto he dicho porque no es pensar de mí alcance cosa alguna el que no fuera mi legítimo esposo. Si no reparas más que en eso, bellísima Dorotea, que este es el nombre de esta desdichada, dijo el desleal caballero, ves aquí te doy la mano de ser lo tuyo, y sean testigos de esta verdad los cielos, a quien ninguna cosa se esconde, y esta imagen de Nuestra Señora que aquí tienes. Cuando Cardenio le oyó decir que se llamaba Dorotea, tornó de nuevo a sus sobresaltos y acabó de confirmar por verdadera su primera opinión. Pero no quiso interrumpir el cuento, por ver en qué venía a parar lo que él ya casi sabía. Sólo dijo, —¿Qué? ¿Dorotea es tu nombre, señora? Otra he oído yo decir del mismo, que quizá corre parejas con tus desdichas. —Pasa adelante, que tiempo vendrá en que te diga cosas que te espanten en el mismo grado que te lastimen. Reparó Dorotea en las razones de Cardenio, quien su extraño y desgastado traje, y rogóle que si alguna cosa de su hacienda sabía se la dijese luego, porque si algo había dejado bueno a la fortuna, era el ánimo que tenía para sufrir cualquier desastre que le sobreviniere, segura de que, a su parecer, ninguno podía llegar que el que tenía presentase un punto. —No lo perdiera yo, señora, respondió Cardenio, en decirle lo que pienso, si fuera verdad lo que me imagino, y hasta ahora no se pierde coyuntura, ni a ti te importa nada en saberlo. —Sea lo que fuere, respondió Dorotea, lo que en mi cuento pasa fue que, tomando don Fernando una imagen que en aquel aposento estaba, la puso por testigo de nuestro desposorio, con palabras eficazísimas y juramentos extraordinarios, me dio la palabra de ser mi marido, puesto que, antes que acabase de decirlas, le dije que mirase bien lo que hacía, y que considerase el enojo de su padre. Había de recibir de verle casado con una villana, pasaya suya, que no le cegase mi hermosura tan cual era, pues no era bastante para hallar en ella disculpa de su hierro, y que si algún bien me quería hacer por el amor que me tenía, fuese dejar correr mi suerte a lo igual de lo que mi caridad pedía, porque nunca los tan desiguales casamientos se gozan ni duran mucho en aquel gusto con que se comienzan. Todas estas razones que aquí he dicho le dije, y otras muchas de las que no me acuerdo, pero no fueron parte para que él dejase de seguir su intento, bien así como el que no piensa pagar, que, al concertar de la barata, no repara en inconvenientes. Yo, a esta sazón, hice un breve discurso conmigo y me dije a mí misma. Sí, que no seré yo la primera que por vía de matrimonio haya subido de humilde a grande estado, ni será don Fernando el primero a quien hermosura o ciega afición, que es lo más cierto, haya hecho tomar compañía desigual a su grandeza. Pues si no hago ni mundo ni uso nuevo, bien sacudirá esta honra que la suerte me ofrece, puesto que en este no dure más la voluntad que me muestra de cuanto dure el cumplimiento de su deseo, que, en fin, para con Dios seré su esposa. Y si quiero con desdénes despedille, en término le veo que, no usando el que debe, usará el de la fuerza, y vendré a quedar deshonrada y sin disculpa de la culpa que me podía dar el que no supiera cuan sin ella he venido a este punto. Porque, ¿qué razones serán bastantes para persuadir a mis padres y a otros que este caballero entró en mi aposento sin consentimiento mío? Todas estas demandas y respuestas resolví en un instante en la imaginación y, sobre todo, me comenzaron a hacer fuerza y inclinarme a lo que fue, sin yo pensarlo, mi perdición, los juramentos de don Fernando, los testigos que ponía, las lágrimas que derramaba, y, finalmente, su disposición y gentileza que, acompañada con tantas muestras de verdadero amor, pudieran rendir a otro tan libre y recatado corazón como el mío. Llamé a mi criada para que, en la tierra, acompañase a los testigos del cielo. Tornó don Fernando a reiterar y a confirmar sus juramentos. Añadió a los primeros nuevos santos por testigos. Echose mil futuras maldiciones si no cumpliese lo que me prometía. Volvió a humedecer sus ojos y a acrecentar sus suspiros. Apretóme más entre sus brazos, de los cuales jamás me había dejado, y con esto, y con volverse a salir del aposento mi doncella, yo dejé de serlo, y él acabó de ser traidor y fementido. El día que sucedió a la noche de mi desgracia, se venía aún no tan a prisa como yo pienso que don Fernando deseaba, porque después de cumplido aquello que el apetito pide, el mayor gusto que puede venir es apartarse de donde lo alcanzaron. Digo esto porque don Fernando dio priesa por partirse de mí, y por la industria de mi doncella, que era la misma que allí le había traído, antes de que amaneciese, se vio en la calle. Y al despedirse de mí, aunque no con tanto ahínco y vehemencia como cuando vino, me dijo que estuviese segura de su fe y de ser firmes y verdaderos sus juramentos, y, para más confirmación de su palabra, sacó un rico anillo del dedo y lo puso en el mío. En efecto, él se fue, y yo quedé no sé si triste o alegre, esto sé bien decir, que quedé confusa y pensativa, y casi fuera de mí con el nuevo acaecimiento, y no tuve ánimo, o no se me acordó, de reñir a mi doncella por la traición cometida de encerrar a don Fernando en mi aposento, porque aún no me determinaba si era bien o mal el que me había sucedido. Díjela al partir, a don Fernando, que por el mismo camino de aquella podía verme otras noches, pues ya era suya, hasta que cuando él quisiese, aquel hecho se publicase. Pero no vino otra alguna, si no fuese la siguiente. Ni yo pude verle en la calle ni en la iglesia en más de un mes, que en vano me cansé en solicitarlo, presto que supe que estaba en la villa, y que los más días iba a caza, ejercicio de que él era muy aficionado. Estos días y estas horas sé yo que para mí fueron aciagos y menguadas, y bien sé que comencé a dudar en ellos, y aún a descrecer de la fe de don Fernando, y sé también que mi doncella oyó entonces las palabras que en reprehensión de su atrevimiento antes no había oído, y sé que me fue forzoso tener cuenta con mis lágrimas y con la compostura de mi rostro. Por no dar ocasión a que mis padres me preguntasen de qué andaba descontenta y me obligasen a buscar mentiras que decille. Pero todo esto se acabó en un punto, llegándose uno donde se atropellan respectos y se acabaron los honrados discursos, y en donde se perdió la paciencia y salieron a la plaza mis secretos pensamientos. Y esto fue porque de allí cerca se había casado don Fernando con una doncella hermosísima en todo extremo y de muy principales padres, aunque no tan rica que por la dote pudiera aspirar a tan noble casamiento. Dijo sé que se llamaba Luscinda, con otras cosas que sus desposoyos sucedieron dignas de admiración. Oyó Cardeño el nombre de Luscinda, y no hizo otra cosa que encoger los hombros, morderse los labios, enarcar las cejas y dejar de allí a poco caer por sus ojos dos fuentes de lágrimas. Mas no por esto dejó Dorotea de seguir su cuento diciendo. Llegó esta triste nueva a mis oídos, y en lugar de helárseme el corazón en oílla, fue tanta la cólera y rabia que se encendió en él, que faltó poco para no salirme por las calles dando voces, publicando la alevosía y tradición que se me había hecho. Mas templose esta furia por entonces con pensar de poner aquella misma noche por obra lo que repuse, que fue ponerme en este hábito que me dio uno de los que llaman zagales en casa de los labradores, que era criado de mi padre, al cual descubrí toda mi desventura, y le rogué que me acompañase hasta la ciudad, donde entendí que mi enemigo estaba. Él, después que hubo reprehendido mi atrevimiento y afeado mi determinación, viéndome resuelta en mi parecer, se ofreció a tenerme compañía, como él dijo, hasta el cabo del mundo. Luego, al momento, encerré en una almohada de lienzo un vestido de mujer y algunas joyas y dineros por lo que podía suceder, y en el silencio de aquella noche, sin dar cuenta a mi traidora doncella, salí de mi casa, acompañada de mi criado y de muchas imaginaciones, y me puse en camino de la ciudad a pie, llevada en vuelo del deseo de llegar, ya que no a estorbar lo que tenía por hecho, a lo menos a decir a don Fernando me dijese con qué alma lo había hecho. Llegué en dos días y medio donde quería, y entrando por la ciudad, pregunté por la casa de los padres de Lucinda, y al primero a quien hice la pregunta me respondió más de lo que quisiera oír. Dijome la casa y todo lo que había sucedido en el desposorio de su hija, cosa tan pública en la ciudad que se hace en corrillos para contarla por toda ella. Dijome que la noche que don Fernando se desposó con Lucinda, después de haber ella dado el sí de ser su esposa, le había tomado un recio desmayo, y que, llegando su esposo a desabrocharle el pecho para que le diese el aire, le halló un papel escrito de la misma letra de Lucinda, en que decía y declaraba que ella no podía ser esposa de don Fernando porque lo era de Cardenio, que, a lo que el hombre me dijo, era un caballero muy principal de la misma ciudad, y que si había dado el sí a don Fernando fue por no salir de la obediencia de sus padres. En resolución, tales razones dijo que contenía el papel, que daba a entender que ella había tenido intención de matarse en acabándose de desposar, y daba allí las razones porque se había quitado la vida, todo lo cual dicen que confirmó una daga que le hallaron no sé en qué parte de sus vestidos. Todo lo cual, visto por don Fernando, pareciéndole que Lucinda le había burlado y escarnecido y tenido en poco, arremetió a ella antes que su desmayo volviese, y con la misma daga que le hallaron la quiso dar de puñaladas, y lo hiciera si sus padres y los que se hallaban presentes no se lo estorbaran. Dijeron más, que luego se ausentó don Fernando, y que Lucinda no había vuelto de su parasismo hasta otro día, que contó a sus padres cómo ella era verdadera esposa de aquel Cardenio que he dicho. Supe más, que el Cardenio, según decían, se halló presente a los desposorios, y que en viendo la desposada, lo cual él jamás pensó, se salió de la ciudad desesperado, dejándole primero escrita una carta donde daba a entender el agravio que Lucinda le había hecho, y de cómo él se iba a donde gentes no le viesen. Esto todo era público y notorio en toda la ciudad, y todos hablaban de ello, y más hablaron cuando supieron que Lucinda había faltado de casa de sus padres y de la ciudad, pues no la hallaron en toda ella, de que perdían el juicio sus padres, y no sabían qué medio tomar para hallarla. Esto que supe, puso en mando mis esperanzas, y tuve por mejor no haber hallado a don Fernando, que hallarle casado, pareciéndome que aún no estaba del todo cerrada la puerta a mi remedio, dándome yo a entender que podía ser que el cielo hubiese puesto aquel impedimento en el segundo matrimonio por traerle a conocer lo que al primero debía, y a caer en la cuenta de que era cristiano, y que estaba más obligado a su alma que a los respetos humanos. Todas estas cosas revolvían mi fantasía, y me consolaba sin tener consuelo, fingiendo unas esperanzas largas y desmayadas para entretener la vida que ya aborrezco. Estando, pues, en la ciudad, sin saber qué hacerme, pues a don Fernando no hallaba, llegó a mis oídos un público pregón donde se prometía grandes hallazgos a quien me hallase. Dando las señas de la edad y el mismo traje que traía, yo oí decir que se decía que me había sacado de la casa de mis padres el mozo que conmigo vino, cosa que me llegó al alma por ver cuán de caída andaba mi crédito, pues no bastaba perderle con mi venida, sino añadir el con quién, siendo sujeto tan bajo y tan indigno de mis buenos pensamientos. Al punto que oí el pregón, me salí de la ciudad con mi criado, que ya comenzaba a dar muestras de titubear en la fe que de fidelidad me tenía prometida, y aquella noche nos encontramos por lo espeso de esta montaña, con el miedo de no ser hallados. Pero como suele decirse que un mal llama a otro, y que el fin de una desgracia suele ser el principio de otra mayor, así me sucedió a mí, porque mi buen criado, hasta entonces fiel seguro, así como me vio en esta soledad, incitado de su misma bellaquería antes que de mi hermosura, quiso aprovecharse de la ocasión que a su parecer estos yermos le ofrecían, y, con poca vergüenza y menos temor de Dios ni respeto mío, me requirió de amores, y, viendo que yo con feas y justas palabras respondía a las desvergüenzas de sus propósitos, dejó aparte los ruegos de quien primero pensó aprovecharse y comenzó a usar la fuerza. Pero el justo cielo, que pocas o ningunas veces deja de mirar y favorecer a las justas intenciones, favoreció las mías, de manera que con mis pocas fuerzas y con poco trabajo, di con él por un derrumbadero donde le dejé no sé si muerto o vivo. Y luego, con más ligereza que mi sobresalto y cansancio pedían, me entré por estas montañas sin llevar otro pensamiento ni otro designio que esconderme en ellas y huir de mi padre y de aquellos que de su parte me andaban buscando. Con este deseo a no sé cuántos meses que entré en ellas, donde hallé un ganadero que me llevó por su criado a un lugar que está en las entrañas de esta sierra, al cual he servido de zagal todo este tiempo, procurando estar siempre en el campo por encubrir estos cabellos que ahora, tan sin pensarlo, me han descubierto. Pero toda mi industria y toda mi solicitud fue, y ha sido, de ningún provecho, pues mi amo vino en conocimiento de que yo no era varón, y nació en él el mismo mal pensamiento que en mi criado. Y como no siempre la fortuna con los trabajos da los remedios, no hallé derrumbadero ni barranco de donde despeñar y despenar al amo como le hallé para el criado, y así tuve por menor inconveniente de jalle y esconderme de nuevo entre estas asperezas que probar con él mis fuerzas o mis disculpas. Digo, pues, que me torné a emboscar, y a buscar donde sin impedimento alguno pudiese con suspiros y lágrimas rogar al cielo se duela de mi desventura, y me dé industria y favor para salir de ella, para dejar la vida entre estas soledades, sin que quede memoria de esta triste, que tan sin culpa suya, habrá dado materia para que de ella se hable y murmure en la suya y en las ajenas tierras. Fin del capítulo 28 Es una grabación LibriVox. Todas las grabaciones LibriVox son de dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org Primera parte del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha por Miguel de Cervantes Saavedra Capítulo 29 Que trata del gracioso artificio y orden que se tuvo en sacar a nuestro enamorado caballero de la asperísima penitencia en que se había puesto. Esta es, señores, la verdadera historia de mi tragedia. Mirad y juzgad ahora, si los suspiros que escuchasteis, las palabras que oísteis y las lágrimas que de mis ojos salían tenían ocasión bastante para mostrarse en mayor abundancia. Y considerada la calidad de mi desgracia, veréis que será en vano el consuelo, pues es imposible el remedio de ella. Solo os ruego, lo que con facilidad podréis y debéis hacer, que me aconsejéis dónde podré pasar la vida sin que me acabe el temor y sobresalto que tengo de ser hallada de los que me buscan. Que aunque sé que el mucho amor que mis padres me tienen, me asegura que seré de ellos bien recibida, es tanta la vergüenza que me ocupa solo el pensar que, no como ellos pensaban, tengo de parecer a su presencia, que tengo por mejor descerrarme para siempre de ser vista que no verles el rostro, con pensamiento que ellos miran el mío ajeno de la honestidad que de mí se debían de tener prometida. Cayó en diciendo esto, y el rostro se le cubrió de un color que mostró bien claro el sentimiento y vergüenza del alma. En la suya sintieron los que escuchándola habían tanta lástima como admiración de su desgracia, y aunque luego quisiera el cura consolarla y aconsejarla, tomó primero la mano cardenio diciendo, en fin, señora, que tú eres la hermosa Dorotea, la hija única del rico Clenardo. Admirada quedó Dorotea cuando oyó el nombre de su padre, y de ver cuán de poco era el que le nombraba, porque ya se ha dicho de la mala manera de cardenio estaba vestido. Y así le dijo, ¿quién sois vos, hermano, que así sabéis el nombre de mi padre? Porque yo, hasta ahora, si mal no recuerdo en todo el discurso del cuento de mi desdicha no le he nombrado. —Soy, respondió cardenio, aquel sin ventura que, según vos, señora, habéis dicho, Lucinda dijo que era su esposa. Soy el desdichado cardenio, a quien el mal término de aquel que a vos os ha puesto en el que estáis me ha traído a que me veáis cual me veis, roto, desnudo, falto de todo humano consuelo. Y lo que es peor de todo, falto de juicio, pues no le tengo sino cuando al cielo se le antoja atármele por algún breve espacio. Yo, Dorotea, soy el que me hallé presente a las sinrazones de don Fernando, y el que aguardó oír el sí que de ser su esposa pronunció Lucinda. Yo soy el que no tuvo ánimo para ver en qué paraba su desmayo, ni lo que resultaba del papel que le fue hallado en el pecho, porque no tuvo el alma sufrimiento para ver tantas desventuras juntas. Y así dejé la casa y la paciencia, y una carta que dejé a un huésped mío, a quien rogué que en manos de Lucinda la pusiera. Y víneme a estas soledades con intención de acabar en ellas la vida, que desde aquel punto aborrecí como mortal enemiga mía. Mas no ha querido la suerte quitármela, contentándose con quitarme el juicio, quizá por guardarme para la buena aventura que he tenido en hallaros. Pues, siendo verdad, como creo que lo es, lo que aquí habéis contado, aún podría ser que a entrambos nos tuviese el cielo guardado mejor suceso en nuestros desastres que nosotros pensamos. Porque presupuesto que Lucinda no puede casarse con don Fernando, por ser mía, ni don Fernando con ella, por ser vuestro, y haberlo ella tan manifiestamente declarado, bien podemos esperar que el cielo nos restituya lo que es nuestro, pues está todavía en ser, y no se ha enajenado mi desecho. Y pues este consuelo tenemos, nacido no de muy remota esperanza, ni fundado en desvariadas imaginaciones, suplico os, señora, que toméis otra resolución en vuestros honrados pensamientos, pues yo la pienso tomar en los míos, acomodándoos a esperar mejor fortuna. Que yo os juro, por la fe de caballero y de cristiano, de no desampararos hasta veros en poder de don Fernando, y cuando con razones no le pudiera atraer a que conozca lo que os debe, de usar entonces la libertad que me concede el ser caballero, y poder con justo título desafialle, en razón de la sintrazón que os hace, sin acordarme de mis agravios, cuya venganza dejaré al cielo por acudir en la tierra a los vuestros. Con lo que Cardenio dijo, se acabó de admirar Dorotea, y por no saber qué gracias volver a tan grandes ofrecimientos, quiso tomarle los pies para besárselos. Mas no lo consintió Cardenio, y el licenciado respondió por entrambos y aprobó el buen discurso de Cardenio, y sobre todo les rogó, aconsejó y persuadió que se fuesen con él a su aldea, donde se podrían reparar de las cosas que les faltaban, y que allí se daría orden cómo buscar a don Fernando, o cómo llevar a Dorotea a sus padres, o hacer lo que más le pareciese conveniente. Cardenio y Dorotea se lo agradecieron, y aceptaron la merced que se les ofrecía. El barbero, que a todo había estado suspenso y callado, hizo también buena plática, y se ofreció con no menos voluntad que el cura a todo aquello que fuese bueno para servirles. Contó así mismo con brevedad la causa que allí los había traído, con la extrañeza de la locura de don Quijote, y cómo aguardaban a su escudero, que había ido a Buscalle. Vino se lea a la memoria a Cardenio, como por sueños, la pendencia que con don Quijote había tenido, y contóla a los demás, mas no supo decir por qué causa fue su cuestión. En esto oyeron voces, y conocieron que el que las daba era Sancho Panza, que por no haberlos hallado en el lugar donde los dejó los llamaba a voces. Salieron ya al encuentro, y preguntándole por don Quijote les dijo cómo había hallado desnudo, en camisa, flaco, amarillo y muerto de hambre, y suspirando por su señora Dulcinea, y que puesto que le había dicho que ella le mandaba que saliese del lugar y se fuese al del toboso donde le quedaba esperando, había respondido que estaba determinado de no parecer ante su fermosura, hasta que hubiese fecho hazañas que le hiciesen digno de su gracia, y que si aquello pasaba adelante, corría peligro de no venir a ser emperador, como estaba obligado, ni a un arzobispo, que era lo menos que podía ser. Por eso, que mirasen lo que se había de hacer para sacarle de allí. El licenciado le respondió que no tuviese pena, que ellos le sacarían de allí mal que le pesase. Contó luego a Cardenio y a Dorotea lo que habían pensado para remedio de don Quijote, a lo menos para llevarle a casa. A lo cual dijo Dorotea que ella haría a la doncella menesterosa mejor que el barbero, y más, que tenía allí vestidos con que hacerlo al natural, y que la dejasen a cargo de tener que representar todo aquello menester para llevar adelante su intento, porque ella había leído muchos libros de caballerías y sabía bien el estilo que tenían las doncellas cuitadas cuando pedían sus dones a los andantes caballeros. —Pues no es menester más —dijo el cura—, sino que luego se ponga por obra, que sin duda la buena suerte se muestra en favor mío, pues tan sin pensarlo a vosotros, señores, se os ha comenzado a abrir puerta para vuestro remedio, y a nosotros se nos ha facilitado la que habíamos menester. Sacó luego Dorotea de su almohada una salla entera de cierta telilla rica y una mantellina de otra vistosa tela verde, y de una cajita un collar y otras joyas con que en un instante se adornó, de manera que una rica y gran señora aparecía. Todo aquello y más dijo que había sacado de su casa para lo que se ofreciese, y que hasta entonces no se le había ofrecido otra ocasión de abello menester. A todos contentó en extremos mucha gracia, tonaire y hermosura, y confirmaron a don Fernando por de poco conocimiento, pues tanta belleza desechaba. Pero el que más se admiró fue Sancho Panza, por parecerle, como así era verdad, que en todos los días de su vida había visto tan hermosa criatura. Y así preguntó el cura con grande ahínco le dijese quién era aquella tan hermosa señora y qué era lo que buscaba por aquellos andurriales. Esta hermosa señora, respondióle el cura, Sancho, hermano, es, como quien no dice nada, la heredera por línea directa de varón del gran reino de Micomicón, la cual viene en busca de vuestro amo a pedirle un don, el cual es que le desfaga un tuerto o agravio que un mal gigante le tiene fecho. Y a la fama que de buen caballero vuestro amo tiene, por todo lo descubierto, de Guinea ha venido a buscarle esta princesa. Dichosa buscada y dichoso hallazgo, dijo a esta razón Sancho Panza, y más si mi amo es tan venturoso que desfaga ese agravio y enderece ese tuerto, matando a ese hideputa de ese gigante que vuestra merced dice. Que sí matará si él le encuentra, si ya no fuese fantasma, que contra fantasmas no tiene mi señor poder alguno. Pero una cosa quiero suplicar a vuestra merced, entre otras, señor licenciado. Y es porque a mi amo no le tome gana de ser arzobispo, que es lo que yo temo. Que vuestra merced le aconseje que se case luego con esa princesa, y así quedará imposibilitado de recibir órdenes arzobispales. Y vendrá con facilidad su imperio y yo al fin de mis deseos. Que yo he mirado bien en ello, y hallo por mi cuenta que no me estará bien que mi amo sea arzobispo porque yo soy casado, y andarme ahora a traer dispensaciones para poder tener renta por la iglesia, teniendo como tengo mujer e hijos, sería nunca acabar. Así que, señor, todo el toque está en que mi amo se case luego con esa señora, que hasta ahora no sé su gracia y así no la llamo por su nombre. —Llámese —respondió el cura— la princesa Micomicona, porque llamándose su reino Micomicón, claro está que ella se ha de llamar así. —No hay duda en eso —respondió Sancho—, que yo he visto a muchos tomar el apellido y alcurnia del lugar donde nacieron, llamándose Pedro de Alcalá, Juan de Úbeda y Diego de Valladolid. Y esto mismo se debe de usar allá en Guinea, tomar las reinas los nombres de sus reinos. —Así debe ser —dijo el cura— y en lo de casarse vuestro amo yo haré en ello todos mis poderíos. Con lo que quedó todo contento Sancho, cuando el cura, admirado de su simplicidad y de ver cuán encajados tenía en la fantasía los mismos disparates que su amo, pues sin alguna duda se daba a entender que había de venir a ser emperador. Ya en esto se había puesto Dorotea sobre la mula del cura y el barbero se había acomodado al rostro la barba de la cola de buey, y dijeron a Sancho que los guiase donde Quijote estaba, al cual advirtieron que no dijese que conocía al licenciado ni al barbero, porque en no conocerlo consistía todo el toque de venir a ser emperador su amo, puesto que ni el cura ni Cardenio quisieron ir con ellos porque no se le acordase a don Quijote la pendencia que con Cardenio había tenido, y el cura porque no era menester por entonces su presencia. Y así los dejaron ir delante, y ellos fueron siguiendo a pie, poco a poco. No dejó de avisar el cura lo que había de hacer Dorotea, a lo que ella dijo que descuidasen, que todo se haría sin faltar punto, como lo pedían y pintaban los libros de caballerías. Tres cuartos de legua habían andado cuando descubrieron a don Quijote entre unas intrincadas peñas, ya vestido, aunque no armado, y así como Dorotea le vio y fue informada de Sancho que aquel era don Quijote, dio del azote a su palafrén, siguiéndole el bien barbado barbero, y en llegando junto a él, el escudero se arrojó de la mula y fue a tomar en los brazos a Dorotea, la cual, apeándose con grande desenvoltura, se fue a hincar de rodillas ante las de don Quijote, y aunque él pugnaba por levantarla, ella, sin levantarse, le fabló en esta guisa. —De aquí no me levantaré, oh valeroso y esforzado caballero, fasta que la vuestra bondad y cortesía me otorgue un don, el cual redundará en honra y prez de vuestra persona, y en pro de la más desconsolada y agraviada doncella que el sol ha visto. Y si es que el valor de vuestro fuerte brazo corresponde a la voz de vuestra inmortal fama, obligado estáis a favorecer a la que sin ventura que de tan lueñes tierras viene al olor de vuestro famoso nombre, buscándoos para remedio de sus desdichas. —No responderé palabra, señora, fermosa señora, respondió don Quijote, ni oiré más cosa de vuestra facienda, fasta que os levantéis de tierra. —No me levantaré, señor, respondió la afligida doncella, si primero por la vuestra cortesía no me has otorgado el don que os pido. —Yo vos lo otorgo y concedo, respondió don Quijote, como no se haya de cumplir en daño o mengua de mi rey, de mi patria y de aquella que de mi corazón y libertad tiene la llave. —No será en daño ni en mengua de los que decís, mi buen señor, replicó la dolorosa doncella. Y estando en esto se llegó Sancho Panza al oído de su señor, y muy pasito le dijo. —Bien pueda ser vuestra merced, señor, concederle el don que pide, que es cosa de nada. Solo es matar a un gigantazo, y esta que lo pide es la alta princesa micomicona, reina del gran reino micomicón de Etiopía. —Sea quien fuere, respondió don Quijote, que yo haré lo que soy obligado y lo que me dicta mi conciencia conforme a lo que he profesado tengo. Y volviéndose a la doncella dijo. —La vuestra gran fermosura se levante, que yo le otorgo el don que pedirme quisiere. —Pues el que pido es, dijo la doncella, que la vuestra magnánima persona se venga luego conmigo donde yo le llevaré, y me prometa que no se ha de entremeter en otra aventura ni demanda alguna hasta darme venganza de un traidor que, contra todo derecho divino y humano, me tiene usurpado mi reino. —Digo que así lo otorgo, respondió don Quijote, y así podréis, señora, desde hoy más, desechar la malencolía que os fatiga y hacer que cobren nuevos bríos y fuerzas vuestra desmayada esperanza, que con ayuda de Dios y la de mi brazo vos os veréis presto restituida en vuestro reino y sentada en la silla de vuestro antiguo y grande estado, a pesar y a despecho de los follones que contradicir lo quisieron, y manos a la labor que en la tardanza dicen que suele estar el peligro. La menesterosa doncella pugnó con mucha porfía por besarle las manos, mas don Quijote, que en todo era comedido y cortés caballero, jamás lo consintió. Antes la hizo levantar y la abrazó con mucha cortesía y comedimiento, y mandó a Sancho que requeriese las cinchas a Rocinante y le armase luego al punto. Sancho descolgó las armas que, como trofeo, de un árbol estaban pendientes, y requiriendo las cinchas, en un punto armó a su señor, el cual, viéndose armado, dijo, —Vamos de aquí, en el nombre de Dios, a favorecer esta gran señora. Estaba ser el barbero aún de rodillas, teniendo gran cuenta de disimular la risa, y de que no se le cayese la barba, con cuya caída, quizá, quedaran todos sin conseguir su buena intención. Y viendo que ya el don estaba concedido, y con la diligencia que don Quijote se alistaba para ir a cumplirle, se levantó y tomó de la otra mano a su señora, y entre los dos la subieron en la mula. Luego subió don Quijote sobre Rocinante, y el barbero se acomodó en su cabalgadura, quedándose Sancho de pie, donde de nuevo se le renovó la pérdida del rucio, con la falta que entonces le hacía. Mas todo le llevaba con gusto que parecerle que ya su señor estaba puesto en camino y muy a pique de ser emperador, porque sin duda alguna pensaba que se había de casar con aquella princesa, y ser, por lo menos, rey de mi comicón. Sólo le daba pesadumbre el pensar que aquel reino era en tierra de negros, y que la gente que por sus vasallos le diesen había de ser todos negros. A lo cual hizo luego en su imaginación un buen remedio. Y dijose a sí mismo, ¿qué se me da a mí que mis vasallos sean negros? ¿Habrá más que cargar con ellos y traerlos a España, donde les podré vender, y a donde me los pagarán de contado, de cuyo dinero podré comprar algún título a algún oficio con que vivir descansado todos los días de mi vida? No, sino dormíos, y no tengáis ingenio ni habilidad para disponer de las cosas, y para vender treinta o diez mil vasallos, dácame esas pajas. Por Dios, que los he de volar chico o grande, como pudiere, y que por negros que sean los he de volver blancos o amarillos. Llegaos, que me mamo el dedo. Con esto andaba tan solícito y tan contento que se olvidaba la pesadumbre de caminar a pie. Todo esto miraban de entre unas breñas Cardenio y el cura, y no sabían qué hacer para juntarse con ellos. Pero el cura, que era gran tracista, imaginó luego lo que harían para conseguir lo que deseaban, y fue que con unas tijeras que traían en un estuche, quitó con mucha presteza la barba a Cardenio, y vistióle un capotillo pardo que él traía, y diole un herreruelo negro. Y él se quedó en calzas y en jubón, y quedó tan otro de lo que antes parecía Cardenio, que él mismo no se conociera aunque a un espejo se mirara. Hecho esto, puesto que ya los otros habían pasado delante en tanto que ellos se disfrazaban, porque las malezas y malos pasos de aquellos lugares no concedían que anduviesen tanto los de a caballo como los de a pie, en efecto, ellos se pusieron en el llano a la salida de la sierra, y así como salió de ella don Quijote y sus camaradas, el cura se le puso a mirar muy despacio, dando señales de que le iba reconociendo, y al cabo de haberle una buena pieza estado mirando, se fue él abierto los brazos y diciendo voces, para bien se ha hallado el espejo de la caballería, el mi buen compatriota don Quijote de la mancha, la flor y la nata de la gentileza, el amparo y remedio de los menesterosos, la quinta esencia de los caballeros andantes. Y diciendo esto, tenía abrazado por la rodilla de la pierna izquierda don Quijote, el cual, espantado de lo que veía y oía decir y hacer aquel hombre, se le puso a mirar con atención, y al fin le reconoció y quedó como espantado de verle, y hizo grande fuerza por apearse. Mas el cura no lo consintió, por lo cual don Quijote decía, déjeme vuestra merced, señor licenciado, que no es razón que yo esté a caballo, y una tan reverenda persona como vuestra merced esté a pie. Esto no consentiré yo en ningún modo, dijo el cura, estésela vuestra grandeza a caballo, pues estando a caballo acaba las mayores fazañas y aventuras que en nuestra edad se han visto. Que a mí, aunque indigno sacerdote, bastárame subir en las ancas de una de estas mulas de estos señores que con vuestra merced caminan, si no lo han con enojo, y aun haré cuenta que voy caballero sobre el caballo Pegaso o sobre la cebra o alfana en que cabalgaba aquel famoso moro muzaraque, que aun hasta ahora yace encantado en la gran cuesta de Zulema, que dista poco de la gran compluto. —Aún no caía yo en tanto, mi señor licenciado, respondió don Quijote, y yo sé que mi señora la princesa será servida por mi amor de mandar a su escudero de a vuestra merced la silla de su mula, que él podrá acomodarse en las ancas si es que ella las sufre. —Sí sufre, a lo que yo creo, respondió la princesa, y también sé que no será menester mandárselo al señor mi escudero, que él es tan cortés y tan cortesano que no consentirá que una persona eclesiástica vaya a pie pudiendo ir en caballo. —Así es, respondió el barbero, y apeándose en su punto convidó al cura con la silla, y él la tomó sin hacerse mucho de rogar. Y fue el mal que al subir a las ancas el barbero, la mula, que, en efecto, era de alquiler, que para decir que era mala esto basta, alzó un poco los cuartos traseros y dio dos coces en el aire, que a darlas en el pecho de maese Nicolás o en la cabeza, él diera al diablo la venida de don Quijote. Con todo eso, le sobresaltaron de manera que cayó en el suelo con tan poco cuidado de las barbas que se le cayeron en el suelo, y como se vio sin ellas, no tuvo otro remedio sino acudir a cubrirse el rostro con las manos y a quejarse que le habían derribado las muelas. Don Quijote, como vio todo aquel mazo de barbas, sin quijadas y sin sangre, lejos del rostro del escudero caído, dijo, —¡Vive Dios! ¡Qué es gran milagro éste! Las barbas le han derribado y arrancado del rostro como si las quitaran a posta. El cura, que vio el peligro que corría su invención de ser descubierta, acudió a las barbas y fuese con ellas donde yacía maese Nicolás dando aún voces todavía. Y de un golpe, llegando en la cabeza a su pecho, se las puso, murmurando sobre él unas palabras, que dijo que era cierto ensalmo apropiado para pegar barbas, como lo verían. Y cuando se las tuvo puestas, se apartó, y quedó el escudero tan bien barbado y tan sano como antes, de que se admiró Don Quijote sobremanera, y rogó al cura que cuando tuviese lugar, le enseñase a aquel ensalmo, que él entendía que su virtud, además de pegar barbas se debía de extender, pues estaba claro que de donde las barbas se quitasen había de quedar la carne llagada y maltrecha, y que, pues todo lo sanaba, a más que barbas aprovechaba. —Así es —dijo el cura—, y prometió de enseñárselas en la primera ocasión. Concertáronse que por entonces hubiese el cura, y a trechos se fuesen los tres mudando hasta que llegasen a la venta, que estaría hasta dos leguas de allí. —Puestos los tres a caballo, es a saber, Don Quijote, la princesa y el cura, y los tres a pie, Cardenio, el barbero y Sancho Panza, Don Quijote dijo a la macella, —Vuestra grandeza, señora mía, guíe por donde más gusto le diere. Y antes que ella respondiese, dijo el licenciado, —¿Hacia qué reino quiere guiarla vuestra señoría? —¿Es por ventura hacia el de mi comicón? —Que sí debe ser, o yo sé poco de reinos. Ella, que estaba bien en todo, entendió que había de responder que sí, y así dijo, —Sí, señor, hacia ese reino es mi camino. —Si es así, dijo el cura, por la mitad de mi pueblo hemos de pasar, y de allí tomará vuestra merced la derrota de Cartagena, donde se podrá embarcar con la buena aventura. Y si hay viento próspero, mar tranquilo y sin borrasca, en poco menos de nueve años se podrá estar a la vista de la gran laguna Meona. —Digo, meótides, que está poco más de cien jornadas más acá del reino de vuestra grandeza. —Vuestra merced está engañado, señor mío, dijo ella, porque no ha dos años que yo partí de él, y en verdad que nunca tuve buen tiempo, y con todo esto he llegado a ver lo que tanto deseaba, que es al señor don Quijote de la Mancha, cuyas nubes llegaron a mis oídos así como puse los pies en España, y ellas me movieron a buscarle para encomendarme en su cortesía y ciar mi justicia del valor de su invencible brazo. —No más, besen mis alabanzas —dijo a esta sazón don Quijote—, porque yo soy enemigo de todo género de adulación, aunque ésta no lo sea, todavía ofenden mis castas orejas semejantes pláticas. —Lo que yo sé decir, señora mía, que ora, tenga valor o no, el que tuviere o no tuviere, se ha de emplear en vuestro servicio hasta perder la vida, y así, dejando esto para su tiempo, rogo al señor licenciado me diga qué es la causa que le ha traído por estas partes tan solo, y tan sin criados, y tan a la ligera, que me pone espanto. —A eso yo responderé con brevedad —respondió el cura—, porque sabrá vuestra merced, señor don Quijote, que yo y maese Nicolás, nuestro amigo y nuestro barbero, íbamos a Sevilla a cobrar cierto dinero que un pariente mío, que ha muchos años que pasó a Indias, me había enviado, y no tan pocos, que no pasen de sesenta mil pesos ensayados, que es otro que tal. Y pasando ayer por estos lugares, nos salieron al encuentro cuatro salteadores y nos quitaron hasta las barbas. Y de modo que nos las quitaron, que le convino al barbero ponerse las postizas, y aun este mancebo que aquí va, señalando a Cardenio, le pusieron como de nuevo. Y es lo bueno, que es pública fama por todos estos contornos, que los que nos saltearon son unos galeotes que dicen que libertó, casi en este mismo sitio, un hombre tan valiente que, a pesar del comisario y de las guardas, los soltó a todos. Y sin duda él debía de estar fuera de juicio, o debe de ser tan bellaco como ellos, o algún hombre sin alma y sin conciencia, pues quiso soltar al lobo entre las ovejas, a la raposa entre las gallinas, a la mosca entre la miel. Quiso defraudar la justicia, ir contra su ley y señor natural, pues fue contra sus justos mandamientos. Quiso, digo, quitar a las galeras sus pies, poner en alboroto a la santa hermandad, que había muchos años que reposaba. Quiso, finalmente, hacer un hecho por donde se pierda su alma y no se gane su cuerpo. Había les contado Sancho, al cura y al barbero, la aventura de los galeotes, que acabó su amo con tanta gloria suya, y por esto cargaba la mano el cura refiriéndola, por ver lo que hacía o decía don Quijote, al cual se le mudaba la color a cada palabra, y no osaba decir que él había sido el libertador de aquella buena gente. Estos, pues, dijo el cura, fueron los que nos robaron. Que Dios, por su misericordia, se lo perdone al que no los dejó llevar al debido suplicio. Fin del capítulo 29 Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público. Para más información, o para ser voluntario, por favor, visite LibriVox.org. Primera parte del ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha. Por Miguel de Cervantes Saavedra. Capítulos del 30 al 32. Grabada por Sonia. Capítulo 30 Que trata del gracioso artificio y orden que se tuvo en sacar a nuestro enamorado caballero de la asperísima penitencia en que se había puesto. No hubo bien acabado el cura cuando Sancho dijo Pues mía fe, señor licenciado, que el que hizo esta fazaña fue mi amo. Y no porque no le dije antes y le avisé que mirase lo que hacía y que era de pecado darles libertad, porque todos iban allí por grandísimos pillacos. Majadero, dijo esta fazón Don Quijote, a los caballeros andantes no le tocas ni a taña averiguar si los afligidos, encadenados y opresos que encuentran por los caminos van de aquella manera o están en aquella angustia por sus culpas o por sus desgracias. Solo le toca ayudarles como a menesterosos, poniendo los ojos en sus penas y no en sus bellacarías. Yo tope un rosario y sarta de gente mohina y desdichada, hice con ellos lo que mi religión me pide, y lo demás allá sea venga. Y a quien mal le ha aparecido, salvo la santa dignidad del señor licenciado y su honrada persona, digo que sabe poco de achaque de caballería, y que miento como un hib de puta y malnacido, y esto la haré conocer con mi espada, donde más largamente se contiene. Y esto dijo afirmándose los estribos y calándose el morrión, porque la vacía de Valvero, que a su cuenta era el yermo de Mambrino, llevaba colgado del hartón delantero hasta dobarla del mal tratamiento que le hicieron los galeotes. Dorotea, que era discreta de grande en aire, como quien ya sabía el menguado humor de Don Quijote y que todos hacían burla de él, sino Sancho Panza, no quiero ser para menos, y viéndole tan enojado le dijo. —Señor caballero, me merecele a la Vuestra Merced el don que me tiene prometido, y que, conforme a él, no puede entremeterse en otra aventura, por urgente que sea. Socia de Vuestra Merced el pecho, que si el señor licenciado supiera que por este invicto brazo habían sido librados los dos galeotes, él se diera tres puntos en la boca, y aun se mordiera tres veces la lengua, antes que haber dicho palabra que en el despecho de Vuestra Merced redondara. —Eso juro yo bien —dijo el cura—, y aun me hubiera quitado un bigote. —Yo callaré, señora mía —dijo Don Quijote—, y reprimiré la justa cólera que ya mi pecho se había levantado. Iré quieto y pacífico hasta tanto os cumpla el don prometido. Pero, en pago de vuestro deseo, os suplico, me digáis, si no se os hace de mal, ¿cuál es la vuestra cuita y cuántas quiénes y cuáles son las personas de quien os tengo que dar de vida satisfecha y entera venganza? —Eso haré yo de ganas —respondió Dorotea—, si es que no os enfadan oír lástimas y desgracias. —No enfadarás, señora mía —respondió Don Quijote—. —A lo que respondió Dorotea. —Pues así es. Entenme vuestras mercedes atentos. —No veía dicho esto cuando Cardenio y el Barberio se le pusieron al lado, deseosos de ver cómo fingía su historia la discreta Dorotea, y lo mismo hizo Sancho, que tan engañado iba con ella como su amo, y ella, después de haberse puesto bien en la silla y prevenidose con toser y hacer otros ademanes, con mucho don aire, comenzó a decir de esta manera. —Primeramente, quiero que vuestras mercedes sepan, señores míos, que a mí me llaman—, y detuvose aquí un poco, porque se le olvidó el nombre que el cura le había puesto, pero él acudió al remedio porque entendió lo que reparaba, y dijo, —No es maravilla, señora mía, que la vuestra grandeza se turbe y empache contando sus desventuras, que ellas suelen ser tales, que muchas veces quitan la memoria a los que maltratan, de tal manera que aun de sus mismos nombres no se les acuerda, como han hecho con vuestra gran señoría. —Que se ha olvidado que se llama la princesa Micomicona, legítima heredera del gran reino Micomicón, y con este apuntamiento puede la vuestra grandeza reducir ahora fácilmente a la su lastimada memoria todo aquello que contar quisiera. —Así es la verdad, respondió la doncella, y desde aquí adelante creo que no será menester apuntarme nada, que yo saldré a buen puerto con mi verdadera historia. —La cual es la que el rey mi padre, que se llama Tinacrio el Sabidor, fue muy docto en esto que llaman el arte mágica, y alcanzó por su ciencia que mi madre, que se llamaba la reina Jaramilla, había de morir primero que él, y de allí a poco tiempo él también había de pasar de esta vida, y yo había de quedar huérfana de padre y madre. —Pero decía él que no le fatigaba tanto esto cuanto le ponía en confusión saber, por cosa muy cierta, que un descomunal gigante, señor de una grande ínsula, que casalinda con nuestro reino, llamado Pandafilando de la Fosca Vista, —Porque es cosa averiguada, que, aunque tiene los ojos en su lugar y derechos, siempre mira al revés, como si fuese bifco, y esto lo hace él de maligno y por poner miedo y espanto a los que mira. —Digo que supo que este gigante, ensamiendo mi afandan, había de pasar con gran poderío sobre mi reino, y me lo había de quitar todo, sin dejarme una pequeña aldea donde me recogiese, —Pero que podía excusar toda esta ruina y desgracia si yo me quisiese casar con él. Mas a lo que él entendía, jamás pensaba que me vendría a mí en voluntad de acertar de ese igual casamiento. Y dijo en esto la pura verdad, porque jamás me ha pasado por el pensamiento casarme con aquel gigante, pero ni con otro alguno, por grande y desaforado que fuese. —Dijo también mi padre, que después que él fuese a muerte, viese yo que Pandafilando comenzaba a pasar sobre mi reino, que no aguardase a ponerme en defensa, porque sabría destruirme, sino que libremente le dejase desembarazado el reino. —Si quería excusar la muerte y total destrucción de mis buenos y leales vasallos, ¿por qué no había de ser posible defenderme de la endiablada fuerza del gigante, sino que luego, con alguno de los míos, me pusiese en camino de las Españas, donde hallaría el remedio de mis males hallando a un caballero andante, cuya fama en este tiempo se extendería por todo este reino, el cual se había de llamar, si mal no recuerdo, Don Azote o Don Guigote? —Don Quigote diría, señora, dijo esta sazón Sancho Panza, o por otro nombre, el caballero de la testofigura. —Así es la verdad, dijo Dolotea. Dijo más, que había de ser harto de cuerpo, seco de rostro, y que en el lado derecho, debajo del hombro izquierdo, o por allí junto, había de tener un lunar pardo con ciertos cabellos a manera de cerdas. —En Ollés no es esto, Don Quigote, dijo a su escudero. —Ten aquí, Sancho, hijo, ayúdame a desnudar, que quiero ver si soy el caballero que aquel sabio rey dejó profetizado. —Pues, ¿para qué quiere vuestra merced desnudarse? dijo Dolotea. —Para ver si tengo ese lunar que vuestro padre dijo, respondió Don Quigote. —No hay para qué desnudarse, dijo Sancho. Yo sé que tiene vuestra merced un lunar de esas señas en la mitad del espinazo, que es el señal de ser hombre fuerte. —Eso basta, dijo Dorotea, porque con los amigos no se ha de mirar en pocas cosas, y que esté en el hombro o esté en el espinazo importa poco. Y que sin duda acertó mi buen padre en todo, y yo he acertado en encomendarme al señor Don Quigote, que él es porque mi padre dijo, pues las señas del rostro vienen con las de la buena fama, que este caballero tiene no solo en España, pero en toda la mancha, pues apenas me hubo desembarcado en Osuna cuando oí decir tantas hazañas suyas, que luego me dio el alma que era el mismo que venía a buscar. —Pues, ¿cómo se desembarcó vuestra merced en Osuna, señora mía? —preguntó Don Quigote. —¿Si no es puerto de mar? Mas antes que Dorotea respondiese, tomó el cura la mano y dijo, debe de querer decir la señora princesa que después que desembarcó en Málaga, la primera parte donde oyó nuevas de vuestra merced fue en Osuna. —Eso quise decir —dijo Dorotea. —Y esto lleva camino —dijo el cura— y prosiga vuestra majestad delante. —No hay que proseguir —respondió Dorotea—, sino que finalmente mi suerte ha sido tan buena en hallar al señor Don Quigote que ya me cuento y tengo por reina señora de todo mi reino, pues él, por su cortesía y magnificencia, me ha prometido el don de irse conmigo donde quiera que yo le llevare, que no será otra parte que ponerle delante de pandafilando de la fosca vista, para que le mate y me restituya lo que tan cuenta razón me tiene usurpado, que todo esto de suceder a pedir de boca, pues así lo dejó profetizado, tiene a cruel sabidor, mi buen padre. El cual también dejó dicho y escrito en letras caldeas o griegas que yo no las sé leer, que si este caballero de la profecía, después de haber degollado al gigante, quisiese casarse conmigo, que yo me otorgase luego sin réplica alguna por su legítima esposa, y le diese la posesión de mi reino junto con la de mi persona. —¿Qué te parece, Sancho amigo? —dijo a este punto Don Quigote. —¿No oyes lo que pasa? —¿No te lo dije yo? —Mira si tenemos ya reino que mandar y reina con quien casar. —Eso juro yo —dijo Sancho— para el puto que no se casaren abriendo el gaznatico al señor pandailado. —Pues monta que es mala la reina, así se vuelva a las pulgas de la cama. Y diciendo esto dio dos zapatetas en el aire, con muestras de grandísimo contento, y luego fue a tomar las riendas de la mura de Dorotea, y haciéndola detenerse, hincó de rodillas ante ella, suplicándole de diez en la mano para besárselas. Enseñar que la recibía por su reina señora, que no había de reír de los circunstantes, viendo la locura del amo y la simplicidad del cuyo. En efecto, Dorotea se las dio, y le prometió de hacerle gran señor de su reino, cuando el cielo le hiciese tanto bien que se lo dejase cobrar y gozar. Agradeciósele Sancho con tales palabras que renovó la risa de todos. —Esta, señores —prosiguió Dorotea— es mi historia. Solo resta por deciros que, de cuanta gente de acompañamiento saqué de mi reino, no me ha quedado sino solo de este buen barbado escudero, porque todos se anegaron una gran borrasca que tuvimos a vista del puerto, y él y yo salimos en dos tablas a tierra, como por milagro. Y así es todo milagro y misterio el discurso de mi vida, como lo habréis notado. Y si en alguna cosa le han dado demasiada o no tan acertada como debiera, es ya de la culpa a lo que el señor licenciado dijo al principio de mi cuento, que los trabajos continuos y extraordinarios quitan la memoria al que los padecen. —Esa no me quitarán a mí, oh alta y valenosa señora —dijo don Quijote— cuando yo pasare en serviros, por grandes y no vistos que sean, y así de nuevo confirmo el don que os he prometido, y juro de ir con vos al cabo del mundo, hasta verme con el fiero enemigo vuestro, a quien pienso, con la ayuda de Dios y de mi brazo, cajar la cabeza soberbia con los filos de esta, no quiero decir buena espada, mercedagines de Pasamonte, que me lleva a la mía. —Esto dijo entre dientes y prosiguió diciendo—, y después de haberse tajado y puestos en pacífica posesión de vuestro estado, que daré a vuestra voluntad hacer de vuestra persona lo que más entalante os vinere, porque mientras que yo tuviere ocupada la memoria y cautiva la voluntad, perdido el entendimiento a aquella, y no digo más, no es posible que yo arrostre ni por pienso el casarme aunque fuese con el ave fénix. —Parecióle tan mal a Sancho lo que últimamente su amo dijo acerca de no querer casarse, que con grande enojo alzando la voz dijo—, —Voto a mí, y juro a mí, que no tiene vuestra merced, señor don Quijote, cabaljuicio. —Pues cómo es posible que vuestra merced en duda del casarse con tan alta princesa como aquesta. ¿Pensa que le ha de ofrecer la fortuna tras cada cantillo, semejante aventura como la que ahora se le ofrece? —¿Es por dicha más hermosa mi señora Dulcinea? —No, por cierto, ni aún con la mitad, y aún estoy por decir que no llega su zapato de la que está delante. —Así, noramara alcanzaré yo el condado que espero. —¿Si vuestra merced se anda a pedir cotufas con el golfo? —Cásese, cásese luego, encomiéndole yo a Satanás, y tome ese reino que se le viene a las manos de Bobís, Bobís, y en siendo rey hágame marqueso adelantado, y luego, si quiera, se lo lleve el diablo todo. —Don Quijote, que tales blasfemias oyó decir contra su señora Dulcinea, no lo pudo sufrir, y alzando el lanzón, sin hablarle palabras ancho y sin decirle esta boca es mía, le dio tales dos palos que dio con él en tierra, y si no fuera porque Dorotea le dio voces que no le diera más, sin duda le quitara allí la vida. —¿Pensáis? —le dijo a cabo de rato—, villano ruin, que ha de haber lugar siempre para ponerme la mano en la arcajadura, y que todo ha de ser errar vos y perdonar yo? —Pues no lo penséis, bellaco descomulgado, que sin duda lo estás, porque has puesto lengua en la simpal Dulcinea. —¿Y no sabéis vos, Ganyan, Flanquín, Belitre, que si no fuese por el valor que a ella infunde mi brazo, ¿que no le tendría yo para matar una pulga? —Decid, socarrón de lengua viperina, ¿y quién pensáis que ha ganado este reino y cortado la cabeza a este gigante y hechos vos, marqués, que todo es todo ella por hecho y por cosa pasada en cosa juzgada, si no es el valor de Dulcinea, tomando mi brazo por instrumento sus hazañas? —Ella pelea por mí y vence por mí, y yo vivo y respiro en ella, y tengo vida y ser. —¡Oh, y de puta bellaco! ¿Y cómo sois desagradecido, que os veáis levantado de polvo de la tierra a ser señor de título, y correspondéis a tan buena obra con decir mal de quién os la hizo? —No estaba tan maltrecho Sancho que no oyese todo cuanto su amo le decía, y levantándose con un poco de presteza se fue a poner detrás del palafrén de Dorotea, y desde allí dijo a su amo, —Dígame, señor, si vuestra merced tiene determinado de no casarse con esta gran princesa, claro está que no será el reino suyo, y no siéndolo, ¿qué mercedes me puede hacer? Esto es de lo que yo me quejo, casese vuestra merced una por una con esta reina, ahora que la tenemos aquí como llovita del cielo, y después puede volverse con mi señora Dulcinea, que reyes debe haber habido en el mundo que hayan sido mancebados. En lo de la hermosura no me entremeto, que en verdad, si va a decirla, que en trambas me parece bien, puesto que yo nunca he visto a la señora Dulcinea. —¿Cómo que no la has visto, Tidal Braffemo? —dijo don Quijote. —¿Pues no acabas de traerme ahora un recado de su parte? —Digo que no la he visto tan despacio —dijo Sancho—, que puede haber notado particularmente su hermosura y sus buenas partes punto por punto, pero así, a bulto, me parece bien. —Ahora te disculpo —dijo don Quijote—, y perdóname el enojo que te he dado, que los primeros movimientos no son en manos de los hombres. —Yo ya lo veo —respondió Sancho—, y así en mí la gana de hablar siempre es primero movimiento, y no puedo dejar de decir por una vez siquiera lo que me viene a la lengua. —Con todo esto —dijo don Quijote—, mira, Sancho, lo que hablas porque tantas veces vas el cantrillo a la fuente y no te digo más. —Ahora bien —respondió Sancho—, Dios está en el cielo que ve las trampas, y será juez de quien hace más mal, yo en no hablar bien o vuestra mercer en oblario. —No haya más —dijo Dorotea—, corred, Sancho, y besad la mano a vuestro señor, y pedidle perdón, y de ahí adelante andad más atentado en vuestras alabanzas y vituperios, y no digáis mal de aquella señora tobosa, a quien yo no conozca si no es para ser villa, y tener confianza en Dios, que no os ha de faltar un estado donde viváis como un príncipe. Fue Sancho cabizbajo y pidió la mano a su señor, y él se la dio con reposado continente, y después que se la hubo besado, la echó la bendición, y dijo a Sancho que se adelantasen un poco, que tenía que preguntarle y que departir con él cosas de mucha importancia. Hizo lo así Sancho y apartaronse los dos algo adelante, y díjole don Quijote, después que viniste, no he tenido lugar ni espazo para preguntarte muchas cosas de particularidad acerca de la embajada que llevaste y de la respuesta que trujiste, y ahora, pues la fortuna nos ha concedido tiempo y lugar, no me niegues tú la aventura que pueda darme con tan buenas nuevas. Pregunto a vuestra merced lo que quisiere, respondió Sancho, que a todo daré tan buena salida como tuve la entrada, pero suplico a vuestra merced, señor mío, que no sea de aquí adelante tan negativo. —¿Por qué lo dices, Sancho? dijo don Quijote. —Dígolo, respondió, porque estos palos de agora más fueron por la pendencia que entre los dos trabó el diablo la otra noche, que por lo que dije contra mi señora Dulcinea, a quien amo y reverencio como una reliquia, aunque en ella no lo haya, solo por ser cosa de vuestra merced. —No tornes a esas pláticas, Sancho, por tu vida, dijo don Quijote, que me dan pesadumbre, y ya te perdoné entonces, y bien sabes tú que suele decirse, a pecado nuevo, penitencia nueva. —En tanto que los dos iban en estas pláticas, dijo el cura a Dorotea, que había andado muy discreta, así en el cuento con la brevedad de él, y la similitud que tuvo con los de los libros de caballerías. Ella dijo que mucho rato se había entretenido en leyos, pero que no sabía ella dónde eran las provincias ni puertos de mar, y que así había dicho atiento que se había desembarcado en Osuna. —Yo lo entendí así, dijo el cura, y por eso acudí luego a decir lo que dije, con que se acomodó todo. Pero ¿no es cosa extraña ver con cuánta facilidad crea este desventurado Hidalgo todas estas invenciones y mentiras, solo porque llevan el estilo y modo de las necedades de sus libros? —Sí es, dijo Cardeño, y tan rara y nunca vista, que yo no sé si queriendo inventarla y fabricarla mentirosamente, hubiera tan agudo ingenio que pudiera dar en ella. —Pues otra cosa hay en ello, dijo el cura, que fuera de las simplicidades que este buen Hidalgo dice tocantes a su locura, si le tratan de otras cosas, discurre con buenísimas razones y muestra tener un entendimiento claro y opracible en todo, de manera que, como no le toquen en sus caballerías, no habrá nadie que le juzgue sino por de muy buen entendimiento. En tanto que ellos iban en esta conversación, prosiguió a don Quijote con la suya y dijo a Sancho, —Echemos, paz amigo, pelillos a la mar en esto de nuestras pendencias, y dime ahora, sin tener cuenta con enojo ni rencor alguno, dónde, cómo y cuándo haya esta dulcinea, qué hacía, qué le dijiste, qué te respondió, qué rostro hizo cuando leía mi carta, quién te la trasladó, y todo aquello que vieres en este caso es digno de saberse, de preguntarse y satisfacerse, sin cañadas o mientas por darme gusto, ni menos de acortes por no quitarmele. —Señor, respondió Sancho, si va a decir la verdad, la carta no me la ha trasladado nadie, porque yo no llevé carta alguna. —Así es como tú dices, dijo don Quijote, porque el librillo de memoria donde yo la escribí le hallé en mi poder al cabo de dos días de tu partida, lo cual me causó grandísima pena, por no saber lo que habías tú de hacer cuando te vieses sin carta, y creí siempre que te volvieras desde el lugar donde la echaras menos. —Así fuera, respondió Sancho, si no la hubiera yo tomado en la memoria cuando vuestra merced me la leyó, de manera que se la dije a un sacristán, que me la trasladó del entendimiento, tan punto por punto, que dijo que en todos los días de su vida, aunque había leído muchas cartas de descomunión, no había visto ni leído tan linda carta como aquella. —¿Y tienesla todavía en la memoria, Sancho? dijo don Quijote. —No, señor, respondió Sancho, porque después que la di, como vi que no había de ser de más provecho, di en olvidalla. —Y si algo se me acuerda, es aquello de su bajada, digo, del soberana señora, y lo último, vuestra hasta la muerte el caballero de la triste figura, y en medio de estas dos cosas le puse más de trescientas almas y vidas, y ojos míos. Fin del capítulo treinta Capítulo treinta y uno De los sabrosos razonamientos que pasaron entre don Quijote y Sancho Panza su escudero con los dos sucesos —Todo esto no me descontenta, prosigue adelante, dijo don Quijote. —¿Llegaste? ¿Y qué hacía aquella reina de la hermosura? ¿A buen seguro que la hallaste ensantando perlas, o bordando alguna empresa con oro de canutillo para este su cautivo caballero? —No la hallé, respondió Sancho, sino enando dos anegas de trigo en un corral de su casa. —Pues haz cuenta, dijo don Quijote, que los granos de aquel trigo eran granos de perlas, tocados de sus manos. —¿Y si miraste, amigo, el trigo era candeal o trechel? —No era sino rubión, respondió Sancho. —Pues yo te aseguro, dijo don Quijote, que ahenando por sus manos hizo pan candeal, sin duda alguna. —Pero pasa adelante. Cuando le diste mi carta, besola, pusosela sobre la cabeza, hizo alguna ceremonia digna de tal carta, o qué hizo. —Cuando yo se la iba a dar, respondió Sancho, ella estaba en la fuga del meneo de una buena parte de trigo que tenía en la criba, y díjome, poned, amigo, esa carta sobre aquel costal, que no la puedo leer hasta que acabe de acribar todo lo que aquí está. —Discreta señora, dijo don Quijote, eso debía de ser por leerla despacio y recrearse con ella. —Adelante, Sancho, y en tanto que estaba en su menester, ¿qué cologeos pasó contigo? ¿Qué te pregunto de mí? ¿Y tú? ¿Qué respondiste? Acaba, cuéntamelo todo, no sé que te quede en el tintero una mínima. —Ella no me preguntó nada, dijo Sancho, mas yo le dije de la manera que vuestra merced, por su servicio, quedaba haciendo penitencia, desnudo de la cintura arriba, metido entre estas sierras como si fuera salvaje, durmiendo en el suelo, sin comer pan a manteles ni sin peinarse la barba, llorando y maldeciendo su fortuna. —En decir que maldecía mi fortuna, dijiste mal, dijo don Quijote, porque antes la bendigo y bendeciré todos los días de mi vida, por haberme hecho digno de merecer amar tan alta señora como Dulcinea del Toboso. —Tan alta es, respondió Sancho, que a buena fe que me lleva a mí más de un coto. —Pues, ¿cómo, Sancho? dijo don Quijote. ¿Has te medido tú con ella? —Me dime en esta manera, respondió Sancho, que llegándole a ayudar a poner un costal de trigo sobre un jumento, llegamos tan juntos que eché de ver que me llevaba más de un gran palmo. —Pues es verdad, replicó don Quijote, que no acompaña esa grandeza y la adorre a comir millones de gracias y almas. Pero no me nega nada, Sancho, una cosa, cuando llegaste junto a ella no sentiste un olor sabeo, una fragancia aromática y no sé qué de bueno que yo no acierta darle el nombre. Digo, un túo o tufo como si estuvieras en una tienda de algún curioso guantero. —Lo que sé decir, dijo Sancho, es que sentí un olorcillo algo en Bruno y debía de ser que ella, con el mucho ejercicio, estaba sudada y algo correosa. —No sería eso, respondió don Quijote, sino que tú debiste de estar romadizado o te debiste de oler a ti mismo, porque yo no sé bien a lo que huele aquella rosa entre espinas, aquel lirio del campo, aquel ambas desleído. —Todo puede ser, respondió Sancho, que muchas veces sale de mí aquel olor que entonces me pareció que salía de su merced de la señora Dulcinea, pero no hay de qué maravillarse que un diablo parece a otro. —Y bien, prosiguió don Quijote, he aquí que acabó de limpiar su trigo y de enviar yo a un molino. ¿Qué hizo cuando leyó la carta? —La carta, dijo Sancho, no la leyó, porque dijo que no sabía leer ni escribir. Antes las rasgó y la hizo menudas piezas, diciendo que no la quería dar a leer a nadie, porque no se supiesen en el lugar sus secretos, y que bastaba lo que yo le había dicho de palabra acerca del amor que vuestra merced le tenía y de la penitencia extraordinaria que por su causa estaba haciendo. Y finalmente me dijo que dijese a vuestra merced que le besaba las manos y que allí quedaba con más deseo de verle que de escribirle, y que así le suplicaba y mandaba que vista la presente saliese de aquellos matorrales y se dejase de hacer disparates y se pusiese luego en camino del toboso, si otra cosa de más importancia no le sucediese, porque tenía gran deseo de ver a vuestra merced. Ríose mucho cuando le dije cómo se llamaba vuestra merced el caballero de la triste figura. Preguntéle si había ido allá el vizcaíno de Marras. Díjome que sí y que era un hombre de muy bien. También le pregunté por los gadeotes, mas díjome que no había visto hasta entonces alguno. Todo va bien hasta ahora, dijo don Quijote, pero dime, ¿qué joya fue la que te dio al despedirte por las nuevas que de mí le llevaste? Porque es usada y antigua costumbre entre los caballeros y damas andantes dar a los escuderos doncellas o enanos que le lleven nuevas de sus damas a ellos, a ellas de sus andantes, alguna rica joya en albricias en agradecimiento de su recado. Bien puede ser eso así y yo la tengo por buena usanza, pero eso debió de ser en los tiempos pasados, que ahora sólo se debe de acostumbrar a dar un pedazo de pan y queso, que esto fue lo que me dio mi señora Dulcinea por las bardas de un corral cuando de ella me despedí, y aún por más señas era el queso vejuno. Es liberar en el extremo, dijo Don Quijote, y si no te dio la joya de oro, sin duda debió de ser porque no la tendría allí a la mano para dártela. Pero buenas son mangas después de Pascua, yo la veré y se satisfará todo. ¿Sabes de qué estoy maravillado, Sancho? De que me parece que fuiste y viniste por los aires, pues poco más de tres días he tardado en ir y venir desde aquí al Toboso, habiendo de aquí allá más de treinta leguas, por lo cual me dio a entender que aquel sabio nigromante que tiene cuenta con mis cosas y es mi amigo porque por fuerza le hay y le ha de haber so pena de que yo no sería buen caballero andante, digo que este tal te debió de ayudar a caminar sin que tú lo sintieses, que hay sabio de estos que coge a un caballero andante durmiendo en su cama y sin saber cómo en qué manera amanece otro día más de mil leguas de donde anocheció. Y si no fuese por esto, no se podrían socorrer en sus peligros los caballeros andantes unos a otros, como se socorren a cada paso. Que acaece estar uno peleando en las sierras de Armenia con algún endriago o con algún fiero vestiglo o con otro caballero donde lleva lo peor de la batalla y está ya a punto de muerte y cuando nos me cato asoma por Acuyá encima de una nube o sobre un carro de fuego otro caballero amigo suyo que poco antes se hallaba en Ingalaterra que le favorece y libra de la muerte y en la noche se halla en su pasada cenando muy a su sabor y suele haber de la una a la otra parte dos o tres mil leguas y todo esto se hace por industria y sabiduría de estos sabios encantadores que tienen cuidado de estos valerosos caballeros así que amigo mío no se me hace dificultoso creer que en tan breve tiempo haya sido y venido desde este lugar al del toboso pues como te tengo dicho algún sabio amigo te debió de llevar en volandillas sin que tú lo sintieses así sería dijo Sancho porque buena fe que andaba rocinante como si fuera asno de gitano con azogue en los oídos y como si llevaba azogue dijo Don Quijote y en una legión de demonios que es gente que camina y hace caminar sin cansarse todo aquello que se les antoja pero dejando esta parte ¿qué te parece a ti que debo yo de hacer ahora acerca de lo que mi señora me manda que le vaya a ver? que aunque yo veo que estoy obligado a cumplir su mandamiento veo me también imposibilitado del don que he prometido a la princesa que con nosotros viene y fuérzame la ley de caballería a cumplirme en palabra antes que mi gusto por una parte me acosa y fatiga el deseo de ver a mi señora por otra me incite y ama la prometida fe y la gloria que es de alcanzar en esta empresa pero lo que pienso hacer será caminar a prisa y llegar por esto donde está este gigante y en llegando le cortaré la cabeza y pondré a la princesa pacíficamente su estado y al punto daré la vuelta a ver a la luz que mis sentidos alumbra a la cual daré tales disculpas que ella venga a tener por buena mi tardanza pues verá que todo redunda en aumento de su gloria y fama pues cuanto yo le he alcanzado alcance y alcanzaré por las armas de en esta vida toda me viene del favor que ella me da y de ser yo suyo ay dijo Sancho y como está vuestra mecer lastimado de esos cascos pues dígame señor piensa vuestra mecer caminar este camino en balde y dejar pasar y perder un tan rico y tan principal casamiento como este donde le dan en dote un reino que a buena verdad que he oído decir que tiene más de 20.000 leguas de contorno y que es abundantísimo de todas las cosas que son necesarias para el sustento de la vida humana que es mayor que Portugal y Castilla juntos calle por amor de Dios y tenga vergüenza de lo que ha dicho y tome mi consejo y perdóneme y cácese luego en el primer lugar que haya cura y si no ahí está nuestro licenciado que la hará de perlas y advierta que ya tengo edad para dar consejos y este que le doy le viene de molde y que más vale pájaro en mano que buitre volando porque quien bien tiene y mal escoge por bien que se enoja no se avenga mira Sancho respondiendo Quijote si el consejo que me das de que me case es porque sea luego rey en matando al gigante y tenga cómodo para hacerte mercedes y darte lo prometido hágote saber que sin casarme podré cumplir tu deseo muy fácilmente porque yo sacaré de Aldaala antes de entrar en la batalla que saliendo vencedor de ella ni a que no me case ni han de dar una parte del reino para que la pueda dar a quien yo quisiere y en dándomela a quien quieres tú que se dade sino a ti eso está claro responde el Sancho pero mire vuestra merced que la escoja hacia la marina porque si no me contentare la vivienda pueda embarcar mis incendios vasallos y hacer de ellos lo que ya he dicho y vuestra merced no se cure de ir por agora a ver a mi señora Dulcinea sino vayas a matar al gigante y concluyamos este negocio que por Dios que se me asienta que ha de ser de mucha honra y de mucho provecho dígote Sancho dijo Don Quijote que estás en lo cierto y que habré de tomar tu consejo en cuanto el ir antes con la princesa que a ver a Dulcinea avísate que no digas nada a nadie ni a los que con nosotros vienen de lo que aquí hemos departido y tratado que pues Dulcinea es tan recatada que no quiere que se sepan sus pensamientos no será bien que yo ni otro por mí los descubra pues si eso es así dijo Sancho como hace vuestra merced que todos los que vence por su brazo se vayan a presentar ante mi señora Dulcinea siendo esto firma de su nombre que la quiere bien y que es enamorado y siendo forzoso que los que fueran han de ir a hincar de fin ojos ante su presencia y decir que van de parte de vuestra merced a darle la obediencia como se pueden encubrir los pensamientos de entrambos oh qué nefi simple que eres dijo don Quijote tú no ves Sancho que eso todo redunda en su mayor ensalzamiento porque ha de saber que en este nuestro estilo de caballería es gran honra tener una dama a muchos caballeros andantes que la sirvan sin que se extienda más sus pensamientos que ser villa por solo ser ella quien es sin esperar otro premio de sus muchos y buenos deseos sino que ella se contente de aceptarlos como sus caballeros con esa manera de amor dijo Sancho he oído yo predicar que sea de amar a nuestro señor por sí solo sin que nos mueva esperanza de gloria o temor de pena aunque yo le querría amar y servir por lo que pudiese várate el diablo por villano dijo don Quijote y que de discreciones dices a las veces no parece sino que has estudiado pues afemía que no se lee respondió Sancho en esto les dio voces maestra Nicolás que esperasen un poco que querían detenerse a beber en una fontecilla que ahí estaba detuvose don Quijote con no poco gusto de Sancho que ya estaba cansado de mentir tanto y temía no le cogiese su amo a palabras porque puesto que él sabía que Dulcinea era una labradora del toboso no la había visto en toda su vida había en este tiempo vestido cardenio los vestidos que Dorotea traía cuando la hallaron que aunque no eran muy buenos hacían mucha ventaja a los que dejaba apearonse junto a la fuente y con lo que el cura se acomodó en la venta satisficieron aunque poco la mucha hambre que todos traían estando en esto acertó a pasar por allí un muchacho que iba de camino el cual poniéndose a mirar con mucha atención a los que en la fuente estaban de allá a poco arremetió a don Quijote y abrazándole por las piernas comenzó a llorar muy de propósito diciendo ay señor mío no me conoce vuestra merced pues míreme bien que yo soy aquel mozo Andrés que quitó vuestra merced de la encina donde estaba atado reconocióle a don Quijote y haciéndole por la mano se volvió a los que allí estaban y dijo porque vean vuestras mercedes cuán de importancia es saber caballeros andantes en el mundo que desfagan los entuertos y agravios que en él se hacen por los indolentes y los malos hombres que en él viven sepan vuestras mercedes que los días pasados pasando yo por un bosque oí unos gritos y unas voces muy lastimosas como de persona afligida y menesterosa acudí luego llevado de mi obligación hacia la parte donde me pareció que las lamentables voces sonaban y haya atado a una encina a este muchacho que ahora está delante de lo que me huelgo en el alma porque será testigo que no me dejará mentir en nada digo que estaba atado a la encina desnudo del medio cuerpo arriba y estaba le abriendo azotes con las riendas de una yegua a un villano que después supe que éramos suyo y así como yo le vi le pregunté la causa de tan atroz papulamiento respondió el desafío que le azotaba porque era su criado y que ciertos descuidos que tenía nacían más de ladrón que de simple a lo cual este niño dijo señor no me azota sino porque le pido mi salario el amo replicó no sé qué arengas y disculpas las cuales aunque de mí fueron oídas no fueron admitidas en resolución yo le hice desatar y tomé juramento al villano de que le llevaría consigo y le pagaría un real sobre otro y a unos ahumados no es verdad todo esto hijo Andrés no notaste con cuánto imperio se lo mandé y con cuánta humildad prometió de hacer todo cuando yo le impuse y notifique y quise responde no te turbes ni dudes en nada di lo que pasó a estos señores porque se ve consideres el del provecho que digo a ver caballeros andantes por los caminos todo lo que vuestra merced ha dicho es mucha verdad respondió el muchacho pero el fin del negocio sucedió muy al revés de lo que vuestra merced se imagina como al revés replicó don Quijote luego ¿no te pagó el villano? no solo no me pagó respondió el muchacho pero así como vuestra merced transpuso del bosque y quedamos solos me volvió a atar a la misma encina y me dio de nuevo tantos azotes que quedé hecho un San Bartolomé desollado y a cada azote que me daba me decía un don aire y chufeta acerca de hacer burla de vuestra merced que a no sentir yo tanto dolor me riera de lo que decía en efecto él me paró tal que hasta ahora he estado curándome en un hospital del mal que el mal villano entonces me hizo de todo lo cual tiene vuestra merced la culpa porque si se fuera su camino adelante y no viniera donde no le llaman ni se entremetera a negocios ajenos mi amo se contentara acordarme una o dos docenas de azotes y luego me soltara y pagara cuanto me debía mas como vuestra merced le deshonró tan sin propósito y le dijo tantas villanías encendiósele la cólera y como no la pudo vengan en vuestra merced cuando se vio solo descargó sobre mí el nublado de modo que me parece que no seré más hombre en toda mi vida el daño estuvo dijo don Quijote en irme yo de allí que no me había de ir hasta dejarte pagado porque bien debía yo de saber por luengas experiencias que no hay villano que guarde palabra que tiene si él ve que no le está bien guardalla pero ya te acuerdas Andrés que yo juré que si no te pagaba que había de ir a buscarle y que le había de hallar aunque se escondiese en el vientre de la ballena así es la verdad dijo Andrés pero no aprovechó nada ahora verás se aprovecha dijo don Quijote y diciendo esto se levantó muy a prisa y mandó a Sancho a enfrenarse al rocinante que estaba apaciendo en tanto que ellos comían preguntóle Dorotea qué era lo que hacer quería él le respondió que quería ir a buscar al villano y castigarle de tan mal término y hacer pagado a Andrés hasta el último baravedí a despecho y pesar de cuantos villanos hubiese en el mundo a lo que ella respondió que abertese que no podía conforme al don prometido entre meterse en ninguna empresa hasta acabar la suya y que pues esto sabía el mejor que otro alguno que sosegase el pecho hasta la vuelta de su reino así es verdad respondió don Quijote es forzoso que Andrés tenga paciencia hasta la vuelta como vos señora decís que yo le torno a jurar y a prometer de nuevo de no parar hasta hacerle vengado y pagado no me creo de esos juramentos dijo Andrés más quisiera tener ahora con que llegar a Sevilla que todas las venganzas del mundo deme si tiene ahí algo que coma y lleve y quédese con Dios su merced y todos los caballeros andantes que también andantes sean ellos para consigo como han sido para comido sacó de su repuesto Sancho un pedazo de pan y otro de queso y dándoselo al mozo le dijo toma hermano Andrés que a todos nos alcanza parte de vuestra desgracia pues que parte os alcanza a vos preguntó Andrés esta parte de queso y pan que os doy respondió Sancho que Dios sabe si me ha de hacer falta o no porque os hago saber amigo que los escuderos de los caballeros andantes estamos sujetos a mucha hambre y a mala aventura y aún a otras cosas que se sienten mejor que se dicen Andrés asió su pan y queso y viendo que nadie le daba otra cosa abajó su cabeza y tomó el camino en las manos como suele decirse bien es verdad que al partirse dijo a don Quijote por amor de Dios señor caballero andante que si otra vez me encontrare aunque vea que me hacen pedazos no me socorre ni ayude sino déjeme con mi desgracia que no será tanta que no sea mayor la que me vendrá de su ayuda de vuestra merced a quien Dios maldiga y a todos cuantos caballeros andantes han nacido en el mundo iba a ser levantar don Quijote para castigalle mas él se puso a correr de modo que ninguno se atrevió a seguirle quedó corridísimo don Quijote del cuento de Andrés y fue a menester que los demás tuviesen mucha cuenta con no reírse por no acabarle de correr del todo fin del capítulo 31 capítulo 32 que trata de lo que sucedió en la venta a toda la cuadrilla de don Quijote acabóse la buena comida enséñalo luego y sin que sucediese cosas dignas de contar llegaron otro día a la venta espanto y asombro de Sancho Panza y aunque él quisiera no entrar en ella no lo pudo huir la ventera ventero su hija y Maritornes que vieron venir a don Quijote y a Sancho le salieron a recibir con muestras de mucha alegría y él las recibió con grave continente y aplauso y díjoles que le aderezasen otro mejor lecho que la vez pasada a lo cual le respondió la huéspeda que como la pagase mejor que la otra vez que ella se la daría de príncipes don Quijote dijo que sí haría y así le aderezaron uno razonable en el mismo caramanchón de Marras y él se acostó luego porque venía muy quebrantado y faltó de juicio no subió bien encerrado cuando la huéspeda remetió al barbero y haciéndole de la barba dijo para mi santiguada que no se ha de aún de aprovechar más de mi rabo para su barba y que me ha de volver mi cola que anda lo de mi marido por esos suelos que es vergüenza digo el peine que solía yo colgar de mi buena cola no se la quería dar al barbero aunque ella más tiraba hasta que el licenciado le dijo que se la diese que ya no era menester más usar de aquella industria sino que se descubriese y mostrase en su misma forma y dijese a don Quijote que cuando le despojaron los ladrones caleotes se habían venido a aquella venta huyendo y que si le preguntase por el escudero de la princesa le dirían que ella le había enviado delante a dar aviso a los de su reino como ella iba y llevaba consigo el libertador de todos con esto dio de buena gana la cola a la vantera al barbero y asimismo le volvieron todos los adherentes que había prestado para la libertad de don Quijote espantaronse todos los de la venta de la hermosura de Dorotea y donde un buen talle del zagar cardenio hizo el cura que les aderezasen de mejor comer de lo que en la venta hubiese y el huésped con esperanza de mejor paga con diligencia desaderezó una razonable comida de todo esto dormía don Quijote y fueron de parecer de no despertalle porque más provecho le haría por entonces el dormir que el comer trataron sobre comida estando delante el ventero su mujer su hija maritornes todos los pasajeros de la extraña locura de don Quijote y del modo que le habían hallado la huéspeda les contó lo que con él y con él la rieron les había acontecido y mirándose acaso estaba allí Sancho como no le viese contó todo lo de su mantenimiento que de no poco gusto recibieron y como el cura dijese que los libros de caballerías que don Quijote había leído le habían vuelto el juicio dijo el ventero no sé yo cómo puede ser eso que en verdad que a lo que yo entiendo no hay mejor letrado en el mundo y que tengo ahí dos o tres de ellos con otros papeles que verdaderamente me han dado la vida no sólo a mí sino otros muchos porque cuando es tiempo de la siega se recogen aquí las fiestas muchos llegadores y siempre hay alguno que sabe leer el cual coge uno de estos libros en las manos y rodeámonos del más de treinta y estamos le escuchando con tanto gusto que nos quitan mil canas a lo menos de mí sé decir que cuando yo decir a aquellos furibundos y terribles golpes que los caballeros pegan que me toma gana de hacer otro tanto y que querría estar oyéndolos noches y días y yo ni más ni menos dijo la ventera porque nunca tengo buen rato en mi casa sino aquel que vos estáis escuchando leer que estáis tan embobado que no os acordáis de Reñén por entonces así es la verdad dijo Maritornes y a buena fe que yo también gusto mucho de oír aquellas cosas que son muy lindas y más cuando cuentan que se está la otra señora debajo de unos naranjos abrazada con su caballero y que le está una dueña haciéndoles la guarda muerta de envidia y con mucho sobresarto digo que todo esto es cosa de mieles y a vos qué os parece señora doncella dijo el cura hablando con la hija del ventero no sé señor en mi ánima respondió ella también yo lo escucho y en verdad aunque no lo entiendo que recibo gusto no oí yo pero no gusto yo de los golpes de que mi padre gusta sino de las lamentaciones que los caballeros hacen cuando están ausentes de sus señoras que en verdad que algunas veces me hacen llorar de compasión que les tengo luego bien las remediarades vos señora doncella dijo derotea si por vos lloraran no sé lo que me hiciera respondió la moza sólo sé que hay algunas señoras de aquellas tan crueles que las llaman sus caballeros tigres y leones y otras mil inmundicias y Jesús yo no sé qué gente es aquella tan desarmada y tan sin conciencia que por no mirar a un hombre honrado le dejan que se muera o que se vuelva loco yo no sé para qué es tanto melindre si lo hacen de honradas cásense con ellos que ellos no desean otra cosa calla niña dijo la ventera que parece que sabes mucho de estas cosas y no está bien a las doncellas saber ni hablar tanto como me lo pregunta este señor respondió ella no pude dejar de responderle ahora bien dijo el cura traedme señor huésped aquellos libros que los quiero ver que me place respondió él y entrando en su oposento sacó de una maletilla vieja cerrada con una cadenilla y abriéndola halló en ella tres libros grandes y unos papeles de muy buena letra escritos de mano el primer libro que abrió vio que era don Cirongilio de Tracia y el otro de Félix Marte del Cania y el otro la historia del gran capitán Gonzalo Hernández de Córdoba con la vida de Diego García de Paredes así como el cura leyó los dos títulos primeros volvió el rostro al barbero y dijo falta nos hacen aquí ahora el ama de mi amigo y su sobrina no hacen respondió el barbero que también se dio llevarlos al corral o a la chimenea que en verdad que hay muy buen fuego en ella luego quiere vuestra merced quemar más libros dijo el ventero no más dijo el cura que estos dos el de don Cirongilio y el de Félix Marte pues por ventura dijo el ventero mis libros son herejes o flemáticos que los quiere quemar cismáticos queréis decir amigo dijo el barbero que no flemáticos así es replicó el ventero más si alguno quiere quemar sea ese del gran capitán y de ese Diego García que antes dejaré quemar un hijo que dejar quemar ninguno de esos otros hermano mío dijo el cura estos dos libros son mentirosos y están llenos de disparates y de baníos y este del gran capitán es historia verdadera y tiene los hechos de Gonzalo Hernández de Córdoba el cual por sus muchas y grandes hazañas mereció ser himado de todo el mundo gran capitán renombre famoso y claro y del solo merecido y este Diego García de Paredes fue un principal caballero natural de la ciudad de Trujillo en Extremadura valentísimo soldado y de tantas fuerzas naturales que detenía con un dedo una rueda de molino en la mitad de su furia y puesto con un montante en la entrada de una puente detuvo a todo un innumerable ejército que no pasase por ella y hizo otras tales cosas que como si él las cuenta y las escribe él a sí mismo con la modeste de caballero y de coronista propio las escribiera otro libre y desapasionado pusieran en su olvido las de Tores Aquiles y Roldanes Tomaos con mi padre dijo el dicho ventero mírate que se espanta de detener una rueda de molino por Dios ahora había vuestra mereced de leer lo que hizo Félix Marte de Ilcania que de un revés solo partió cinco gigantes por la cintura como si fueran hechos de habas como los raidecicos que hacen los niños y otra vez arremetió con un grandísimo y poderosísimo ejército donde llevó más de un millón y seiscientos mil soldados todos armados desde el pie hasta la cabeza y los desbarató a todos como si fueran manadas de ovejas pues que me dirán del bueno de don Cirongilio de Tracia que fue tan valiente y animoso como se verá en el libro donde cuenta que navegando por un río le salió de la mitad del lago una serpiente de fuego y él así como la vio se arrojó sobre ella y se puso arcajadas encima de sus escamosas espaldas y le apretó con ambas manos la garganta con tanta fuerza que viendo a la serpiente que la iba ahogando no tuvo otro remedio sino dejarse ir a lo hondo del río llevándose detrás sí al caballero que nunca la quiso soltar y cuando llegaron allá abajo se halló en unos palacios y unos jardines tan lindos que era maravilla y luego la serpe se volvió en un viejo anciano que le dijo tantas cosas que no hay más que oír calle señor que si oyese esto se volviera loco de placer dos sigas para el gran capitán y para ese Diego García que dice oyendo esto Dorotea dijo callando a Cardenio poco le falta a nuestro huésped para hacer la segunda parte de Don Quijote así me parece a mí respondió Cardenio porque segunda indicio él tiene por cierto que todo lo que estos libros cuenta pasó ni más ni menos que lo escriben y no le harán creer otra cosa frailes descalzos mirad hermano torno a decir el cura que no hubo en el mundo Félix Marte de Ircania ni Don Cirogilio de Trace ni otros caballeros semejantes que los libros de caballerías cuentan que todos con postura y ficción de ingenios ociosos que los compusieron para el efecto que vos decís de entretener el tiempo como lo entretienen leyéndolos vuestros cegadores porque realmente os juro que nunca tales caballeros fueron en el mundo ni tales hazañas ni disparates acontecieron en él otro perro con ese hueso respondió el ventero como si yo no supiese cuántas son cinco y a dónde me aprieta el zapato no piense vuestra merced dame papilla porque por Dios que no soy nada blanco bueno es que quiera darme vuestra merced a entender que todo aquello que estos buenos libros dicen sean disparates y mentiras están impresos con licencia de los señores del consejo real como si ellos fueran gente que habían de dejar imprimir tanta mentira junta y tantas batallas y tantos encantamentos que quitan el juicio ya os he dicho ya os he dicho amigo repicor cura que esto se hace para entretener nuestros ociosos pensamientos y así como se consiente las repúblicas bien concertadas que haya juego de ajedrez de pelota y de trucos para entretener algunos que ni tienen ni deben ni pueden trabajar así se consiente imprimir y que haya tales libros creyendo como es verdad que no ha de haber alguno tan ignorante que tenga por historia verdadera ninguna de estos libros y si me fuera lícito ahora y el auditorio lo requiriera yo dijera cosas acerca de lo que han de tener los libros de caballerías para ser buenos que quizá fueran de provecho y de gusto para algunos pero yo espero que vendrá tiempo en que lo pueda comunicar con quien pueda remediar yo y en este entre tanto crea señor entero lo que os he dicho y tomad vuestros libros y alláos a venir con sus verdades o mentiras y buen provecho os hagan y quede a Dios que no cogéis del pie que cogea vuestro huésped don Quijote eso no respondió el ventero que no seré yo tan loco que me haga caballero andante que bien veo que ahora no se usa lo que usaban en aquel tiempo cuando se dicen que andaban por el mundo estos famosos caballeros a la mitad de esta plática se halló Sancho presente y quedó muy confuso y pensativo de lo que había oído decir que ahora no se usaban caballeros andantes y que todos los libros de caballerías eran necesidades y mentiras y propuso en su corazón de esperar en lo que paraba aquel viaje de su amo que si no salía con la felicidad que él pensaba le terminaba de dejar y volverse con su mujer y sus hijos a su acostumbrado trabajo llevábase la maleta de los libros al ventero más el cura dijo espera que quiero ver qué papeles son esos que de tan buena letra están escritos sacólos el huésped y dándoselos a leer vio esta obra de ocho pliegos escritos de mano y al principio tenían un título grande que decía novela del curioso impertinente leyó el cura para sí tres o cuatro renglones y dijo cierto que no me parece mal el título de esta novela y que me viene voluntad de leer ya toda a lo que respondió el ventero pues bien puede leer ya su reverencia porque le hago saber que algunos huéspedes que aquí la han leído les ha contentado mucho y me la han pedido con muchas veras mas ya no se le ha querido dar pensando volvérsela a quien aquí dejó esta maleta olvidada con estos libros y esos papeles que bien puede ser que vuelva su dueño por aquí algún tiempo y aunque sea que me han de hacer falta los libros ha fe que se los he devolver que aunque me entero todavía soy cristiano vos tenéis mucha razón amigo dijo el cura mas con todo esto si la novela me contenta me la habéis de dejar trasladar de muy buena gana respondió el ventero mientras los dos esto decían había tomado Cardenio la novela y comenzado a leer en ella y pareciéndole lo mismo que al cura les robó que la leyese de modo que todos la oyesen si leyera dijo el cura si no fuera mejor gastar este tiempo en dormir que leer apto reposo será para mí dijo Dorotea entretener el tiempo oyendo algún cuento pues aún no tengo el espíritu tan sosegado que me conceda dormir cuando fuera razón pues de esa manera dijo el cura quiero leerla por curiosidad quisiera quizá tendrá alguna de gusto acudió maese Nicolás a lograrle lo mismo y Sancho también lo cual visto del cura y entendiendo que a todos daría gusto y él le recibiría dijo pues así es esténme todos atentos que la novela comienza de esta manera fin del capítulo 32 la grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org primera parte del ingenioso y tan amigos y tan amigos y tan amigos que por excelencia y antonomasia de todos los que los conocían los dos amigos eran llamados eran solteros mozos de una misma edad y de unas mismas costumbres todo lo cual era bastante causa a que los dos con recíproca amistad se correspondiesen bien es verdad que el Anselmo era algo más inclinado a los pasatiempos amorosos que el lotario al cual llevaba tras sí los de la caza pero cuando se ofrecía dejaba Anselmo de acudir a sus gustos por seguir los del lotario y lotario dejaba los suyos por acudir a los de Anselmo y de esta manera andaban tan aún a sus voluntades que no había concertado reloj que así lo anduviese andaba Anselmo perdido de amores de una doncella principal y hermosa de la misma ciudad hija de tan buenos padres y tan buena ella por sí que se determinó con el parecer de su amigo lotario sin el cual ninguna cosa hacía de pedilla por esposa a sus padres y así lo puso en ejecución y el que llevó la embajada fue lotario y el que concluyó el negocio tan a gusto de su amigo que en breve tiempo se vio puesto en la posesión que deseaba y Camila tan contenta de haber alcanzado a Anselmo por esposo que no cesaba de dar gracias al cielo y al lotario por cuyo medio tanto bien le había venido los primeros días como todos los de boda suelen ser alegres continuó lotario como solía la casa de su amigo Anselmo procurando honraye festejalle y regocijalle con todo aquello que a él le fue posible pero acabada las bodas y sosegada ya la frecuencia de las visitas y para bienes comenzó lotario a descuidarse con cuidado de las idas en casa de Anselmo por parecerle a él como es razón que parezca a todos los que fueran discretos que no sean de visitar ni continuar las casas de los amigos casados de la misma manera que cuando eran solteros porque aunque la buena y verdadera amistad no puede ni debe de ser sospechosa en nada con todo esto es tan delicada la honra del casado que parece que se puede ofender a un de los mismos hermanos cuanto más de los amigos notó Anselmo la remisión del otario y formó de él quejas grandes diciéndole que si él supiera que el casarse había de ser parte para no comunicalle como solía que jamás lo hubiera hecho y que si por la buena correspondencia que los dos tenían mientras él fue soltero habían alcanzado tan dulce nombre como el de ser llamado los dos amigos que no permitiese por querer hacer del circunspecto sin otra ocasión alguna que tan famoso y tan agradable nombre se perdiese y que así le suplicaba si era lícito que tal término de hablar se usase entre ellos que volviese a ser señor de su casa y a entrar y salir en ella como de antes asegurándole que su esposa Camila no tenía otro gusto ni otra voluntad que la que él quería que tuviese y que por haber sabido ella con cuántas veras los dos se amaban estaba confusa de ver en él tanta esquiveza a todas estas y otras muchas razones que Anselmo dijo al lotario para persuadir y volviese como solía su casa respondió lotario con tanta prudencia discreción y aviso que Anselmo quedó satisfecho de la buena intención de su amigo y quedaron de concierto que dos días en la semana y las fiestas fuese lotario a comer con él y aunque esto quedó así concertado entre los dos propuso lotario de no hacer más de aquello que viese que más convenía a la honra de su amigo cuyo crédito estaba en más que el suyo propio decía él y decía bien que el casado a quien el cielo había concedido mujer hermosa tanto cuidado había de tener que amigos llevaba a su casa como en mirar con que amigas su mujer conversaba porque lo que no se hace ni se concierta en las plazas ni en los templos ni en las fiestas públicas ni estaciones cosas que no todas veces las han de negar los maridos a sus mujeres se concierta y facilita en casa del amigo o la parienta de quien más satisfacción se tiene también decía lotario que tenían necesidad los casados de tener cada uno algún amigo que le advirtiese de los descuidos que en su proceder hiciese porque suele acontecer que con el mucho amor que el marido a la mujer tiene o no le advierte o no le dice por no enojalla que haga o deje de hacer algunas cosas que las sellas o no le sería de honra o de vituperio de lo cual siendo del amigo advertido fácilmente pondría remedio en todo pero ¿dónde se hallará amigo tan discreto y tan leal y verdadero como aquí lotario le pide? no lo sé yo por cierto sólo lotario era éste que con toda solicitud y advertimiento miraba por la honra de su amigo y procuraba desmar frizar y acortar los días del concierto del ir a su casa porque no pareciese mal al vulgocioso y a los ojos vagabundos y maliciosos la entrada de un mozo rico gentil hombre y bien nacido y de las buenas partes que él pensaba que tenía en la casa de una mujer tan hermosa como Camila que puesto que su bondad y valor podía poner freno a toda maldiciente lengua todavía no quería poner en duda su crédito ni el de su amigo y por esto los más de los días del concierto los ocupaba y entretenía en otras cosas que él daba a entender ser inexcusables así que en quejas del uno y disculpas del otro se pasaban muchos ratos y partes del día sucedió pues que uno que los dos se andaban paseando por un prado fuera de la ciudad Anselmo dijo al otario las semejantes razones pensabas amigo lotario que a las mercedes que Dios me ha hecho en hacerme hijo de tales padres como fueron los míos y al darme no con mano escasa los bienes así los que llaman de naturaleza como los de fortuna no puedo yo corresponder con agradecimiento que llegue al bien recibido y sobre al que me hizo en darme a ti por amigo y a Camila por mujer propia dos prendas que las estimo si no en el grado que debo si en el que puedo pues con todas estas partes que suelen ser el todo con que los hombres suelen y pueden vivir contentos vivo yo el más despechado y el más desabrido hombre de todo el universo mundo porque no sé de qué días a esta parte me fatiga y aprieta un deseo tan extraño y tan fuera del uso común de otros que yo me maravillo de mí mismo y me culpo y me riño a solas y procuro callarlo y encubrillo de mis propios pensamientos y así me ha sido posible salir con este secreto como si de industria procurara de sillo a todo el mundo y pues que en efecto él ha de salir a plaza quiero que sea en el del archivo de tu secreto confiado que con él y con la diligencia que pondrás como mi amigo verdadero en remediarme yo me veré presto libre de la angustia que me causa y llegará mi alegría por tu solicitud al grado que ha llegado mi descontento por mi locura suspenso tenía al otario las razones de Anselmo y no sabía en qué había de parar tan larga prevención o preámbulo y aunque iba revolviendo en su imaginación qué deseo podría ser aquel que su amigo tanto fatigaba dio siempre muy lejos del blanco de la verdad y por salir presto de la agonía que le causaba aquella suspensión le dijo que hacía notorio agravio a su mucha amistad en andar buscando rodeos para decirle sus más encubiertos pensamientos pues tenía cierto que se podía prometer de él o ya consuelo para entretener ellos o ya remedio para cumplir ellos así es la verdad respondió Anselmo y con esa confianza te hago saber amigo lotario que el deseo que me fatiga es pensar si Camila mi esposa es tan buena y tan perfecta como yo pienso y no puedo enterarme en esta verdad si no es probándola de manera que la prueba manifieste los quilates de su bondad como el fuego muestra los del oro porque yo tengo para mí oh amigo que no es una mujer más buena de cuanto es o no es solicitada y que aquella sola es fuerte que no se dobla a las promesas a las dádivas a las lágrimas y a las continuas oportunidades de los solicitos amantes porque que hay que agradecer decía él que una mujer sea buena si nadie le dice que sea mala que mucho que esté recogida y temerosa la que no le dan ocasión para que se suelte y la que sabe que tiene marido que encogiéndola en la primera desenvoltura la ha de quitar la vida así que la que es buena por temor o por falta de lugar yo no la quiero tener en aquella estima en que tendré a la solicitada y perseguida que salió con la corona del vencimiento de modo que por estas razones y por otras muchas que te pudiera decir para acreditar y fortalecer la opinión que tengo deseo que Camila mi esposa pase por estas dificultades y se acrisole y quilate en el fuego de verse requerida y solicitada y de quien tenga valor para poner en ella sus deseos y si ella sale como creo que saldrá con la palma de esta batalla tendré yo por sin igual mi ventura podré yo decir que está colmo el vaso de mis deseos diré que me cupo en suerte la mujer fuerte de quien el sabio dice que quien la hallará y cuando esto suceda al revés de lo que pienso con el gusto de ver que acerté en mi opinión llevaré sin pena la que de razón podrá causarme mi tan costosa experiencia y presupuesto que ninguna cosa que cuantas me dijeres en contra de mi deseo ha de ser de algún provecho para dejar de ponerle por la obra quiero o amigo lotario que te dispongas a ser el instrumento que labre a cuesta obra de mi gusto que yo te daré lugar para que lo hagas sin faltarte todo aquello que yo viere ser necesario para solicitar a una mujer honesta honrada recogida y desinteresada y muéveme entre otras cosas a fiar de ti esta tan ardua empresa el ver que si de ti es vencida Camila no ha de llegar el vencimiento a todo trance y rigor sino a solo a tener por hecho lo que se ha de hacer por buen respeto y así no quedaré yo ofendido más de con el deseo y mi injuria quedará escondida en la virtud de tu silencio que bien sé que en lo que me tocare ha de ser eterno como el de la muerte así que si quieres que yo tenga vida que pueda decir que lo es desde luego has de entrar en esta amorosa batalla no tibia ni perezosamente sino con el ahínco y diligencia que mi deseo pide y con la confianza que nuestra amistad me asegura estas fueron las razones que Anselmo dijo al otario a todas las cuales estuvo tan atento que si no fueron las que quedan escritas que le dijo no desplegó sus labios hasta que hubo acabado y viendo que no decía más después que le estuvo mirando un buen espacio como si mirara otra cosa que jamás hubiera visto que le causara admiración y espanto le dijo no me puedo persuadir oh amigo Anselmo a que no sean burlas las cosas que me has dicho que a pensar que de veras las decías no consintiera que tan adelante pasaras porque con no escucharte previniera tu larga renga sin duda imagino o que no me conoces o que yo no te conozco pero no que bien sé que eres Anselmo y tú sabes que yo soy lotario el daño está en que yo pienso que no eres el Anselmo que solías y tú debes de haber pensado que tampoco soy yo el lotario que debía ser porque las cosas que me has dicho ni son de aquel Anselmo mi amigo ni las que me pides si han de pedir aquel lotario que tú conoces porque los buenos amigos han de probar a sus amigos y valerse de ellos como dijo un poeta Usque Aras que quiso decir que no se habían de valer de su amistad en cosas que fuesen contra Dios pues si esto sintió un gentil de la amistad cuanto mejor es que lo siente el cristiano que sabe que por ninguna humana ha de perder la amistad divina y cuando el amigo tirase tanto la barra que pusiese aparte los respetos del cielo por acudir a los de su amigo no ha de ser por cosas ligeras y de poco momento sino por aquellas en que vaya la honra y la vida de su amigo pues dime tú ahora Anselmo cuál de estas dos cosas tienes en peligro para que yo me aventure a complacerte y hacer una cosa tan detestable como me pides ninguna por cierto antes me pides según yo entiendo que procure y solicite quitarte la honra y la vida y quitármela a mí juntamente porque si yo te de procurar quitarte la honra claro está que te quito la vida pues el hombre sin honra peor es que un muerto y siendo yo el instrumento como tú quieres que lo sea de tanto mal tuyo no vengo a quedar deshonrado y por el mismo consiguiente sin vida escucha amigo Anselmo y ten paciencia de no responderme hasta que acabe de decirte lo que se me ofreciere acerca de lo que te ha pedido tu deseo que tiempo quedará para que tú me repliques y yo te escuche que me place dijo Anselmo di lo que quisieres y Lotario prosiguió diciendo pareceme oh Anselmo que tienes tú ahora el ingenio como el que siempre tienen los moros a los cuales no se les puede dar entender el error de su secta con las acotaciones de la Santa Escritura ni con razones que consistan en especulación del entendimiento ni que vayan fundadas en artículos de fe sino que les han de traer ejemplos palpables fáciles inteligibles demostrativos indubitables con demostraciones matemáticas que no se pueden negar como cuando dicen si de dos partes iguales quitamos partes iguales las que quedan también son iguales y cuando esto no entienden de palabra como en efecto no lo entienden hacerles demostrar con las manos y ponérselo delante de los ojos y aún con todo esto no basta nadie con ellos a persuadirles las verdades de nuestra sacra religión y este mismo término y modo me convendrá usar contigo porque el deseo que en ti ha nacido va tan descaminado y tan fuera de todo aquello que tenga sombra de razonable que me parece que ha de ser tiempo gastado el que me ocuparé en darte a entender tu simplicidad que por ahora no le quiero dar otro nombre y aún estoy por dejarte en tu desatino en pena de tu mal deseo mas no me dejo usar de este rigor la amistad que te tengo la cual no consiente que te deje puesto en tan manifiesto peligro de perderte y porque claro lo veas dime Anselmo tú no me has dicho que tengo de solicitar a una retirada persuadir a una honesta ofrecer a una desinteresada servir a una prudente si que me lo has dicho pues si tú sabes que tienes mujer retirada honesta desinteresada y prudente que buscas y si piensas que de todos mis asaltos ha de salir vencedora como saldrá sin duda que mejores títulos piensas darles después de los que ahora tiene o qué será más después de lo que es ahora o es que tú no la tienes por la que dices o tú no sabes lo que pides si no la tienes por lo que dices para qué quieres probarla si no como amala hacer de ella lo que más te viene en gusto mas si es tan buena como crees impertinente cosa será hacer experiencia de la misma verdad pues después de hecha se ha de quedar con la estimación que primero tenía así que es razón concluyente que el intentar las cosas de las cuales antes nos puede suceder daño que provecho es de juicio sin discurso y temerarios y más cuando quieren intentar aquellas a que no son forzados ni compelidos y que de muy lejos traen descubierto que el intentarlas es manifiesta locura las cosas dificultosas se intentan por dios o por el mundo o por entrambos a dos las que se acometen por dios son las que acometieron los santos acometiendo a vivir vida de ángeles en cuerpos humanos las que se acometen por respeto del mundo son las de aquellos que pasan tanta infinidad de agua tanta diversidad de climas tanta extrañeza de gentes por adquirir estos que llaman bienes de fortuna y las que se intentan por dios y por el mundo juntamente son aquellas de los valerosos soldados que apenas ven en el contrario muro abierto tanto espacio cuanto es el que pudo hacer una redonda bala de artillería cuando puesto aparte todo temor sin hacer discurso ni advertir el manifiesto peligro que les amenaza llevados en vuelo de las alas del deseo de volver por su fe por su nación y por su rey se arrojan intrépidamente por la mitad de mil contrapuestas muertes que los esperan estas cosas son las que suelen intentarse y es honra gloria y provecho intentarlas aunque tan llenas de inconvenientes y peligros pero la que tú dices que quieres intentar y poner por obra ni te ha de alcanzar gloria de dios bienes de la fortuna ni fama con los hombres porque puesto que salgas con ella como deseas no has de quedar ni más úfano ni más rico ni más honrado que estés ahora y si no sales te has de ver en la mayor miseria que imaginarse pueda porque no te ha de aprovechar pensar entonces que no sabe nadie la desgracia que te ha sucedido porque bastará para afligirte y deshacerte que la sepas tú mismo y para confirmación de esta verdad te quiero decir una estancia que hizo el famoso poeta Luis Táncilo en el fin de su primera parte de las lágrimas de San Pedro que dice así crece el dolor y crece la vergüenza en Pedro cuando el día se ha mostrado y aunque allí no ve a nadie se avergüenza de sí mismo por ver que había pecado que a un magnánimo pecho haber vergüenza no sólo ha de moverle el ser mirado que de sí se avergüenza cuando hierra si bien otro no ve que cielo y tierra así que no excusarás con el secreto tu dolor antes tendrás que llorar continuo sino lágrimas de los ojos lágrimas de sangre del corazón como las lloraba que el simple doctor que nuestro poeta nos cuenta que hizo la prueba del vaso que con mejor discurso se excusó de hacerla el prudente Reinaldos que puesto que aquello sea ficción poética tienen sí encerrados secretos morales dignos de ser advertido y entendidos e imitados cuánto más que con la que ahora pienso decirte acabarás de venir en conocimiento del gran error que quieres cometer dime Anselmo si el cielo la suerte buena tuviera hecho señor y legítimo posesor de un finísimo diamante de cuya bondad y quilates estuviesen satisfechos cuantos lapidarios le viesen y que todos a una voz y de común parecer dijesen que llegaba en quilates bondad y fineza a cuanto se podía extender la naturaleza de tal piedra y tú mismo lo creyeses así sin saber otra cosa en contrario sería justo que te viniese en deseo de tomar aquel diamante y ponerle entre una yunque y un martillo y allí a pura fuerza de golpes y brazos probar si es tan duro y tan fino como dicen y más si lo pusieses por obra que puesto caso que la piedra hiciese resistencia a tan necia prueba no por eso se le añadiría más valor ni más fama y si se rompiese cosa que podría ser no se perdía todo sí por cierto dejando a su dueño en estimación de que todos le tengan por simple pues haz cuenta Anselmo amigo que Camila es finísimo diamante así en tu estimación como en la ajena y que no es razón ponerle en contingencia de que se quiebre pues aunque se quede con su entereza no puede subir a más valor del que ahora tiene y si faltase y no resistiese considera desde ahora cuál quedarías sin ella y con cuánta razón te podrías quejar de ti mismo por haber sido causa de su perdición y la tuya mira que no hay joya en el mundo que tanto valga como la mujer casta y honrada y que todo el honor de las mujeres consiste en la opinión buena que de ellas se tiene y pues la de tu esposa es tal que llega al extremo de bondad que sabes para qué quieres poner esta verdad en duda mira amigo que la mujer es animal imperfecto y que no se le han de poner embarazos donde tropiece y caiga sino quitárselos y despejarse el camino de cualquier inconveniente para que sin pesadumbre corra ligera alcanzar la perfección que le falta que consiste en el ser virtuosa cuentan los naturales que el armiño es un animalejo que tiene una piel blanquísima y que cuando quieren cazarle los cazadores usan de este artificio que sabiendo las partes por donde suelen pasar y acudir las atajan con lodo y después ojeándole le encaminan hacia aquel lugar y así como el armiño llega al lodo se está quedo y se deja prender y cautivar a trueco de no pasar por el sieno y perder y ensuciar su blancura que la estimen más que la libertad y la vida la honesta y casta mujer es armiño y es más que nieve blanca y limpia la virtud de la honestidad y el que quisiere que no la pierda antes la guarde y conserve ha de usar de otro estilo diferente que con el armiño se tiene porque no le han de poner delante el cieno de los regalos y servicios de los importunos amantes porque quizá y aún sin quizá no tiene tanta virtud y fuerza natural que pueda por sí misma atropellar y pasar por aquellos embarazos y es necesario quitárselos y ponerle delante la limpieza de la virtud y la belleza que encierra en sí la buena fama es asimismo la buena mujer como espejo de cristal luciente y claro pero está sujeto a empañarse y escurecerse con cualquier aliento que le toque hace de usar con la honesta mujer el estilo que con las reliquias adorarlas y no tocarlas hace de guardar y estimar la mujer buena como se guarda y estima un hermoso jardín que está lleno de flores y rosas cuyo dueño no consiente que nadie le pase ni manosee basta que desde lejos y por entre las verjas de hierro gocen de su fragancia y hermosura finalmente quiero decirte unos versos que se me han venido a la memoria que los oí en una comedia moderna que me parece que hacen al propósito de lo que vamos tratando aconsejaba un prudente viejo a otro padre de una doncella que la recogiese guardase y encerrase y entre otras razones le dijo estas es de vidrio la mujer pero no se ha de probar si se puede o no quebrar porque todo podría ser y es más fácil el quebrarse y no es cordura ponerse a peligro de romperse lo que no puede soldarse y en esta opinión está en todos y en razón la fundó que si hay danaes en el mundo hay pluvias de oro también cuanto hasta aquí te he dicho oh Anselmo ha sido por lo que a ti te toca y ahora es bien que se oiga algo de lo que a mí me conviene y si fuera largo perdóname que todo lo requiere el laberinto donde te has entrado y de donde quieres que yo te saque tú me tienes por amigo y quieres quitarme la honra cosa que es contra toda amistad y aún no sólo pretendes esto sino que procuras que yo te la quite a ti que me la quieres quitar a mí está claro pues cuando Camila vea que yo la solicito como me pides cierto está que me ha de tener por hombre sin honra y mal mirado pues intento y hago una cosa tan fuera de aquello que el ser quien soy y tu amistad me obliga de que quieres que te la quite a ti no hay duda porque viendo Camila que yo la solicito ha de pensar que yo he visto en ella alguna liviandad que me dio atrevimiento a descubrirle mi mal deseo y teniéndose por deshonrada te toca a ti como a cosa suya su misma deshonra y de aquí nace lo que comúnmente se platica que el marido de la mujer adúltera puesto que él no lo sepa ni haya dado ocasión para que su mujer no sea la que debe ni haya sido en su mano ni en su descuido y poco recato estorbar su desgracia con todo le llaman y le nombran con nombre de vituperio y bajo y en cierta manera le miran los que la maldad de su mujer saben con ojos de menosprecio en cambio de mirarle con los de lástima viendo que no por su culpa sino por el gusto de su mala compañera está en aquella desventura pero quiero te decir la causa porque con justa razón es deshonrado el marido de la mujer mala aunque él no sepa que lo es ni tenga culpa ni haya sido parte ni dado ocasión para que ella lo sea y no te canses de oírme que todo arredundar en tu provecho cuando Dios crió a nuestro primero padre en el paraíso terrenal dice la divina escritura que infundió Dios sueño en Adán y que estando durmiendo le sacó una costilla del lado siniestro de la cual formó a nuestra madre Eva y así como Adán despertó y la miró dijo esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos y Dios dijo por esta dejará el hombre a su padre y madre y serán dos en una carne misma y entonces fue instituido el divino sacramento del matrimonio con tales lazos que sola la muerte puede desatarlos y tiene tanta fuerza y virtud este milagroso sacramento que hace que dos diferentes personas sean una misma carne y aún hace más en los buenos casados que aunque tienen dos almas no tienen más de una voluntad y de aquí viene que como la carne de la esposa sea una misma que con la del esposo las manchas que en ella caen o los defectos que se procura redundan en la carne del marido aunque él no haya dado como queda dicho ocasión para aquel daño porque así como el dolor del pie o de cualquier miembro del cuerpo humano le siente todo el cuerpo por ser todo de una carne misma y la cabeza siente el daño del tobillo sin que ella se le haya causado así el marido es participante de la deshonra de la mujer por ser una misma cosa con ella y como las honras y deshonras del mundo sean todas y nazcan de carne y sangre y las de la mujer mala sean de este género es forzoso que al marido le quepa parte de ellas y sea tenido por deshonrado sin que él lo sepa mira pues oh Anselmo al peligro que te pones en querer perturbar el sosiego en que tu buena esposa vive mira por cuán vana e impertinente curiosidad quieres revolver los humores que ahora se están sosegados en el pecho de tu casta esposa advierte que lo que aventuras a ganar es poco y que lo que perderás será tanto que lo dejaré a su punto porque me faltan palabras para encarecerlo pero si todo cuanto he dicho no basta moverte de tu mal propósito bien puedes buscar otro instrumento de tu deshonra y desventura que yo no pienso serlo aunque por ello pierda tu amistad que es la mayor pérdida que imaginar puedo cayó en diciendo esto el virtuoso y prudente lotario y Anselmo quedó tan confuso y pensativo que por un buen espacio no le pudo responder palabra pero en fin le dijo con la atención que has visto he escuchado lotario amigo cuántos has querido decirme y en tus razones ejemplos y comparaciones he visto la mucha discreción que tienes y el extremo de la verdadera amistad que alcanzas y asimismo veo y confieso que si no sigo tu parecer y me voy tras el mío voy huyendo del bien y corriendo tras el mal prosupuesto esto has de considerar que yo padezco ahora la enfermedad que suelen tener algunas mujeres que se les antoja comer tierra yeso carbón y otras cosas peores aún asquerosas para mirarse cuanto más para comerse así que es menester usar de algún artificio para que yo sane y esto se podía hacer con facilidad sólo con que comiences aunque tibia y fingidamente a solicitar a Camila la cual no ha de ser tan tierna que a los primeros encuentros dé con su honestidad por tierra y con sólo este principio quedaré contento y tú habrás cumplido con lo que debes a nuestra amistad no solamente dándome la vida sino persuadiéndome de no verme sin honra y estás obligado a hacer esto por una razón sola y es que estando yo como estoy determinado de poner en plática esta prueba no has tú de consentir que yo dé cuenta de mi desatino a otra persona con que pondría en aventura el honor que tú procuras que no pierda y cuando el tuyo no esté en el punto que debe en la intención de Camila en tanto que la solicitares importa poco o nada pues con brevedad viendo en ella la entereza que esperamos le podrás decir la pura verdad de nuestro artificio con que volverá tu crédito al ser primero y pues tampoco aventuras y tanto contento me puedes dar aventurándote no lo dejes de hacer aunque más inconvenientes se te pongan delante pues como ya he dicho con sólo que comiences daré por concluida la causa viendo lotario la resoluta voluntad de Anselmo y no sabiendo qué más ejemplos traerle ni qué más razones mostrarle para que no la siguiese y viendo que le amenazaba que daría otro cuenta de su mal deseo por evitar mayor mal determinó de contentarle y hacer lo que le pedía con propósito e intención de guiar aquel negocio de modo que sin alterar los pensamientos de Camila quedase Anselmo satisfecho y así le respondió que no comunicase su pensamiento con otro alguno que él tomaba su cargo aquella empresa la cual comenzaría cuando a él le diese más gusto abrazó a Anselmo tierna y amorosamente y agradeció le su ofrecimiento como si alguna grande merced le hubiera hecho y quedaron de acuerdo entre los dos que desde otro día siguiente se comenzaba la obra que él le daría lugar y tiempo como a sus solas pudiese hablar a Camila y a sí mismo le daría dineros y joyas que darla y que ofrecerla aconsejole que le diese músicas que escribiese versos en su alabanza y que cuando él no quisiese tomar trabajo de hacerlos él mismo los haría a todos se ofreció lotario bien con diferente intención que Anselmo pensaba y con este acuerdo se volvieron a casa de Anselmo donde hallaron a Camila con ansia y cuidado esperando a su esposo porque aquel día tardaba en venir más de lo acostumbrado fuese lotario a su casa y Anselmo quedó en la suya tan contento como lotario fue pensativo no sabiendo que traza dar para salir bien de aquel impertinente negocio pero aquella noche pensó el modo que tendría para engañar a Anselmo sin ofender a Camila y otro día vino a comer con su amigo y fue bien recibido de Camila la cual le recibía y regalaba con mucha voluntad por entender la buena que su esposo le tenía acabaron de comer levantaron los manteles y Anselmo dijo a lotario que se quedase allí con Camila en tanto que él iba a un negocio forzoso que dentro de hora y media volvería rogóle Camila que no se fuese y lotario se ofreció hacerle compañía pero nada aprovechó con Anselmo antes importunó a lotario que se quedase y le aguardase porque tenía que tratar con él una cosa de mucha importancia dijo también a Camila que no dejase solo a lotario en tanto que él volviese en efecto él supo también fingir la necesidad o necedad de su ausencia que nadie pudiera entender que era fingida fue si Anselmo y quedaron solos a la mesa Camila y lotario porque la demás gente de casa todos se habían ido a comer viose y lotario puesto en la estacada que su amigo deseaba y con el enemigo delante que pudiera vencer con sola su hermosura a un escuadrón de caballeros armados mirad si era razón que le temiera a lotario pero lo que hizo fue poner el codo sobre el brazo de la silla y la mano abierta en la mejilla y pidiendo perdón a Camila del mal comedimiento dijo que quería reposar un poco en tanto que Anselmo volvía Camila le respondió que mejor reposaría en el estrado que en la silla y así le rogó se entrase a dormir en él no quiso lotario y allí se quedó dormido hasta que volvió Anselmo el cual como oyó a Camila en su aposento y a lotario durmiendo creyó que como se había tardado tanto ya habrían tenido los dos lugar para hablar y aún para dormir y no vio la hora en que lotario despertase para volverse con él fuera y preguntarle de su ventura todo le sucedió como él quiso lotario despertó y luego salieron los dos de casa y así le preguntó lo que deseaba y le respondió lotario que no le había parecido ser bien que la primera vez se descubriese del todo y así no había hecho otra cosa que alabar a Camila de hermosa diciéndole que en toda la ciudad no se trataba de otra cosa que de su hermosura y discreción y que éste le había parecido buen principio para entrar ganando la voluntad y disponiéndola a que otra vez le escuchase con gusto usando en esto del artificio que el demonio usa cuando quiere engañar a alguno que está puesto en atalaya de mirar por sí que se transforma en ángel de luz siéndolo él de tinieblas y poniéndole delante apariencias buenas al cabo descubre quién es y sale con su intención si a los principios no es descubierto su engaño todo esto le contentó mucho Anselmo y dijo que cada día daría el mismo lugar aunque no saliese de casa porque en ella se ocuparía en cosas que Camila no pudiese venir en conocimientos de su artificio sucedió pues que se pasaron muchos días que sin decir lotario palabra Camila respondía Anselmo que la hablaba y jamás podía sacar de ella una pequeña muestra de venir en ninguna cosa que mala fuese ni aún dar una señal de sombra de esperanza antes decía que le amenazaba que si de aquel mal pensamiento no se quitaba que lo había de decir a su esposo bien está dijo Anselmo hasta aquí ha resistido Camila a las palabras es menester ver como resiste a las obras yo os daré mañana dos mil escudos de oro para que se los ofrezcáis y aún se los deis y otros tantos para que compréis joyas con que se varla que las mujeres suelen ser aficionadas y más si son hermosas por más castas que sean a esto de traerse bien y andar galanas y si ella resiste a esta tentación yo quedaré satisfecho y nos os daré más pesadumbre Lotario respondió que ya que había comenzado que él llevaría hasta el fin aquella empresa puesto que entendía salir de ella cansado y vencido otro día recibió los cuatro mil escudos y con ellos cuatro mil confusiones porque no sabía qué decirse para mentir de nuevo pero en efecto determinó de decirle que Camila estaba tan entera a las dádivas y promesas como a las palabras y que no había para qué cansarse más porque todo el tiempo se gastaba en balde pero la suerte que las cosas guiaban de otra manera ordenó que habiendo dejado Anselmo solos a Lotario y a Camila como otras veces solía él se encerró en un aposento y por los agujeros de la cerradura estuvo mirando y escuchando lo que los dos trataban y vio que en más de media hora Lotario no habló palabra a Camila ni se le hablara si allí estuviera un siglo y cayó en la cuenta de que cuánto su amigo le había dicho de las respuestas de Camila todo era ficción y mentira y para ver si esto era así salió del aposento y llamando a Lotario aparte le preguntó qué nuevas había y de qué temple estaba Camila Lotario le respondió que no pensaba más darle puntada en aquel negocio porque respondía tan áspera y desabridamente que no tendría ánimo para volver a decirle cosa alguna ah dijo Anselmo Lotario Lotario y cuán mal correspondes a lo que me debes y a lo mucho que de ti confío ahora te he estado mirando por el lugar que concede la entrada de esta llave y he visto que no has dicho palabra a Camila por donde me doy entender que aún las primeras le tienes por decir y si esto es así como sin duda lo es para qué me engañas o para qué quieres quitarme con tu industria los medios que yo podría hallar para conseguir mi deseo no dijo más Anselmo pero bastó lo que había dicho para dejar corrido y confuso a Lotario el cual casi como tomando por punto de honra el haber sido hallado en mentira juró Anselmo que desde aquel momento tomaba tan a su cargo el contentalle y no mentille cual lo vería si con curiosidad lo espiaba cuanto más que no sería menester usar de ninguna diligencia porque la que él pensaba poner en satisfacelle le quitaría de toda sospecha creyóle Anselmo y para Daya como didar más segura y menos sobresaltada determinó de hacer ausencia de su casa por ocho días yéndose a la de un amigo suyo que estaba en una aldea no lejos de la ciudad con el cual amigo concertó que la enviase a llamar con muchas veras para tener ocasión con Camila de su partida destichado y mal advertido de ti Anselmo qué es lo que haces qué es lo que trazas qué es lo que ordenas mira qué haces contra ti mismo trazando tu deshonra y ordenando tu perdición buena es tu esposa Camila quieta y sosegadamente la posees nadie sobresalta tu gusto sus pensamientos no salen de las paredes de su casa tú eres su cielo en la tierra el blanco de sus deseos el cumplimiento de sus gustos y la medida por donde mide su voluntad ajustándole en todo con la tuya y con la del cielo pues si la mina de su honor hermosura honestidad y recogimiento te dan sin ningún trabajo toda la riqueza que tiene y tú puedas desear para qué quieres ahondar la tierra y buscar nuevas vetas de nuevo y nunca visto tesoro poniéndote a peligro que toda venga abajo pues en fin se sustenta sobre los débiles arrimos de su flaca naturaleza mira que el que busca lo imposible es justo que lo posible se le niegue como lo dijo mejor un poeta diciendo busco en la muerte la vida salud en la enfermedad en la prisión libertad en lo cerrado salida y en el traidor lealtad pero mi suerte de quien jamás espero algún bien con el cielo ha estatuido que pues lo imposible pido lo posible aún no me den fuese otro día Anselmo a la aldea dejando dicho a Camila que el tiempo que él estuviese ausente vendría al otario a mirar por su casa y a comer con ella que tuviese cuidado de tratalle como a su misma persona afligióse Camila como mujer discreta y honrada de la orden que su marido le dejaba y díjole que advirtiese que no estaba bien que nadie él ausente ocupase la silla de su mesa y que si lo hacía por no tener confianza que ella sabría gobernar su casa que probase por aquella vez y vería por experiencia como para mayores cuidados era bastante Anselmo le replicó que aquel era su gusto y que no tenía más que hacer que bajar la cabeza y obedecelle Camila dijo que Ansi lo haría aunque contra su voluntad partióse Anselmo y otro día vino a su casa al otario donde fue recebido de Camila con amoroso y honesto acogimiento la cual jamás se puso en parte donde el otario la viese a solas porque siempre andaba rodeada de sus criados y criadas especialmente de una doncella suya llamada Leonela a quien ella mucho quería por haberse criado desde niñas las dos juntas en casa de los padres de Camila y cuando se casó con Anselmo la trujo consigo en los tres días primeros nunca el otario le dijo nada aunque pudiera cuando se levantaban los manteles y la gente se iba a comer con mucha priesa porque así se lo tenía mandado Camila y aún tenía orden Leonela que comiese primero que Camila y que de su lado jamás se quitase más ella que en otras cosas de su gusto tenía puesto el pensamiento y había menester aquellas horas y aquel lugar para ocuparle en sus contentos no cumplía todas las veces el mandamiento de su señora antes los dejaba solos como si aquello le hubieran mandado más la honesta presencia de Camila la gravedad de su rostro la compostura de su persona era tanta que ponía freno a la lengua del otario pero el provecho que las muchas virtudes de Camila hicieron poniendo silencio en la lengua del otario redundó más en daño de los dos porque si la lengua callaba el pensamiento discurría y tenía lugar de contemplar parte por parte todos los extremos de bondad y de hermosura que Camila tenía bastantes a enamorar una estatua de mármol no que un corazón de carne miraba al otario en el lugar y espacio que había de hablarla y consideraba cuán digna era de ser amada y esta consideración comenzó poco a poco a dar asaltos a los respectos que Anselmo tenía y mil veces quiso ausentarse de la ciudad y irse donde jamás Anselmo le viese a él ni él viese a Camila mas ya le hacía impedimento y detenía el gusto que hallaba en mirarla haciase fuerza y peleaba consigo mismo por desechar y no sentir el contento que le llevaba a mirar a Camila culpábase a solas de su desatino llamabase mal amigo y aún mal cristiano hacía discursos y comparaciones entre él y Anselmo y todos paraban en decir que más había sido la locura y confianza de Anselmo que su poca fidelidad y que si así tuviera disculpa para con Dios como para los hombres de lo que pensaba hacer que no temiera pena por su culpa en efecto la hermosura y la bondad de Camila juntamente con la ocasión que el ignorante marido le había puesto en las manos dieron con la lealtad del otario en tierra y sin mirar a otra cosa que aquella a que su gusto le inclinaba al cabo de tres días de la ausencia de Anselmo en los cuales estuvo en continua batalla por resistir a sus deseos comenzó a requebrar a Camila con tanta turbación y con tan amorosas razones que Camila quedó suspensa y no hizo otra cosa que levantarse de donde estaba y entrarse a su aposento sin responder de palabra alguna mas no por esta sequedad se desmayó en lotario la esperanza que siempre nace juntamente con el amor antes tuvo en masa a Camila la cual habiendo visto en lotario lo que jamás pensara no sabía qué hacerse y pareciéndole no ser cosa segura ni bien hecha darle ocasión ni lugar a que otra vez la hablase determinó de enviar aquella misma noche como lo hizo a un criado suyo con un billete a Anselmo donde le escribió estas razones fin del capítulo treinta y tres capítulo treinta y cuatro donde se prosigue la novela del curioso impertinente así como suele decirse que parece mal el ejército sin su general y el castillo sin su castellano digo yo que parece muy peor la mujer casada y moza sin su marido cuando justísimas ocasiones no lo impiden yo me hallo tan mal sin vos y tan imposibilitada de no poder sufrir esta ausencia que si presto no venís me habré de ir entretener en casa de mis padres aunque dejes sin guarda la vuestra porque la que me dejaste si es que quedó con tal título creo que mira más por su gusto que por lo que a vos os toca y pues sois discreto no tengo más que deciros ni aún es bien que más os diga esta carta recibió Anselmo y entendió por ella que el otario había ya comenzado la empresa y que Camila debía de haber respondido como él deseaba y alegre sobremanera de tales nuevas respondió a Camila de palabra que no hiciese mudamiento de su casa en modo ninguno porque él volvería con mucha brevedad admirada quedó Camila de la respuesta de Anselmo que la puso en más confusión que primero porque ni se atrevía a estar en su casa ni menos irse a las de sus padres porque en la quedada corría peligro su honestidad y en la ida iba contra el mandamiento de su esposo en fin se resolvió en lo que le estuvo peor que fue en el quedarse con determinación de no oír la presencia del otario por no dar que decir a sus criados y ya le pesaba de haber escrito lo que escribió a su esposo temerosa de que no pensase que el otario había visto en ella alguna desenvoltura que le hubiese movido a no guardalle el decoro que debía pero fiada en su bondad se fió en Dios y en su buen pensamiento con que pensaba resistir callando a todo aquello que el otario decirle quisiese sin dar más cuenta a su marido por no ponerle en alguna pendencia y trabajo y aún andaba buscando manera como disculpar al otario con Anselmo cuando le preguntase la ocasión que le había movido a escribirle aquel papel con estos pensamientos más honrados que acertados ni provechosos estuvo otro día escuchando al otario el cual cargó la mano de manera que comenzó a titubear la firmeza de Camila y su honestidad tuvo harto que hacer en acudir a los ojos para que no diesen muestra de alguna amorosa compasión que las lágrimas y las razones del otario en su pecho habían despertado todo esto notaba al otario y todo le encendía finalmente a él le pareció que era menester en el espacio el lugar que daba la ausencia de Anselmo apretar el cerco a aquella fortaleza y así acometió a su presunción con las alabanzas de su hermosura porque no hay cosa que más presto rinda y allane las encastilladas torres de la vanidad de las hermosas que la misma vanidad puesta en las lenguas de la adulación en efecto él con toda diligencia minó la roca de su entereza con tales pertrechos que aunque Camila fuera toda de bronce viniera al suelo lloró rogó ofreció aduló porfío y fingió el otario con tantos sentimientos con muestras de tantas veras que dio al través con el recato de Camila y vino a triunfar de lo que menos se pensaba y más deseaba rindióse Camila Camila se rindió pero que mucho si la amistad del otario no quedó en pie ejemplo claro que nos muestra que sólo se vence la pasión amorosa con huilla y que nadie se ha de poner en brazos con tan poderoso enemigo porque es menester fuerzas divinas para vencer las suyas humanas sólo supo Leonela la flaqueza de su señora porque no se la pudieron encubrir los dos malos amigos y nuevos amantes no quiso el otario decir a Camila la pretensión de Anselmo ni de que él le había dado lugar para llegar a aquel punto porque no tuviesen menos su amor y pensase que así acaso y sin pensar y no de propósito la había solicitado volvió de allí a pocos días Anselmo a su casa y no echó de ver lo que faltaba en ella que era lo que menos tenía y más estimaba fuese luego a ver al otario y a Yole en su casa abrazáronse los dos y el uno preguntó por las nuevas de su vida o de su muerte las nuevas que te podré dar oh amigo Anselmo dijo el otario son de que tienes una mujer que dignamente puede ser ejemplo y corona de todas las mujeres buenas las palabras que le he dicho se las ha llevado el aire los ofrecimientos se han tenido en poco las dádivas no se han admitido de algunas lágrimas fingidas mías se ha hecho burla notable en resolución así como Camille cifra de toda belleza es archivo donde asiste la honestidad y vive el comedimiento y el recato y todas las virtudes que pueden hacerlo hable y bien afortunada a una honrada mujer vuelve a tomar tus dineros amigo que aquí los tengo sin haber tenido necesidad de tocar a ellos que la interesa de Camila no se rinde a cosas tan bajas como son dádivas ni promesas conténtate Anselmo y no quieras hacer más pruebas de las hechas y pues a pie en junto has pasado el mar de las dificultades y sospechas que de las mujeres suelen y pueden tenerse no quieras entrar de nuevo en el profundo piélago de nuevos inconvenientes ni quieras hacer experiencia con otro piloto de la bondad y fortaleza del navío que el cielo te dio en suerte para que en él pasases la mar de este mundo si no haz cuenta que estás ya en seguro puerto y aférrate con las áncoras de la buena consideración y déjate estar hasta que te vengan a pedir la deuda que no hay indalguía humana que de pagar las excuses contentísimo quedó Anselmo de las razones del otario y así se las creyó como si fueran dichas por algún oráculo pero con todo esto le rogó que no dejase la empresa aunque no fuese más de por curiosidad y entretenimiento aunque no se aprovechase de allí adelante de tan ahincadas diligencias como hasta entonces y que sólo quería que le escribiese algunos versos en su alabanza debajo del nombre de Clory porque él le daría entender a Camila que andaba enamorado de una dama quien le había puesto aquel nombre por poder celebrarla con el decoro que a su honestidad se le debía y que cuando el otario no quisiera tomar trabajo de escribir los versos que él los haría no será menester eso dijo el otario pues no me son tan enemigas las musas que algunos ratos del año no me visiten dile tú a Camila lo que has dicho del fingimiento de mis amores que los versos yo los haré si no tan buenos como el sujeto merece serán por lo menos los mejores que yo pudiere quedaron de este acuerdo el impertinente y el traidor amigo y vuelto Anselmo a su casa preguntó a Camila lo que ella ya se maravillaba que no se lo hubiese preguntado que fue que le dijese la ocasión por qué le había escrito el papel que le envió Camila le respondió que le había parecido que el otario la miraba un poco más desenvueltamente que cuando él estaba en casa pero que ya estaba desengañada y creía que había sido imaginación suya porque ya el otario huía de bella y de estar con ella solas díjole a Anselmo que bien podía estar segura de aquella sospecha porque él sabía que el otario andaba enamorado de una doncella principal de la ciudad a quien él celebraba debajo del nombre de Clory y que aunque no lo estuviera no había que temer de la verdad del otario y de la mucha amistad entre ambos y a no estar avisada Camila del otario de que eran fingidos aquellos amores de Clory y que él se los había dicho Anselmo por poder ocuparse algunos ratos en las mismas alabanzas de Camila ella sin duda cayera en la desesperada red de los celos mas por estar ya advertida pasó aquel sobresalto sin pesadumbre otro día estando los tres sobremesa rogó Anselmo al otario dijese alguna cosa de las que había compuesto a su amada Clory que pues Camila no la conocía seguramente podía decir lo que quisiese aunque la conociera respondió el otario no encubriera yo nada porque cuando algún amante loa su dama de hermosa y la nota de cruel ningún oprobio hace a su buen crédito pero sea lo que fuere lo que sé decir que ayer hice un soneto a la ingratitud de esta Clory que dice así Soneto en el silencio de la noche cuando ocupa el dulce sueño a los mortales la pobre cuenta de mis ricos males estoy al cielo y a mi Clory dando y al tiempo cuando el sol se va mostrando por las rosadas puertas orientales con suspiros y acentos desiguales voy la antigua querella renovando y cuando el sol de su estrellado asiento derechos rayos a la tierra envía el llanto crece y doblo los gemidos vuelve la noche y vuelvo al triste cuento y siempre hallo en mi mortal al porfía al cielo sordo a Clory sin oídos bien le pareció el soneto a Camila pero mejor Anselmo pues le alabó y dijo que era demasiadamente cruel la dama que a tan claras verdades no correspondía a lo que dijo Camila luego todo aquello que los poetas enamorados dicen es verdad en cuanto a poetas no la dicen respondió Lotario mas en cuanto enamorados siempre quedan tan cortos como verdaderos no hay duda de eso replicó Anselmo todo por apoyar y acreditar los pensamientos de Lotario con Camila tan descuidada del artificio de Anselmo como ya enamorada de Lotario y así con el gusto que de sus cosas tenía y más teniendo por entendido que sus deseos y escritos a ella se encaminaban y que ella era la verdadera Clory le rogó que si otro soneto o otros versos sabía los dijese si sé respondió Lotario pero no creo que es tan bueno como el primero o por mejor decir menos malo y podréis lo bien juzgar pues es este soneto yo sé que muero y si no soy creído es más cierto el morir como es más cierto verme a tus pies o vellingrata muerto antes que de adorarte arrepentido podré yo verme en la región de olvido de vida y gloria y de favor desierto y allí verse podré en mi pecho abierto como tu hermoso rostro esté esculpido que esta reliquia guardo para el duro trance que me amenaza mi porfia que en tu mismo rigor se fortalece hay de aquel que navega el cielo escuro por mar no usado y peligrosa vía adonde norte o puerto no se ofrece también alabó este segundo soneto anselmo como había hecho el primero y de esta manera iba añadiendo eslabón eslabón a la cadena con que se enlazaba y trataba su deshonra pues cuando más lotario le deshonraba entonces le decía que estaba más honrado y con esto todos los escalones que Camila bajaba hacia el centro de su menosprecio los subía en la opinión de su marido hacia la cumbre de la virtud y de su buena fama sucedió en esto que hallándose una vez entre otras sola Camila con su doncella le dijo corrida estoy amiga Leonela de ver en cuan poco he sabido estimarme pues siquiera no hice que con el tiempo comprara al otario la entera posesión que le di tan presto de mi voluntad temo que ha de desestimar mi presteza o ligireza sin que eche de ver la fuerza que él me hizo para no poder resistirle no te de pena eso señora mía respondió Leonela que no está la monta ni es causa para mengua de la estimación darse lo que se da presto si en efecto lo que se da es bueno y ello por sí digno de estimarse y aún suele decirse que el que luego da da dos veces también se suele decir dijo Camila que lo que cuesta poco se estimen menos no corre por ti esta razón respondió Leonela porque el amor según he oído decir unas veces vuela y otras anda con este corre y con aquel va despacio a unos entibia y a otros abraza a unos hiere y a otros mata en un mismo punto comienza la carrera de sus deseos y en aquel mismo punto la acaba y concluye por la mañana suele poner el cerco a una fortaleza y a la noche la tiene rendida porque no hay fuerza que le resista y siendo así de que te espantas o de que temes si lo mismo debe de haber acontecido al otario habiendo tomado el amor por instrumento de rendirnos la ausencia de mi señor y era forzoso que en ella se concluyese lo que el amor tenía determinado sin dar tiempo al tiempo para que Anselmo le tuviese de volver y con su presencia quedase imperfecta la obra porque el amor no tiene otro mejor ministro para ejecutar lo que desea que es la ocasión de la ocasión se sirven todos sus hechos principalmente en los principios todo esto sé yo muy bien más de experiencia que de oídas y algún día te lo diré señora que yo también soy de carne y de sangre moza cuanto más señora Camila que no te entregaste ni diste tan luego que primero no hubieses visto en los ojos en los suspiros en las razones y en las promesas y dádivas del otario toda su alma viendo en ella y en sus virtudes cuán digno era el otario de ser amado pues si esto es así no te asalten la imaginación esos escrupulosos y melindrosos pensamientos sino asegúrate que el otario te estima como tú le estimas a él y vive con contento y satisfacción de que ya que caíste en el lazo amoroso es el que te aprieta de valor y de estima y que no sólo tiene las cuatro S que dicen que han de tener los buenos enamorados sino todo una vez entero sino escúchame y verás como te lo digo de coro él es según yo veo y a mí me parece agradecido bueno caballero dadivoso enamorado firme callardo honrado ilustre leal mozo noble honesto principal cuantioso rico y las S que dicen y luego tácito verdadero la ex no le cuadra porque es letra áspera la y ya está dicha la z celador de tu honra rióse Camila de la bc de su doncella y túbola por más plática en las cosas de amor que ella decía y así lo confesó ella descubriendo a Camila como trataba amores con un mancebo bien nacido de la misma ciudad de lo cual se turbó Camila temiendo que era aquel camino por donde su honra podía correr riesgo apuróla si pasaban sus pláticas a más que serlo ella con poco vergüenza y mucha desenvoltura le respondió que si pasaban porque es cosa ya cierta que los descuidos de las señoras quitan la vergüenza a las criadas las cuales cuando ven a las amas echar tras pies no se les da nada a ellas de cojear ni de que lo sepan no pudo hacer otra cosa Camila sino rogar a Leonela no dijese nada de su hecho al que decía ser su amante y que tratase sus cosas con secreto porque no viniesen a noticia de Anselmo ni del otario Leonela respondió que así lo haría más cumplió de manera que hizo cierto el temor de Camila de que por ella había de perder su crédito porque la deshonesta y atrevida Leonela después que vio que el proceder de su ama no era el que solía atrevió si entrar y poner dentro de casa a su amante confiada que aunque su señora le viese no había de osar descubrir que este daño acarrean entre otros los pecados de las señoras que se hacen esclavas de sus mismas criadas y se obligan a encubrirles sus deshonestidades y vilezas como aconteció con Camila que aunque vio una y muchas veces que su Lionel estaba con su galán en un aposento de su casa no solo no la usaba reñir mas dabale lugar a que lo encerrase y quitabale todos los estorbos para que no fuese visto de su marido pero no los pudo quitar que el otario no le viese una vez salir al romper del alba el cual sin conocer quien era pensó primero que debía de ser alguna fantasma mas cuando le vio caminar embosarse y encubrirse con cuidado y recato cayó de su simple pensamiento y dio en otro que fuera la perdición de todos si Camila no lo remediara pensó el otario que aquel hombre que había visto salir tan a deshora de casa de Anselmo no había entrado en ella por Leonela ni aun se acordó si Leonela era en el mundo solo creyó que Camila de la misma manera que había sido fácil y ligera con él lo era para otro que estas añadiduras trae consigo la maldad de la mujer mala que pierde el crédito de su honra con el mismo a quien se entregó rogada y persuadida y cree que con mayor facilidad se entrega a otros y da infalible crédito a cualquiera sospecha que de esto le venga y no parece sino que le faltó al otario en este punto todo su buen entendimiento y se les fueron de la memoria todos sus advertidos discursos pues sin hacer alguno que bueno fuese ni aun razonable sin más ni más antes que Anselmo se levantase impaciente y ciego de la celosa rabia que las entrañas le roía muriendo por vengarse de Camila que en ninguna cosa le había ofendido se fue Anselmo y le dijo sabete Anselmo que ha muchos días que he andado peleando conmigo mismo haciéndome fuerza no decirte lo que ya no es posible ni justo que más te encubra sabete que la fortaleza de Camila está ya rendida y sujeta todo aquello que yo quisiera hacer de ella y si he tardado en descubrirte esta verdad ha sido por ver si era algún liviano antojo suyo o si lo hacía por probarme y ver si eran con propósito firme tratados los amores que con tu licencia con ella he comenzado creía sí mismo que ella si fuera la que debía y la que entrambos pensábamos ya te hubiera dado cuenta de mi solicitud pero habiendo visto que se tarda conozco que son verdaderas las promesas que me ha dado de que cuando otra vez hagas ausencia de tu casa me hablará en la recámara donde está el repuesto de tus alhajas y era la verdad que allí le solía hablar Camila y no quiero que precipitosamente corras hacer alguna venganza pues no está aún cometido el pecado sino con pensamiento y podría ser que desde éste hasta el tiempo de ponerle por obra se mudase el de Camila y naciese en su lugar el arrepentimiento y así ya que en todo o en parte has seguido siempre mis consejos sigue y guarda uno que ahora te diré para que sin engaño y con medroso advertimiento te satisfagas de aquello que más vieres que te convenga finge que te ausentas por dos o tres días como otras veces sueles y haz de manera que te quedes escondido en tu recámara pues los tapices que allí hay y otras cosas con que te puedes encubrir te ofrecen mucha comodidad y entonces verás por tus mismos ojos y yo por los míos lo que Camila quiere y si fuera la maldad que se puede temer antes que esperar con silencio sagacidad y discreción podrás ser el verdugo de tu agravio absorto suspenso y admirado quedó Anselmo con las razones del otario porque le cogieron en tiempo donde menos las esperaba oír porque ya tenía Camila por vencedora de los fingidos asaltos del otario y comenzaba a gozar la gloria del vencimiento callando estuvo por un buen espacio mirando al suelo sin mover pestaña y al cabo dijo tú lo has hecho lotario como yo esperaba de tu amistad en todo he de seguir tu consejo haz lo que quisieres y guarda aquel secreto que ves que conviene en caso tan no pensado prometió se lo lotario y en apartándose de él se arrepintió totalmente de cuánto le había dicho viendo cuán neciamente habían dado pues pudiera él vengarse de Camila y no por camino tan cruel y tan deshonrado maldecía su entendimiento afeaba su ligera determinación y no sabía que medio tomarse para deshacer lo hecho o para darle alguna razonable salida al fin acordó de dar cuenta de todo a Camila y como no faltaba lugar para poderlo hacer aquel mismo día la halló sola y ella así como vio que le podía hablar le dijo saber amigo lotario que tengo una pena en el corazón que me le aprieta de suerte que parece que quiere reventar en el pecho y ha de ser maravilla si no lo hace pues ha llegado la desvergüenza de Leonela tanto que cada noche encierra un galán suyo en esta casa y se está con él hasta el día tan a costa de mi crédito cuánto le quedará campo abierto de juzgarlo al que le viera salir a horas tan inusitadas de mi casa y lo que me fatiga es que no la puedo castigar ni reñir que él ser ella secretario de nuestros tratos me ha puesto un freno en la boca para callar los suyos y temo que de aquí ha de nacer algún mal suceso al principio que Camila esto decía creyó el otario que era artificio para desmentille que el hombre que había visto salir era de Leonela y no suyo pero viéndola llorar y afligirse y pedirle remedio vino a creer la verdad y en creyéndola acabó de estar confuso y arrepentido del todo pero con todo esto respondió a Camila que no tuviese pena que él ordenaría remedio para tajar la insolencia de Leonela dijo le asimismo lo que instigado de la furiosa rabia de los celos había dicho Anselmo y como estaba concertado de esconderse en la recámara para ver desde allí a la clara la poca lealtad que ella le guardaba pidióle perdón de esta locura y consejo para poder remediarla y salir bien de tan revuelto laberinto como su mal discurso le había puesto espantada quedó Camila de oír lo que el otario le decía y con mucho enojo y muchas y discretas razones le riñó y afeó su mal pensamiento y la simple y mala determinación que había tenido pero como naturalmente tiene la mujer ingenio presto para el bien y para el mal más que el varón puesto que le va faltando cuando de propósito se pone a hacer discursos luego al instante halló Camila el modo de remediar tan al parecer irremediable negocio y dijo al otario que procurase que otro día se escondiese Anselmo donde decía porque ella pensaba sacar de su escondimiento comodidad para que desde allí en adelante los dos se gozasen sin sobresalto alguno y sin declararle del todo su pensamiento le advirtió que tuviese cuidado que en estando Anselmo escondido él viniese cuando Leonela le llamase y que a cuanto ella le dijese le respondiese como respondiera aunque no supiera que Anselmo le escuchaba por fío el otario que le acabase de declarar su intención porque con más seguridad y aviso guardase todo lo que viese ser necesario digo dijo Camila que no hay más que guardar si no fuere responderme como yo os preguntaré no queriendo Camila darle antes cuenta de lo que pensaba ser temerosa que no quisiese seguir el parecer que a ella tan bueno le parecía y siguiese o buscase otros que no podrían ser tan buenos con esto se fue el otario y Anselmo otro día con la excusa de ir a aquella aldea de su amigo se partió y volvió a esconderse que lo pudo hacer con comodidad porque de industria se la dieron Camila y Leonela escondido pues Anselmo con aquel sobresalto que se puede imaginar que tendría el que esperaba ver por sus ojos hacer notomía de las entrañas de su honra víase a pique de perder el sumo bien que él pensaba que tenía en su querida Camila seguras ya y ciertas Camila y Leonela que Anselmo estaba escondido entraron en la recámara y apenas hubo puesto los pies en ella Camila cuando dando un grande suspiro dijo ay Leonela amiga no sería mejor que antes que llegase a poner en ejecución lo que no quiero que sepas porque no procures estorbarlo que tomase la daga de Anselmo que te he pedido y pasases con ella este infame pecho mío pero no hagas tal que no será razón que yo lleve la pena de la ajena culpa primero quiero saber qué es lo que vieron en mí los atrevidos y deshonestos ojos del otario que fuese causa de darle atrevimiento a descubrirme un tan mal deseo como es el que me ha descubierto en desprecio de su amigo y en deshonra mía ponte Leonela a esa ventana y llámale que sin duda alguna debe de estar en la calle esperando poner en efecto su mala intención pero primero se pondrá la cruel cuanto honrada mía ay señora mía respondió la sagaz y advertida Leonela y qué es lo que quieres hacer con esta daga quieres por ventura quitarte la vida o quitársela al otario que cualquiera de estas cosas que quieras ha de redundar en pérdida de tu crédito y fama mejor es que disimules tu agravio y no deslugar a que este mal hombre entre ahora en esta casa y nos halle solas mira señora que somos flacas mujeres y él es hombre y determinado y como viene con aquel mal propósito ciego y apasionado quizá antes que tú pongas en ejecución el tuyo hará él lo que te estaría más mal que quitarte la vida mal haya mi señor Anselmo que tanta mano ha querido dar a este desuellaracas en su casa y ya señora que le mates como yo pienso que quieres hacer qué hemos de hacer de él después de muerto qué amiga respondió Camila dejáramosle para que Anselmo le entierre pues será justo que tenga por descanso el trabajo que tomaré en poner debajo de la tierra su misma infamia llámale acaba que todo el tiempo que tardo en tomar la debida venganza de mi agravio parece que ofendo a la lealtad que a mi esposo debo todo esto escuchaba Anselmo y a cada palabra que Camila decía se le mudaban los pensamientos mas cuando entendió que estaba resuelta en matar al otario quiso salir y descubrirse porque tal cosa nos hiciese pero detuvo el deseo de ver en qué paraba tanta gallardía y honesta resolución con propósito de salir a tiempo que le estorbase tomole en esto a Camila un fuerte desmayo y arrojándose encima de una cama que allí estaba comenzó Leonel a llorar muy amargamente y a decir ay destichada de mi si fuese tan sinventura que se me muriese aquí entre mis brazos la flor de la honestidad del mundo la corona de las buenas mujeres el ejemplo de la castidad con otras cosas a estas semejantes que ninguno la escuchara que no la tuviera por la más lastimada y leal doncella del mundo y a su señora por otra nueva y perseguida Penélope poco tardó en volver de su desmayo Camila y al volver en sí dijo ¿por qué no vas Leonela a llamar al más desleal amigo de amigo que vio el sol o cubrió la noche acaba corre aguija camina no se esfogue con la tardanza el fuego de la cólera que tengo y se pasen amenazas y maldiciones la justa venganza que espero ya voy a llamarle señora mía dijo Leonela más hazme de dar primero esa daga porque no hagas cosa en tanto que falto que dejes con ella que llorar toda la vida a todos los que bien te quieren ve segura Leonela amiga que no haré respondió Camila porque ya que sea atrevida y simple a tu parecer en volver por mi honra no lo he de ser tanto como aquella Lucrecia de quien dicen que se mató sin haber cometido error alguno y sin haber muerto primero a quien tuvo la causa de su desgracia yo moriré si muero pero ha de ser vengada y satisfecha del que me ha dado ocasión de venir a este lugar a llorar sus atrevimientos nacidos tan sin culpa mía mucho se hizo derrogar Leonela antes que saliese a llamar al otario pero en fin salió y entre tanto que volvía quedó Camila diciendo como que hablaba consigo misma bálame Dios no fuera más acertado haber despedido al otario como otras muchas veces lo he hecho que no ponerle en condición como ya le he puesto que me tenga por deshonesta y mala siquiera este tiempo quede tardar en desengañarle mejor fuera sin duda pero no quedara yo vengada ni la honra de mi marido satisfecha si tan a manos lavadas y tan a paso llano se volviera a salir de donde sus malos pensamientos le entraron pague el traidor con la vida lo que intentó con tan lascivio deseo sepa el mundo si acaso llegaría a saberlo de que Camila no solo guardó la lealtad a su esposo sino que le dio venganza del que se atrevió a ofenderle mas con todo creo que fuera mejor dar cuenta de esto Anselmo pero ya se la apunté a dar en la carta que le escribí a la aldea y creo que el no acudir él al remedio del daño que allí le señalé debió de ser que de puro bueno y confiado no quiso ni pudo creer que en el pecho de su tan firme amigo pudiese caber género de pensamiento que contra su honra fuese ni aun yo lo creí después por muchos días ni lo creyera jamás si su insolencia no llegara tanto que las manifiestas dádivas y las largas promesas y las continuas lágrimas no me lo manifestaran más para qué hago yo ahora estos discursos tiene por ventura una resolución gallarda necesidad de consejo alguno no por cierto afuera pues traidores aquí venganzas entre el falso venga llegue muera y acabe y suceda lo que sucediere limpien tren poder del que el cielo me dio por mío limpia he de salir de él y cuando mucho saldré bañada en mi casta sangre y en la impura del más falso amigo que vio la amistad en el mundo y diciendo esto se paseaba por la sala con la daga desvainada dando tan desconcertados y desaforados pasos y haciendo tales ademanes que no parecía sino que le faltaba el juicio y que no era mujer delicada sino un rufián desesperado todo lo miraba Anselmo cubierto detrás de unos tápices donde se había escondido y de todo se admiraba y ya le parecía que lo que había visto y oído era bastante satisfacción para mayores sospechas y ya quisiera que la prueba de venir lotario faltara temeroso de algún malrepentino suceso y estando ya para manifestarse y salir para abrazar y desengañar a su esposa se detuvo porque vio que Leonela volvía con lotario de la mano y así como Camila le vio haciendo con la daga en el suelo una gran raya delante de ella le dijo lotario advierte lo que te digo si a dicha te atrevieres a pasar de esta raya que ves ni aún llegar a ella en el punto que viere que lo intentas en ese mismo me pasaré el pecho con esta daga que en las manos tengo y antes que a esto me respondas palabra quiero que otras algunas me escuches que después responderás lo que más te agradare lo primero quiero lotario que me digas si conoces Anselmo mi marido y en qué opinión le tienes y lo segundo quiero saber también si me conoces a mí respóndeme a esto y no te turbes ni pienses mucho lo que has de responder pues no son dificultades las que te pregunto no era tan ignorante lotario que desde el primer punto que Camila le dijo quisiese esconder a Anselmo no hubiese dado en cuenta de lo que ella pensaba hacer y así correspondió con su intención tan discretamente y tan a tiempo quisieran los dos pasar aquella mentira por más que cierta verdad y así respondió a Camila de esta manera no pensé yo hermosa Camila que me llamabas para preguntarme cosas tan fuera de la intención con que yo aquí vengo si lo haces por dilatarme la prometida a Merced desde más lejos pudieras entretenerla porque tanto más fatiga el bien deseado cuanto la esperanza está más cerca de posee ello pero porque no digas que no respondo a tus preguntas digo que conozco a tu esposo Anselmo y nos conocemos los dos desde nuestros más tiernos años y no quiero decir lo que tú también sabes de nuestra amistad por no me hacer testigo del agravio que el amor hace que le haga poderosa disculpa de mayores hierros a ti te conozco y tengo en la misma posesión que él te tiene que a no ser así por menos prendas que las tuyas no había yo de ir contra lo que debo hacer quien soy y contra las santas leyes de la verdadera amistad ahora por tan poderoso enemigo como el amor por mí rompidas y violadas si eso confiesas respondió Camila enemigo mortal de todo aquello que justamente mereces ser amado con qué rostro osas parecer ante quien sabes que es el espejo donde se mira aquel en quien tú te debieras mirar para que vieras con cuan poco ocasión le agravias pero ya callo hay desdichada de mí en la cuenta de quien te ha hecho tener tan poca con la que a ti mismo debes que debe de haber sido alguna desenvoltura mía que no quiero llamarla deshonestidad pues no habrá procedido de liberada determinación sino de algún descuido de los que las mujeres que piensan que no tienen de quien recatarse suelen hacer inadvertidamente sino dime cuando oh traidor respondí a tus ruegos con alguna palabra o señal que pudiese despertar en ti alguna sombra de esperanza de cumplir tus infames deseos cuando tus amorosas palabras no fueron desechadas y reprendidas de las mías con rigor y con aspereza cuando tus muchas promesas y mayores dádivas fueron de mí creídas ni admitidas pero por parecerme que alguno no puede perseverar en el intento amoroso luengo tiempo si no es sustentado de alguna esperanza quiero atribuirme a mí la culpa de tu impertinencia pues sin duda algún descuido mío ha sustentado tanto tiempo tu cuidado y así quiero castigarme y darme la pena que tu culpa merece y porque vieses que siendo conmigo tan inhumana no era posible dejar de serlo contigo quise traerte a ser testigo del sacrificio que pienso hacer a la ofendida honra de mi tan honrado marido agraviado de ti con el mayor cuidado que te ha sido posible y de mí también con el poco recato que he tenido deluir la ocasión si alguna te di para favorecer y canonizar tus malas intenciones torno a decir que la sospecha que tengo que algún descuido mío engendró en ti tan desvariados pensamientos es la que más me fatiga y la que yo más deseo castigar con mis propias manos porque castigándome otro verdugo quizás sería más pública mi culpa pero antes que esto haga quiero matar muriendo y llevar conmigo quien me acabe de satisfacer el deseo de la venganza que espero y tengo viendo allá donde quiera que fuere la pena que da la justicia desinteresada y que no se dobla al que en términos tan desesperados me apuesto y diciendo estas razones con una increíble fuerza y ligereza arremetió al lotario con la daga desvainada con tales muestras de querer enclavársela en el pecho que casi él estuvo en duda si aquellas demostraciones eran falsas o verdaderas porque le fue forzoso valerse de su industria y de su fuerza para estorbar que Camila no le diese la cual tan vivamente fingía aquel extraño embuste y falsedad que por dalle color de verdad la quiso matizar con su misma sangre porque viendo que no podía ver al lotario o fingiendo que no podía dijo pues la suerte no quiere satisfacer del todo mi tan justo deseo a lo menos no será tan poderosa que en parte me quite que no le satisfaga y haciendo fuerza para soltar la mano de la daga que el lotario la tenía sida la sacó y guiando su punta por parte que pudiese herirlo profundamente se le entró y escondió por más arriba de la islilla del lado izquierdo junto al hombro y luego se dejó caer en el suelo como desmayada estaban leonela y lotario suspensos y atónitos de tal suceso y todavía dudaban de la verdad de aquel hecho viendo a Camila tendida en tierra y bañada en su sangre acudió lotario con mucha presteza despavorido y sin aliento a sacar la daga y en ver la pequeña herida salió del temor que hasta entonces tenía y de nuevo se admiró de la sagacidad prudencia y mucha discreción de la hermosa Camila y por acudir con lo que a él le tocaba comenzó a hacer una larga y triste lamentación sobre el cuerpo de Camila como si estuviera difunta echándose muchas maldiciones no sólo a él sino al que había sido causa de abella puesto en aquel término y como sabía que le escuchaba su amigo Anselmo decía cosas que el que le oyera le tuviera mucha más lástima que a Camila aunque por muerta la juzgara Leonela la tomó en brazos y la puso en el lecho suplicando al otario fuese a buscar quien secretamente a Camila curase pedíale a sí mismo consejo y parecer de lo que dirían Anselmo de aquella herida de su señora si acaso viniese antes que estuviese sana él respondió que dijesen lo que quisieran él no estaba para dar consejos que de provecho fuese sólo le dijo que procurase tomarle la sangre porque él se iba a donde de gentes no le viesen y con muestras de mucho dolor y sentimiento se salió de casa y cuando se vio sólo y en parte donde nadie le veía no cesaba de hacerse cruces maravillándose de la industria de Camila y de los ademanes tan propios de Leonela consideraba cuán enterado había de quedar Anselmo de que tenía por mujer a una segunda porcia y deseaba verse con él para celebrar los dos la mentira y la verdad más disimulada que jamás pudiera imaginarse Leonela tomó como se ha dicho la sangre a su señora que no era más que aquello que bastó para acreditar su embuste y lavando con un poco de vino la herida se la ató lo mejor que supo diciendo tales razones en tanto que la curaba que aunque no hubieran precedidos otras bastaran hacer creer Anselmo que tenía en Camila un simulacro de la honestidad juntaronse a las palabras de Leonela otras de Camila llamándose cobarde y de poco ánimo pues le había faltado al tiempo que fuera más necesario tenerle para quitarse la vida que tan aborrecida tenía pedía consejo a su doncella si diría o no todo aquel suceso a su querido esposo la cual le dijo que no se lo dijese porque le pondría en obligación de vengarse del otario lo cual no podría ser sin mucho riesgo suyo y que la buena mujer estaba obligada a no dar ocasión a su marido a que riñese sino a quitarle todas aquellas que le fuese posible respondió Camila que le parecía muy bien su parecer y que ella le seguiría pero que en todo caso convenía buscar que decir Anselmo de la causa de aquella herida que él no podría dejar de ver a lo que leonela respondía que ella ni aún burlando no sabía mentir pues yo hermana replicó Camila que tengo de saber que no me atreveré a forjar ni sustentar una mentira si me fuese en ello la vida y si es que no hemos de saber dar salida a esto mejor será decirle la verdad desnuda que no que nos alcance en mentirosa cuenta no tengas pena señora de aquí a mañana respondió leonela yo pensaré que le digamos y quizá que por ser la herida donde es la podrás encubrir sin que él la vea y el cielo será servido de favorecer a nuestros tan justos y tan honrados pensamientos sosiégate señora mía y procura sosegar tu alteración porque mi señor no te haya sobresaltada y lo demás déjalo a mi cargo y al de Dios que siempre acude a los buenos deseos atentísimo había estado anselmo escuchar y haber representar la tragedia de la muerte de su honra la cual con tan extraños y eficaces afectos la representaron los personajes de ella que pareció que se habían transformado en la misma verdad de lo que fingían deseaba mucho la noche y el tener lugar para salir de su casa ir a verse con su buen amigo lotario congratulándose con él de la margarita preciosa que había hallado en el desengaño de la bondad de su esposa tuvieron cuidado las dos de darle lugar y comodidad a que saliese y él sin perderla salió y luego fue a buscar al lotario el cual hallado no se puede buenamente contar los abrazos que le dio las cosas que de su contento le dijo las alabanzas que dio a Camila todo lo cual escuchó lotario sin poder dar muestra de alguna alegría porque se le representaba la memoria cuán engañado estaba su amigo y cuán injustamente él le agraviaba y aunque Anselmo veía que el lotario no se alegraba creía ser la causa por haber dejado a Camila herida y haber el sido la causa y así entre otras razones le dijo que no tuviese pena del suceso de Camila porque sin duda la herida era ligera pues quedaban de concierto de encubrírsela a él y que según esto no había de qué temer sino que de allí adelante se gozase y alegrase con él pues por su industria y medio él se veía levantado a la más alta felicidad que acertara desearse y quería no fuesen otros sus entretenimientos que en hacer versos en alabanzas de Camila que la hiciesen eterna en la memoria de los siglos venideros lotario alabó su buena determinación y dijo que él por su parte ayudaría a levantar tan ilustre edificio con esto quedó Anselmo el hombre más sabrosamente engañado que pudo haber en el mundo él mismo llevaba por la mano a su casa creyendo que llevaba el instrumento de su gloria toda la perdición de su fama recibíale Camila con rostro al parecer torcido aunque con alma risueña duró este engaño algunos días hasta que al cabo de pocos meses volvió fortuna su rueda y salió a plaza la maldad con tanto artificio hasta allí cubierta y Anselmo le costó la vida su impertinente curiosidad fin del capítulo 34 capítulo 35 donde se da fin a la novela del curioso impertinente poco más quedaba por leer de la novela cuando del camaranchón donde reposaba don Quijote salió Sancho Panza todo alborotado diciendo a voces acudid señores presto y socorrer a mi señor que anda envuelto en la más reñida y trabada batalla que mis ojos han visto vive Dios que ha dado una cuchillada al gigante enemigo de la señora princesa mi comicona que le ha tajado la cabeza cerse en hacerse como si fuera un nabo ¿qué decís hermano? dijo el cura dejando de leer lo que de la novela quedaba ¿estáis en vos Sancho? ¿cómo diablos puede ser eso que decís estando el gigante dos mil leguas de aquí? en esto oyeron un gran ruido en el aposento y que de don Quijote decía voces ¡tente ladrón malandrín follón que aquí te tengo y no te ha de valer tu cimitarra! y parecía que daba grandes cuchilladas por las paredes y dijo Sancho no tienen que pararse a escuchar sino entren a despertir la pelea o ayudar a mi amo aunque ya no será menester porque sin duda alguna el gigante está ya muerto y dando cuenta a Dios de su pasada y mala vida que yo vi correr la sangre por el suelo y la cabeza cortada y caída a un lado que es tamaña como un gran cuero de vino que me maten dijo a esta sazón el ventero si don Quijote o don Diablo no ha dado alguna cuchillada en alguno de los cueros de vino tinto que a su cabecera estaban llenos y el vino derramado debe de ser lo que le parece sangre a este buen hombre y con esto entró en el aposento y todos tras él y hallaron a don Quijote en el más extraño traje del mundo estaba en camisa la cual no era tan cumplida que por delante le acabase de cubrir los muslos y por detrás tenía seis dedos menos las piernas eran muy largas y flacas llenas de vello y no nada limpias tenía en la cabeza un bonetillo colorado grasiento que era del ventero en el brazo izquierdo tenía revuelta la manta de la cama con quien tenía ojeriza sancho y él se sabía bien el porqué y en la derecha desenvainada la espada con la cual daba cuchilladas a todas partes diciendo palabras como si verdaderamente estuviera peleando con algún gigante y es lo bueno que no tenía los ojos abiertos porque estaba durmiendo y soñando que estaba en batalla con el gigante que fue tan intensa la imaginación de la aventura que iba a fenecer que le hizo soñar que ya había llegado al reino de micomicón y que ya estaba en la pelea con su enemigo y había dado tantas cuchilladas en los cueros creyendo que las daba en el gigante que todo el aposento estaba lleno de vino lo cual visto por el ventero tomó tanto enojo que arremetió con don Quijote y a puño cerrado le comenzó a dar tantos golpes que si Cardenio y el cura no se le quitaran él acabara la guerra del gigante y con todo aquello no despertaba el pobre caballero hasta que el barbero trujo un gran caldero de agua fría del pozo y se le echó por todo el cuerpo de golpe con lo cual despertó don Quijote mas no con tanto acuerdo que echase de ver de la manera que estaba Dorotea que vio cuan corta y sutilmente estaba vestido no quiso entrar a ver la batalla de su ayudador y de su contrario andaba Sancho buscando la cabeza del gigante por todo el suelo y como no la hallaba dijo ya yo sé que todo lo de esta casa es encantamento que la otra vez en este mismo lugar donde ahora me hallo me dieron muchos mojicones y porrazos sin saber quién me los daba y nunca pude ver a nadie y ahora no parece por aquí esta cabeza que vi cortar por mis mismísimos ojos y la sangre corría del cuerpo como de una fuente que sangre ni que fuente dices enemigo de dios y de sus santos dijo el ventero no ves ladrón que la sangre y la fuente no es otra cosa que estos cueros que aquí están orados y el vino tinto que nada en este aposento que nadando vea yo el alma en los infiernos de quien los oradó no sé nada respondió Sancho sólo sé que vendré a ser tan desdichado que por no hallar esta cabeza se me ha de deshacer mi condado como la sal en el agua y estaba peor Sancho despierto que su amo durmiendo tal le tenían las promesas que su amo le había hecho el ventero se desesperaba de ver la flema del escudero y el maleficio del señor y juraba que no había de ser como la vez pasada que se le fueron sin pagar y que ahora no le habían de valer los privilegios de su caballería para dejar de pagar lo uno y lo otro aún hasta lo que pudiesen costar las botanas que se habían de echar a los rotos cueros tenía el cura de las manos a don Quijote el cual creyendo que ya había acabado la aventura y que se hallaba delante de la princesa micomicona sin codas rodillas delante del cura diciendo bien puede la vuestra grandeza alta y hermosa señora vivir de hoy más segura que le pueda hacer mal esta malnacida criatura y yo también de hoy más soy quito de la palabra que os di pues con la ayuda del alto Dios y con el favor de aquella por quien yo vivo y respiro también la he cumplido no lo dije yo dijo yendo esto sancho si que no estaba yo borracho mirad si tiene puesto yensal mi amo al gigante ciertos son los toros mi condado está de molde quien no había de reír con los disparates de los dos amo y mozo todos reían sino el ventero que se daba satanás pero en fin tanto hicieron el barbero cardenio y el cura que con no poco trabajo dieron con don quijote en la cama el cual se quedó dormido con muestras de grandísimo cansancio dejaronle dormir y salieron al portal de la venta a consolar a sancho panza de no haber hallado la cabeza del gigante aunque más tuvieron que hacer en aplacar al ventero que estaba desesperado por la repentina muerte de sus cueros y la ventera decía en voz y en grito en mal punto y en hora menguada entró en mi casa este caballero andante que nunca mis ojos lo hubieran visto que tan caro me cuesta la vez pasada se fue con el costo de una noche de cena cama paja y cebada para él y para su escudero y un rocín y un jumento diciendo que era caballero aventurero que mala aventura le dé Dios a él y a cuantos aventureros hay en el mundo y que por esto no estaba obligado a pagar nada que así estaba escrito en los aranceles de la caballería andantesca y ahora por su respeto vino este otro señor y me llevó mi cola y ya me la ha vuelto con más de dos cuartillos de daño toda pelada que no puede servir para lo que la quiere mi marido y por fin y remate de todo romperme mis cueros y derramarme mi vino que derramada le vea yo su sangre pues no se piense que por los huesos de mi padre y por el siglo de mi madre si no me lo han de pagar un cuarto sobre otro o no me llamaría yo como me llamo ni sería hija de quien soy estas y otras razones tales decía la ventera con grande enojo y ayudaba a su buena criada maritornes la hija callaba y de cuando en cuando se sonreía el cura lo sosegó todo prometiendo de satisfacerle su pérdida lo mejor que pudiese así de los cueros como del vino y principalmente del menoscabo de la cola de quien tanto cuenta hacían dorotea consoló a sancho panza diciéndole que cada y cuando que pareciese haber sido verdad que su amo hubiese descabezado al gigante le prometía enviéndose pacífica en su reino de darle el mejor condado que en él hubiese consolóse con esto sancho y aseguró a la princesa que tuviese por cierto que le había visto la cabeza del gigante y que por más señas tenía una barba que le llegaba a la cintura y que si no parecía era porque todo cuanto en aquella casa pasaba era por vía de encantamento como él lo había probado otra vez que había posado en ella dorotea dijo que así lo creía y que no tuviese pena que todo se haría bien y sucedería a pedir de boca sosegados todos el cura quiso acabar de leer la novela porque vio que faltaba poco cardenio dorotea y todos los demás le rogaron que la acabase él que a todos quiso dar gusto y por el que él tenía de leerla prosiguió el cuento que así decía sucedió pues que por la satisfacción que anselmo tenía de la bondad de camila vivía una vida contenta y descuidada y camila de industria hacía mal rostro al otario porque anselmo entendiese al revés de la voluntad que le tenía y para más confirmación de su hecho pidió licencia al otario para no venir a su casa pues claramente se mostraba la pesadumbre que con su vista camila recibía más el engañado anselmo le dijo que en ninguna manera tal hiciese y de esta manera por mil maneras era anselmo el fabricador de su deshonra creyendo que lo era de su gusto en esto el que tenía leonela de verse cualificada con sus amores llegó a tanto que sin mirar a otra cosa se iba tras él a suelta rienda fiada en que su señora la encubría y aún la advertía del modo que con poco recelo pudiese ponerle en ejecución en fin una noche sintió anselmo pasos en el aposento de leonela y queriendo entrar a ver quien los daba sintió que le detenían la puerta cosa que le puso más voluntad de abrirla y tanta fuerza hizo que la abrió y entró dentro a tiempo que vio que un hombre saltaba por la ventana a la calle y acudiendo con presteza alcanzarle o conocerle no pudo conseguirlo uno ni lo otro porque leonela se abrazó con él diciéndole sosiegate señor mío y no te alborotes ni sigas al que de aquí saltó es cosa mía y tanto que es mi esposo no lo quiso creer anselmo antes ciego de enojo sacó la daga y quiso herir a leonela diciéndole que le dijese la verdad sino que la mataría ella con el miedo sin saber lo que se decía le dijo no me mates señor que yo te diré cosas de más importancia de las que puedes imaginar dilas luego dijo anselmo si no muerta eres por ahora será imposible dijo leonela según estoy deturbada déjame hasta mañana que entonces sabrás de mí lo que te ha de admirar y está seguro que el que saltó por esta ventana es un mancebo de esta ciudad que me ha dado la mano de ser mi esposo sosegóse con esto anselmo y quiso aguardar el término que se le pedía porque no pensaba oír cosa que contra camila fuese por estar de su bondad tan satisfecho y seguro y así se salió del aposento y dejó encerrada en él a leonela diciéndole que de allí no saldría hasta que le dijese lo que tenía que decirle fue luego a ver a camila y a decirle como le dijo todo aquello que con su doncella le había pasado y la palabra que le había dado de decirle grandes cosas y de importancia si se turbó camila o no no hay para que decirlo porque fue tanto el temor que cobró creyendo verdaderamente y era de creer que leonel había de decir anselmo todo lo que sabía de su poca fe que no tuvo ánimo para esperar si su sospecha salía falsa o no y aquella misma noche cuando le pareció que anselmo dormía juntó las mejores joyas que tenía y algunos dineros y sin ser de nadie sentida salió de casa y se fue a la del otario a quien contó lo que pasaba y le pidió que la pusiesen cobro o que se ausentasen los dos donde de anselmo pudiesen estar seguros la confusión en que Camila puso al otario fue tal que no le sabía responder palabra ni menos sabía resolverse en lo que haría en fin acordó de llevar a Camila a un monasterio en quien era priora una su hermana consintió Camila en ello y con la presteza que el caso pedía la llevó al otario y la dejó en el monasterio y él a sí mismo se ausentó luego de la ciudad sin dar parte a nadie de su ausencia cuando amaneció sin echar de ver a Anselmo que Camila faltaba de su lado con el deseo que tenía de saber lo que Leonela quería decirle se levantó y fue a donde la había dejado encerrada abrió y entró en el aposento pero no halló en él a Leonela sólo halló puestas unas sábanas añudadas a la ventana indicio y señal que por allí se había descolgado e ido volvió luego muy triste a decírselo a Camila y no hallándola en la cama ni en toda la casa quedó asombrado preguntó a los criados de casa por ella pero nadie le supo dar razón de lo que pedía acertó acaso andando a buscar a Camila que vio sus cofres abiertos y que de ellos faltaban las más de sus joyas y con esto acabó de caer en la cuenta de su desgracia y en que no era Leonela la causa de su desventura y así como estaba sin acabarse de vestir triste y pensativo fue a dar cuenta de su desticha a su amigo lotario mas cuando no le halló y sus criados le dijeron que aquella noche había faltado de casa y había llevado consigo todos los dineros que tenía pensó perder el juicio y para acabar de concluir con todo volviéndose a su casa no halló en ella ninguno de cuantos criados ni criadas tenía sino la casa desierta y sola no sabía que pensar que decir ni que hacer y poco a poco se le iba volviendo el juicio contemplabase y mirabase en un instante sin mujer sin amigo y sin criados desamparado a su parecer del cielo que le cubría y sobre todo sin honra porque en la falta de Camila vio su perdición resolvió sin fin a cabo de una gran pieza de irse a la aldea de su amigo donde había estado cuando dio lugar a que se maquinase toda aquella desventura cerró las puertas de su casa subió a caballo y con desmayado aliento se puso en camino y apenas hubo andado la mitad cuando acosado de sus pensamientos le fue forzoso a pearse y arrendar su caballo a un árbol a cuyo tronco se dejó caer dando tiernos y dolorosos suspiros y allí se estuvo hasta casi que anochecía y aquella hora vio que venía un hombre a caballo de la ciudad y después de haberle saludado le preguntó qué nuevas había en Florencia el ciudadano respondió las más extrañas que muchos días hacían oído en ella porque se dice públicamente que el otario aquel grande amigo de Anselmo el rico que vivía a San Juan se llevó esta noche a Camila mujer de Anselmo el cual tampoco parece todo esto ha dicho una criada de Camila que anoche la halló el gobernador descolgándose con una sábana por las ventanas de la casa de Anselmo en efecto no sé puntualmente cómo pasó el negocio sólo sé que toda la ciudad está admirada de este suceso porque no se podía esperar tal hecho de la mucha y familiar amistad de los dos que dicen que era tanta que los llamaban los dos amigos sábese por ventura dijo Anselmo el camino que llevan lotario y Camila ni por pienso dijo el ciudadano puesto que el gobernador ha usado de mucha diligencia en buscarlos adiós vais señor dijo Anselmo con el que deis respondió el ciudadano y fuese con tan desdichadas nuevas casi casi llegó a términos Anselmo no sólo de perder el juicio sino de acabar la vida levantóse como pudo y llegó a casa de su amigo que aún no sabía su desgracia mas como le vio llegar amarillo consumido y seco entendió que de algún grave mal venía fatigado pidió luego Anselmo que le acostasen y que le diesen aderezo de escribir hizo si así y dejaron le acostado y solo porque él así lo quiso y aún que le cerrasen la puerta viéndose pues solo comenzó a cargar tanto la imaginación de su desventura que claramente conoció que se le iba acabando la vida y así ordenó de dejar noticia de la causa de su extraña muerte y comenzando a escribir antes que acabase de poner todo lo que quería le faltó el aliento y dejó la vida en las manos del dolor que le causó su curiosidad impertinente viendo el señor de casa que era ya tarde y que Anselmo no llamaba acordó de entrar a saber si pasaba adelante su indisposición y halló le tendido boca abajo la mitad del cuerpo en la cama y la otra mitad sobre el bufete sobre el cual estaba con el papel escrito y abierto y él tenía aún la pluma en la mano llegóse el huésped a él hubiéndole llamado primero y trabándole por la mano viendo que no le respondía y hallándole frío vio que estaba muerto admiró y congojó en gran manera y llamó a la gente de casa para que viesen la desgracia Anselmo sucedida y finalmente leyó el papel que conoció que de su misma mano estaba escrito el cual contenía estas razones un necio impertinente deseo me quitó la vida si las nuevas de mi muerte llegaren a los oídos de Camila sepa que yo la perdono porque no estaba ella obligada a hacer milagros ni yo tenía necesidad de querer que ella los hiciese y pues yo fui el fabricador de mi deshonra no hay para qué hasta aquí escribió Anselmo por donde se echó de ver que en aquel punto sin poder acabar la razón se le acabó la vida otro día dio aviso su amigo a los parientes de Anselmo de su muerte los cuales ya sabían su desgracia y el monasterio donde Camila estaba casi en el término de acompañar a su esposo en aquel forzoso viaje no por las nuevas del muerto esposo más por las que supo del ausente amigo dícese que aunque se vio viuda no quiso salir del monasterio ni menos hacer profesión de monja hasta que no de allí a muchos días le vinieron nuevas que el otario había muerto en una batalla que en aquel tiempo dio Monsieur de Lutrec al gran capitán Gonzalo Fernández de Córdoba en el reino de Nápoles donde había ido a parar el tarde arrepentido amigo lo cual sabido por Camila hizo profesión y acabó en breves días la vida a las rigurosas manos de tristezas y melancolías este fue el fin que tuvieron todos nacido de un tan desatinado principio bien dijo el cura me parece esta novela pero no me puedo persuadir que esto sea verdad y si es fingido fingió mal el autor porque no se puede imaginar que haya marido tan necio que quiera ser tan costosa experiencia como Anselmo si este caso se pusiera entre un galán y una dama pudiérase llevar pero entre marido y mujer algo tiene del imposible y en lo que toca al modo de contar no me descontenta fin del capítulo treinta y cinco esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite LibriVox.org primera parte del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha por Miguel de Cervantes Saavedra capítulo treinta y seis que trata de la brava y descomunal batalla que Don Quijote tuvo con unos cueros de vino tinto con otros raros sucesos que en la venta le sucedieron estando en esto el vendero que estaba a la puerta de la venta dijo esta que viene es una hermosa tropa de huéspedes si ellos paran aquí que aleamos tenemos que gente es dijo cardenio cuatro hombres respondió el vendero vienen a caballo a la jineta con lanzas y adargas y todos con antifaces negros y junto con ellos viene una mujer vestida de blanco en un sillón en sí mismo cubierto el rostro y otros dos mozos de a pie vienen muy cerca preguntó el cura tan cerca respondió el vendero que ya llegan oyendo esto Dorotea se cubrió el rostro y Cardeño se entró en el aposento de Don Quijote y casi no habían tenido lugar para esto cuando entraron en la venta todos los que el vendero había dicho y apeándose los cuatro de a caballo que de muy gentil talla y disposición eran fueron a apear a la mujer que en el sillón venía y tomándola uno de ellos en sus brazos le sentó en una silla que estaba a la entrada del aposento donde Cardeño se había escondido en todo este tiempo ni ella ni ellos se habían quitado los antifaces ni hablado palabra alguna sólo que al sentarse la mujer en la silla dio un profundo suspiro y dejó caer los brazos como persona enferma y desmayada los mozos de a pie llevaron los caballos a la caballeriza viendo esto el cura deseoso de saber qué gente era aquella que con tal traje y tal silencio estaba se fue donde estaban los mozos y a uno de ellos le preguntó lo que ella deseaba el cual le respondió perdí señor yo no sabré deciros qué gente sea esta sólo sé que muestra ser muy principal especialmente aquel llegó a tomar en sus brazos aquella señora que habéis visto y esto dígolo porque todos los demás le tienen respeto y no se hace otra cosa más de la que él ordena y manda y la señora quién es preguntó el cura tampoco sabré decir eso respondió el mozo porque en todo el camino no la he visto el rostro suspirar si le ha oído muchas veces y dar unos gemidos que parece que con cada uno de ellos quiere dar el alma y no es de maravillar que no sepamos más de lo que habemos dicho porque mi compañero y yo no ha más de dos días que los acompañamos porque habiéndolos encontrado en el camino nos rogaron y persuadieron que viniésemos con ellos hasta la Andalucía ofreciéndose a pagárnoslo muy bien y habéis oído nombrar alguno de ellos preguntó el cura no por cierto respondió el mozo porque todos caminan con tanto silencio que es maravilla porque no se oye entre ellos otra cosa que los suspiros y sollozos de la pobre señora que nos mueven a lástima y sin duda tenemos creído que ella va forzada dondequiera que va y según se puede colegir por su hábito ella es monja o va a serlo que es lo más cierto y quizá porque no le debe de nacer de voluntad el monjío va triste como parece todo podría ser dijo el cura y dejándolos se volvió a donde estaba Dorotea la cual como había oído suspirar a la embosada movida de natural compasión se llegó a ella y le dijo qué mal sentí señora mía mirad si es alguno de quien las mujeres suelen tener uso y experiencia de curarle que de mi parte os ofrezco una buena voluntad de serviros a todo esto callaba la lastimada señora y aunque Dorotea tornó con mayores ofrecimientos todavía se estaba en su silencio hasta que llegó el caballero embosado que dijo el mozo que los demás obedecían y dijo a Dorotea no os cansé señora en ofrecer nada a esa mujer porque tiene por costumbre de no agradecer cosa que por ella se hace ni procuréis que os responda si no queréis oír alguna mentira de su boca jamás la dije dijo a esta sazón la que hasta allí había estado callando antes por ser tan verdadera y tan sin trazas mentirosas me veo ahora en tanta desventura y de esto vos mismo quiero que seáis el testigo pues mi pura verdad os hace a vos ser falso y mentiroso oyó estas razones cardeño bien clara y distintamente como quien estaba tan junto de quien las decía que sola la puerta del aposento de don Quijote estaba en medio y así como los oyó dando una gran voz dijo válgame dios que es esto que oigo que voz es esta que ha llegado a mis oídos volvió la cabeza a estos gritos aquella señora toda sobresaltada y no viendo quien las daba se levantó en pie y fuese a entrar en el aposento lo cual visto por el caballero la detuvo sin dejarla mover un paso a ella con la turbación y desasosiego se le cayó en tafetán con que traía cubierto el rostro y descubrió una hermosura incomparable y un rostro milagroso aunque descolorido y asombrado porque con los ojos andaba rodeando todos los lugares donde alcanzaba con la vista con tanto ahínco que parecía persona fuera de juicio cuyas señales sin saber por qué las hacía pusieron gran lástima en Dorotea y en cuantos la miraban teníala el caballero fuertemente asida por las espaldas y por estar tan ocupado en tenerla no pudo acudir alzarse el embozo que se le caía como en efecto se le cayó del todo y alzando los ojos Dorotea que abrazada con la señora estaba vio que el que abrazada en sí mismo la tenía era su esposo don Fernando y apenas le hubo conocido cuando arrojando de lo íntimo de sus entrañas un luengo y tristísimo ¡ay! se dejó caer de espaldas desmayada y no hallarse ahí junto el barbero que la recogió en los brazos ella diera consigo en el suelo acudió acudió luego el cura a quitarle el embozo para echarle agua en el rostro y así como la descubrió la conoció don Fernando que era el que estaba abrazado con la otra y quedó como muerto en verla pero no porque dejase con todo esto de tener a Lucinda que era la que procuraba soltarse de sus brazos la cual había conocido en el suspiro a Cardeño y él la había conocido a ella oyó a sí mismo Cardeño el ¡ay! que dio Dorotea cuando se cayó desmayada y creyendo que era su Lucinda salió de aposento despavorido y lo primero que vio fue a don Fernando que tenía abrazada a Lucinda también don Fernando conoció luego a Cardeño y todos tres Lucinda Cardeño y Dorotea quedaron mudos y suspensos casi sin saber lo que les había acontecido callaban todos y mirabanse todos Dorotea a don Fernando don Fernando a Cardeño Cardeño a Lucinda y Lucinda a Cardeño más quien primero rompió el silencio fue Lucinda hablando a don Fernando de esta manera dejadme señor don Fernando por lo que debéis hacer quien sois ya que por otro respeto no lo hagáis dejadme llegar al muro de quien yo soy yedra al arrimo de quien no me han podido apartar vuestras importunaciones vuestras amenazas vuestras promesas ni vuestras dádivas notad como el cielo por desusados y a nosotros encubiertos caminos me ha puesto a mi verdadero esposo delante y bien sabéis por mil costosas experiencias que sola la muerte fuera bastante para borrarle de mi memoria sean pues parte tan claros desendaños para que volváis ya que no podáis hacer otra cosa el amor en rabia la voluntad en despecho y acabadme con él la vida que como yo la rinda delante de mi buen esposo la daré por bien empleada quizá con mi muerte quedará satisfecho de la fe que le mantuve hasta el último trance de la vida había en este entre tanto vuelto Dorotea en sí y había estado escuchando todas las razones que Lucinda dijo por las cuales vino en conocimiento de quien ella era que viendo que don Fernando aún no la dejaba de los brazos ni respondía a sus razones esforzándose lo más que pudo se levantó y se fue a hincar de rodillas a sus pies y derramando mucha cantidad de hermosas y lastimeras lágrimas así le comenzó a decir si ya no es señor mío que los rayos de este sol que en tus brazos eclipsado tienes te quitan y ofuzcan los de tus ojos y habrás echado de ver la que a tus pies está rodeada es la sinventura hasta que tú quieras y la desdichada dorotea yo soy aquella labradora humilde a quien tú por tu bondad o por tu gusto quisiste levantar a la alteza de poder llamarse tuya soy la que encerrada en los límites de la honestidad vivió vida contenta hasta que a las voces de tus oportunidades y al parecer justos y amarosos sentimientos abrió las puertas de su regato y te entregó las llaves de su libertad dádiva de ti tan mal agradecida cual lo muestra bien claro haber sido forzoso hallarme en el lugar donde me hallas y verte yo a ti de la manera que te veo pero con todo esto no querría que cayese en tu imaginación pensar que he venido aquí con pasos de mi deshonra habiéndome traído sólo los del dolor y sentimiento de verme de ti olvidada tú quisiste que yo fuese tuya y quisiste lo de manera que aunque ahora quieras que no lo sea no será posible que tú dejes de ser mío mira señor mío que puede ser recompensa a la hermosura y nobleza por quien me dejes la incomparable voluntad que te tengo tú no puedes ser de la hermosa lucinda porque eres mío ni ella puede ser tuya porque es de cardeño y más fácil te será si en ello miras reducir tu voluntad a querer a quien te adora que no encaminar la que te aborrece a que bien te quiera tú solicitaste mi descuido tú rogaste a mi interesa tú no ignoraste mi calidad tú sabes bien de la manera que me entregue a toda tu voluntad no te queda lugar ni acogida de llamarte a engaño y si esto es así como lo es y tú eres tan cristiano como caballero porque por tantos rodeos dilatas de hacerme venturosa en los fines como me hiciste en los principios y si no me quieres por la que soy que soy tu verdadera y legítima esposa quiéreme a los menos y admíteme por tu esclava que como yo esté en tu poder me tendré por dichosa y bien afortunada no permitas condejarme y desampararme que se hagan y junten corríos en mi deshonra no des tan mala vejez a mis padres pues no lo merecen los leales servicios que como buenos vasallos a los tuyos siempre han hecho y si te parece que has de aniquilar tu sangre por mezclarla con la mía considera que pocas o ninguna nobleza hay en el mundo que no haya corrido por este camino y que la que se toma de las mujeres no es la que hace al caso en las ilustres descendencias cuanto más que la verdadera nobleza consiste en la virtud y si esta a ti te falta negándome lo que tan justamente me debes yo quedaré con más ventajas de noble que las que tú firmamente te digo es que quieras o no quieras yo soy tu esposa testigos son tus palabras que no han ni deben ser mentirosas si ya es que te precias de aquello porque me desprecias testigo será la firma que hiciste y testigo el cielo a quien tú llamaste por testigo de lo que me prometías y cuando todo esto falte tu misma conciencia no ha de volviendo por esta verdad que te he dicho y turbando tus mejores gustos y contentos estas y otras razones dijo la lastimada dorotea con tanto sentimiento y lágrimas que los mismos que acompañaban a don fernando y cuantos presentes estaban la acompañaron en ellas escuchó la don fernando sin réplica y palabra hasta que ella dio fin a las suyas y principio a tantos sollozas y suspiros que bien había de ser corazón de bronce el que con muestras de tanto dolor no se enterneciera mirándola estaba lucinda no menos lastimada de su sentimiento que admirada de su mucha discreción y hermosura y aunque quisiera llegarse a ella y decirle algunas palabras de consuelo no la dejaban los brazos de don fernando que apretada la tenían el cual lleno de confusión y espanto al cabo de un buen espacio que atentamente estuvo mirando a dorotea abrió los brazos y dejando libre a lucinda dijo venciste hermosa dorotea venciste porque no es posible tener ánimo para negar tantas verdades juntas con el desmayo que lucinda había tenido así como la dejó don fernando iba a caer en el suelo más hallándose carteño allí junto que a las espaldas de don fernando se había puesto porque no le conciese presupuesto todo temor y aventurando a todo riesgo acudió a sostener a lucinda y cogiéndola entre sus brazos le dijo si el piadoso cielo gusta y quiere que ya tengas algún descanso leal firme y hermosa señora mía en ninguna parte creo yo que le tendrás más seguro que en estos brazos que ahora te reciben y otro tiempo te recibieron cuando la fortuna quiso que pudiese llamarte mía a estas razones puso lucinda en cardenio los ojos y habiendo comenzado a conocerle primero por la voz y asegurándose que él era con la vista casi fuera de sentido y sin tener cuenta ningún honesto respeto le echó los brazos al cuello y juntando su rostro con el cardenio le dijo vos sí señor mío sois el verdadero dueño de esta vuestra captiva aunque más lo impida la contraria suerte y aunque más amenazas le hagan a esta vida que en la vuestra se sustenta extraño espectáculo fue este para don fernando y para todos los circunstantes admirándose de tan no visto suceso pareció le a dorotea que don fernando había perdido la color del rostro y que hacía ademán de querer vengarse de cardenio porque le vio encaminar la mano en ponella en la espada y así como lo pensó con no vista presteza le abrazó con él por las rodillas besándoselas y teniéndole apretado que no le dejaba mover y sin cesar un punto de sus lágrimas le decía qué es lo que piensas hacer único refugio mío en este tan empezado trance tú tienes a tus pies a tu esposa y la que quieres que lo sea está en los brazos de su marido mira si te estará bien o te será posible deshacer lo que el cielo ha hecho o si te convendrá querer levantar a igualar a ti mismo a la que pospuesto todo inconveniente confirmada en su verdad y firmeza delante de tus ojos tiene los suyos bañados de licor amoroso el rostro y pecho de su verdadero esposo por por quien dios este ruego y por quien tú eres te suplico que este tan notorio desengaño no sólo no acreciente tu ira sino que la mengue en tal manera que con quietud y sosiego permitas que estos dos amantes le tengan sin impedimiento tuyo todo el tiempo que el cielo quisiere concedérsele y en esto mostrarás la generosidad de tu ilustre y noble pecho y verá el mundo que tiene contigo más fuerza la razón que el apetito en tanto que esto decía dorotea aunque cardenio tenía abrazada alucinda no quitaba los ojos de don fernando con determinación de que si le viese hacer algún movimiento en su perjuicio procurar defenderse y ofender como mejor pudiese a todos aquellos que en su daño se mostrasen aunque le costase la vida pero a esta sazón acudieron los amigos de don fernando y el cura y el barbero que a todo habían estado presentes sin que faltase el bueno de sancho panza y todos rodeaban a don fernando suplicándole tuviese por bien de mirar las lágrimas dorote dorotea y que sin de verdad como sin duda ellos creían que lo era lo que en sus razones había dicho que no permitiese quedase defraudada de sus tan justas esperanzas que considerase que no acaso como parecía sino con particular providencia del cielo se habían todos juntado en lugar donde menos ninguno pensaba y que advirtiese dijo el cura que sola la muerte podía apartar a lucinda de cardeño y aunque los dividiesen filos de alguna espada ellos tendrían por felicísima su muerte y que en los lazos irremediables era suma cordura forzándose y venciéndose a sí mismo mostrar un generoso pecho permitiendo que por sola su voluntad los dos gozasen el bien que el cielo ya les había concedido que pusiese los ojos en sí mismo en la beldad de Dorotea y vería que pocas o ninguna se le podían igualar cuanto más hacerle ventaja y que juntase a su hermosura su humildad y el extremo del amor que le tenía y sobre todo advirtiese que sí se preciaba de caballero y de cristiano que no podía hacer otra cosa que cumplía la palabra dada y que cumpliéndosela cumpliría con Dios y satisfaría a las gentes discretas las cuales saben y conocen que es prerrogativa de la hermosura aunque esté en sujeto humilde como se acompañe con la honestidad poder levantarse e igualarse a cualquier alteza sin nota de menoscabo del que la levanta e iguala a sí mismo y cuando se cumplen las fuertes leyes del gusto como en ello no intervenga pecado no debe de ser culpado el que la sigue en efecto a estas razones añadieron todos otras tales y tantas que el valeroso pecho de don fernando en fin como alimentado con su ilustre sangre se ablandó y se dejó vencer de la verdad que él no pudiera negar aunque quisiera y la señal que dio de haberse rendido y entregado al buen parecer que se le había propuesto fue a bajarse y abrazar a Dorotea diciéndole levantaos señora mía que no es justo que esté arrodillada a mis pies la que yo tengo en mi alma y si hasta aquí no he dado muestras de lo que digo quizá ha sido por orden del cielo para que viendo yo en vos la fe que con me amáis os sepa estimar en lo que merecéis lo que os ruego es que no me reprehendáis mi mal término y mi mucho descuido pues la misma ocasión y fuerza que me movió pues la misma ocasión y fuerza que me movió para aceptarlos por mía esa misma me impelió para procurar no ser vuestro y que esto sea verdad volved y mirad los ojos de la ya contenta lucinda y en ellos hallaréis disculpa de todos mis hierros y pues ella halló y alcanzó en vos lo que me cumple viva ella segura y contenta luengos y felices años con su cardeño que yo rogaré al cielo que me los deje vivir con mi dorotea y diciendo esto la tornó a abrazar y a juntar su rostro con el suyo con tan tierno sentimiento que le fue necesario tener gran cuenta con que las lágrimas no acabecen de dar indubitables señas de su amor y arrepentimiento no lo hicieron así las de lucinda y cardeño y aún las de casi todos los que ahí presentes estaban porque comenzaron a derramar tantas los unos de contento propio y los otros del ajeno que no parecía sino que algún grave y mal caso a todos había sucedido hasta Sancho Panza lloraba aunque después dijo que no lloraba él sino por ver que Dorotea no era como él pensaba la reina micomicona de quien el tantas mercedes esperaba duró algún espacio junto con el llanto la admiración en todos y luego cardeño y lucinda se fueron a poner de rodillas ante don fernando dándole gracias de la merced que les había hecho con tan corteses razones que don fernando no sabía qué responderles y así los levantó y abrazó con muestras de mucho amor y de mucha cortesía preguntó luego a Dorotea le dijese cómo había venido a aquel lugar tan lejos del suyo ella con breves y discretas razones contó todo lo que antes había contado a cardeño de lo cual gustó tanto don fernando y los que con él venían que quisieran que durarla el cuento más tiempo era la gracia con que Dorotea contaba sus desventuras y así como hubo acabado dijo don fernando lo que en la ciudad le había acontecido después que halló el papel en el seno de Lucinda donde declaraba ser esposa de cardeño y no poder lo ser suya dijo que la quiso matar y lo hiciera si de sus padres no fuera impedido y que así se salió de su casa despechado y corrido con determinación de vengarse con más comodidad y que otro día supo como Lucinda había faltado de casa de sus padres sin que nadie supiese decir dónde se había ido y que en resolución al cabo de algunos meses vino a saber cómo estaba en un monasterio con voluntad de quedarse en él toda la vida si no la pudiese pasar con cardeño y que así como lo supo escogiendo para su compañía aquellos tres caballeros vino al lugar donde estaba a la cual no había querido hablar temeroso que en sabiendo que él estaba allí había de haber más guarda en el monasterio y así aguardando un día a que la portería estuviese abierta dejó a los dos a la guarda de la puerta y él con otro habían entrado en el monasterio buscando a Lucinda la cual hallaron en el claustro hablando con una monja y arrebatándola sin darle lugar a otra cosa se habían venido con ella a un lugar donde se acomodaron de aquello que hubieron menester para traer ella todo lo cual habían podido hacer bien a su salvo por estar el monasterio en el campo buen trecho fuera del pueblo dijo que así como Lucinda se vio en su poder perdió todos los sentidos y que después de vuelta en sí no había hecho otra cosa sino llorar y suspirar sin hablar palabra alguna y que así acompañados de silencio y de lágrimas habían llegado a aquella venta que para él era haber llegado al cielo donde se rematan y tienen fin todas las desventuras de la tierra fin de capítulo treinta y seis leído por Sandra en el país de Gales Gran Bretaña agosto dos mil y seis este es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público para más información o ser voluntario visite LibriVox punto org el ingenioso don quijote de la mancha por miguel de cervantes savedra capítulo treinta y siete que prosigue la historia de la famosa infanta micomicona con otras graciosas aventuras todo esto escuchaba Sancho no con poco dolor de su ánima viendo que se le desparecían e iban en humo las esperanzas de su editado y que la linda princesa micomicona se le había vuelto en dorotea y el gigante en don fernando y su amo se estaba durmiendo a sueño suelto bien descuidado de todo lo sucedido no se podía asegurar dorotea si era soñado el bien que poseía cardenio estaba en el mismo pensamiento y el de lucinda corría por la misma cuenta don fernando daba gracias al cielo por la merced recibida y haberle sacado de aquel intrigado laberinto donde se hallaba tan a pique de perder el crédito y el alma y finalmente y cuantos en la venta estaban contentos y gozosos del buen suceso que habían tenido tant rabados y desesperados negocios todo lo ponía en su punto el cura como discreto y a cada uno daba el parabien del bien alcanzado pero quien más jubilaba y se contentaba era la ventera por la promesa que cardeño y el cura le habían hecho de pagalle todos los daños e intereses que por cuenta de don quijote le hubiesen venido sólo sancho como ya se ha dicho era el afligido el desventurado y el triste y así con melancónico semblante entró a su amo el cual acababa de despertar a quien dijo bien puede vuestra merced señor triste figura dormir todo lo que quisiere sin cuidado de matar a ningún gigante ni devolver a la princesa su reino que ya todo está hecho y concluido eso creo yo bien respondió don quijote porque he tenido con el gigante la más descomunal y desaforrada batalla que pienso tener en todos los días de mi vida y de un revés sas le derribe la cabeza en el suelo y fue tanta la sangre que le salió que los arroyos corrían por la tierra como si fueran de agua como si fueran de vino tinto pudiera vuestra merced decir mejor respondió Sancho porque quiero que sepa vuestra merced si es que no lo sabe que el gigante muerto es un cuero horradado y la sangre seis arrobas de vino tinto que encerraba en su vientre y la cabeza cortada es la puta que me parió y llévelo todo satanás y qué es lo que dices loco replicó don quijote estás en tu seso levántase vuestra merced dijo sancho y verá el buen recado que ha hecho y lo que tenemos que pagar y verá a la reina convertida en una dama particular llamada torotea con otros sucesos que si cae en ellos le han de admirar no me maravillaría de nada de eso replicó don quijote porque si bien te acuerdas la otra vez que aquí estuvimos te dije yo que todo cuanto aquí sucedía eran cosas de encantamento y no sería mucho que ahora fuese lo mismo todo lo creyera yo respondió sancho si también mi manteamiento fuera cosa de ceja es más no lo fue sino real y verdaderamente y vi yo que el ventero que aquí está hoy día tenía del un cabo de la manta y me empujaba hacia el cielo con mucho don aire y brío y con tanta risa como fuerza y donde interviene conocerse las personas tengo para mí aunque simple y pecador que no hay encantamento alguno sino mucho molimiento y mucha mal aventura ahora bien dios lo remediará dijo don quijote dame de vestir y déjame salir allá afuera que quiero ver los sucesos y transformaciones que dices dio le de vestir sancho y en el entretanto que se vestía contó el cura don fernando y a los demás las locuras de don quijote y del artificio que habían usado para sacarle de la peña pobre donde él se imaginaba estar por desdenes de su señora contó les asimismo casi todas las aventuras que sancho había contado de que no pocos se admiraron y rieron por parecerles lo que a todos parecía ser el más extraño género de locura que podía caber en pensamiento desbaratado dijo más el cura que pues ya el buen suceso de la señora dorotea impidía pasar con su designio adelante que era menester inventar y hallar otro para poderle llevar a su tierra ofreciose cardenio de proseguir lo comenzado y que lucindaría y representaría la persona de dorotea no dijo don fernando no ha de ser así que yo quiere que dorotea prosiga su invención que como no sea muy lejos de aquí el lugar de este buen caballero yo holgaré de que se procure su remedio no no más de dos jornadas de aquí pues aunque estuviera más gustara yo de caminallas atroico de hacer tan buena obra salió en esto don quijote armado de todos sus petrechos con el yelmo aunque abullado de mambrino en la cabeza embrazado de su rodela y arrimado a su tronco o lanzón suspendió a don fernando y a los demás la extraña presencia de don quijote viendo su rostro de media legua de andadura seco y amarillo la desigualdad de sus armas y su mesurado continente y estuvieron callando hasta verlo que él decía el cual con mucha gravedad y reposo puestos los ojos en la hermosa dorotea dijo estoy informado hermosa señora desde mi escudero que la vuestra grandeza se ha aniquilado y vuestro ser se ha deshecho porque de reina y gran señora que solía de ser os habéis vuelto en una particular doncella si esto ha sido por orden del rey negromante de vuestro padre temeroso que yo no os diese la necesaria y debida ayuda digo que no supo ni sabe de la misa la media y que fue poco versado en las historias caballerescas porque si él las hubiera leído y pasado tan atentamente y con tanto espacio como yo las pasé y leí hallará a cada paso como otros caballeros de menor fama que la mía habían acabado cosas más dificultosas no siéndolo mucho matar a un gigantillo por arrogante que sea porque no a muchas horas que yo me vi con él y quiero callar porque no me digan que miento pero el tiempo descubridor de todas las cosas lo dirá cuando menos los pensemos viste sos vos con dos cueros que no con un gigante dijo a esta sazón el vendero al cual mandó don fernando que callase y no interrumpiese la plática de don quijote en ninguna manera y don quijote prosiguió diciendo digo en fin alta y desheredada señora que si por la causa que he dicho vuestra padre ha hecho este metamorfoseos en vuestra persona que no le des crédito alguno porque no hay ningún peligro en la tierra por quien no se abra camino mi espada con la cual poniendo la cabeza de vuestro enemigo en tierra os pondré a vos la corona de la vuestra en la cabeza en breves días no dijo más don quijote y esperó a que la princesa le respondiese la cual como ya sabía la determinación de don fernando desde que prosiguiese adelante en el engaño hasta llevar a su tierra a don quijote con mucho don aire y gravedad le respondió quien quiera que os dijo valeroso caballero de la triste figura que yo me había mudado y trocado de mi ser no os dijo lo cierto porque la misma que ayer fui me soy hoy verdad es que alguna mudanza han hecho en mí ciertos acaecimientos de buena ventura que me le han dado la mejor que yo pudiera desearme pero no por eso he dejado de ser la que antes y de tener los mismos pensamientos de valerme del valor de vuestro valeroso y invaderos brazo que siempre he tenido así que señor mío vuestra bondad vuelva la honra al padre que me engendró y téngale por hombre advertido y prudente pues con su ciencia yo camino tan fácil y tan verdadero para remediar mi desgracia que yo creo que si por vos señor no fuera jamás acertara tener la aventura que tengo y en esto digo tanto verdad como son buenos testigos de a los más de estos señores que están presentes lo que resta es que mañana nos pongamos en camino porque ya hoy se podrá hacer poca jornada y en lo demás del buen suceso que espero lo dejaré a dios y al valor de vuestro pecho esto dijo la discreta dorotea y en oyendo lo don quijote se volvió a sancho y con muestras de mucho enojo le dijo ahora te digo sanchuelo que eres el mayor bellacuelo que hay en españa dime ladrón vagamundo no me acabaste de decir ahora que esta princesa se había vuelto en una doncella que se llamaba dorotea y que la cabeza que entiendo que corte a un gigante era la puta que te parió con otros disparates que me pusieron en la mayor confusión que jamás he estado en todos los días de mi vida voto y miró al cielo y apretó los dientes que estoy por hacer un estrago en ti que ponga sal en la mollera a todos cuantos mentirosos escuderos hubiere de caballeros andantes de aquí adelante en el mundo vuestra merced se sosiegue señor mío respondió sancho que bien podría ser que yo me hubiese engañado en lo que toca a la mutación de la señora princesa micomicona pero en lo que toca a la cabeza del gigante o a lo menos a la horradación de los cueros y a lo de ser vino tinto la sangre no me engaño vive Dios porque los cueros allí están heridos a la cabecera del lecho de vuestra merced y el vino tinto tiene hecho un lago el aposento y si no al freír de los huevos lo verá quiero decir que lo verá cuando aquí su merced del señor ventero le pida el menos cabo de todo de lo demás de que la señora reina se esté como se estaba me regocijo en el alma porque me va a mi parte como a cada hijo de vecino ahora yo te digo sancho digo don quijote que eres un mentecato y perdóneme y basta basta dijo don fernando y no se hable más en esto y pues la señora princesa dice que se camine mañana porque ya hoy es tarde hágase así y esta noche la podremos pasar en buena conversación hasta el venidero día donde todos acompañaremos al señor don quijote porque queremos ser testigos de las valerosas e inauditas hazañas que ha de hacer en el discurso de este grande impresa que a su cargo lleva yo soy el que tengo de serviros y acompañaros respondió don quijote y agradezco mucho la merced que se me hace y la buena opinión de que mí se tiene la cual procuraré que salga verdadera o me costará la vida y aún más si más costarme puede muchas palabras de comedimiento y muchos ofrecimientos pasaron entre don quijote y don fernando pero a todo puso silencio un pasajero que en aquella sazón entró en la venta el cual en su traje mostraba ser cristiano recién venido de tierra de moros porque venía vestido con una casaca de paño azul corta de faldas con medias mangas y sin cuello los calzones eran asimismo de lienzo azul con bonete de la misma color traía unos borseguíes datilados y un alfange morisco puesto en un taeli que le atravesaba el pecho entró luego tras él encima de un jumento una mujer a la morisca vestida cubierto el rostro con una toca en la cabeza traía un bonetillo de brocado y vestida una almalafa que desde los hombros a los pies la cubría era el hombre de robusto y agraciado talle de edad de poco más de cuarenta años algo moreno de rostro largo de bigotes y la barba muy bien puesta en resolución él mostraba en su apostura que si estuviera bien vestido le juzgaran por persona de calidad y bien nacida pidió en entrando un aposento y como le dijeron que en la venta no le había mostró recibir pesadumbre y llegándose a la que en el traje parecía mora la peó en sus brazos lucinda dorotea la ventera su hija y maritornes llevadas del nuevo y para ellas nunca visto traje rodearon a la mora y dorotea que siempre fue agraciada comedida y discreta pareciéndole que así ella como él que la traía se congojaban por la falta del aposento le dijo no os dé mucha pena señora mía la incomodidad del regalo que aquí falta pues es propio de ventas no hallarse en ellas pero con todo esto si gustarades de pasar con nosotras señalando a lucinda quizá en el discurso de este camino habréis hallado otros no tan buenos acogimientos no respondió nada a esto la embosada ni hizo otra cosa que levantarse de donde sentado se había y puestas en trambas manos cruzadas sobre el pecho inclinada la cabeza dobló el cuerpo en señal de que lo agradecía por su silencio imaginaron que sin duda alguna debía de ser mora y que no sabía hablar cristiano llegó en esto el cautivo que entendiendo en otra cosa hasta entonces había estado y viendo que todas tenían cercada a la que con él venía y que ya cuanto le decían callaba dijo señoras mías esta doncella apenas entiende mi lengua ni sabe hablar otra ninguna sino conforme a su tierra y por esto no debe de haber respondido ni responde a lo que se le ha preguntado no se le pregunta otra cosa ninguna respondió lucinda sino ofrecie por esta noche nuestra compañía y parte del lugar donde nos acomodaremos donde se le hará el regalo que la comodidad ofreciere con la voluntad que obliga a servir a todos los extranjeros que de yo tuvieran necesidad especialmente siendo mujer a quien se sirve por ella y por mí respondió el captivo os beso señora mía las manos y estimo mucho y en lo que es razón la merced ofrecida que en tal ocasión y de tales personas como vuestro parecer muestra bien se echa de ver que ha de ser muy grande decidme señor dijo dorotea esta señora es cristiana o mora porque el traje y el silencio nos hace pensar que es lo que no queríamos que fuese mora es en el traje y en el cuerpo pero en el alma es muy grande cristiana porque tiene grandísimos deseos de serlo luego no es baptizada replicó lucinda no ha habido lugar para ello respondió el captivo después que salió de argel su patria y tierra y hasta ahora no se ha visto en peligro de muerte tan cercana que obligase a baptizalla sin que supiese primero todas las ceremonias que nuestra madre la santa iglesia manda pero dios será servido que presto se baptice con la decencia que la calidad de su persona merece que es más de lo que muestra su hábito y el mío con estas razones puso gana en todos los que escuchándole estaban de saber quién fuese la mora y el captivo pero nadie se lo quiso preguntar por entonces por ver que aquella sazón era más para procurarles descanso que para preguntarles sus vidas dorotea la tomó por la mano y la llevó a sentar junto a sí y le rogó que se quitase el emboso ella miró al cautivo como si le preguntara le dijese lo que decían y lo que ella haría él en lengua arábiga le dijo que le pedían se quitase el emboso y que lo hiciese y así se lo quitó y descubrió un rostro tan hermoso que dorotea la tuvo por más hermoso que a lucinda y lucinda por más hermosa que a dorotea y bastantes conocieron que si alguno se podría igualar al de las dos era el de la mora y aún hubo algunos que le aventajaron en alguna cosa y como la hermosura tenga prerrogativa y gracia de reconciliar los ánimos y atraer las voluntades luego se rindieron todos al deseo de servir y acariciar a la hermosa mora preguntó don fernando al captivo cómo se llamaba la mora el cual respondió que le la zoraida y así como esto oyó ella entendió lo que le habían preguntado al cristiano y dijo con mucha priesa llena de concoja y don aire no no zoraida maría maría dando a entender que se llamaba maría y no zoraida estas palabras el grande afecto con que la mora las dijo hicieron derramar más de una lágrima algunos de los que la escucharon especialmente a las mujeres que de su naturaleza son tiernas y compasivas aprazó la lucinda con mucho amor diciéndole sí sí maría maría a lo cual respondió la mora sí sí maría zoraida macanje que quiere decir no ya en esto llegaba la noche y por orden de los que venían con don fernando había el ventero puesto diligencia y cuidado en aderezarles de cenar lo mejor que a él le fue posible llegada pues la hora sentaron se todos a una larga mesa como de tinelo porque no la había redonda ni cuadrada en la venta y dieron la cabecera y principal asiento puesto que él lo rehusaba a don quijote el cual quiso que estuviese a su lado la señora micomicona pues él era su aguardador luego se sentaron lúcinda y zoraida y frontero de ellas don fernando y cardenio y luego el cautivo y los demás caballeros y al lado de las señoras el cura y el barbero y así cenaron con mucho contento y acrecentos oles más bien lo que dejando de comer don quijote movido de otro semejante espíritu que el que le movió hablar tanto como habló cuando cenó con los cabreros comenzó a decir verdaderamente si bien se considera señores míos grandes e inauditas cosas ven los que profesan la orden de la andante caballería sino cual de los vivientes habrá en el mundo que ahora por la puerta de este castillo entrara y de la suerte que estamos nos viere que juzgue y crea que nosotros somos quien somos quien podrá decir que esta señora que está a mi lado es la gran reina que todos sabemos y que yo soy aquel caballero de la triste figura que anda por ahí en boca de la fama ahora no hay que dudar sino que esta arte y ejercicio excede a todos aquellas y aquellos que los hombres inventaron y tanto más se ha de tener en estima cuando a más peligros está sujeto quítenseme delante los que dijeran que las letras hacen ventaja a las armas que les diré y sean quien porque la razón que los tales suelen decir y a lo que ellos más se atienen es que los trabajos del espíritu exceden a los del cuerpo y que las armas sólo con el cuerpo se ejercitan como si fuese su ejercicio oficio de carapanes para el cual no es menester más de buenas fuerzas o como si en esto que llamamos armas los que la profesamos no se encerrasen los actos de la fortaleza los cuales piden para ejecutarlos mucho entendimiento o como si no trabajase el ánimo del guerrero que tiene a su cargo un ejército o la defensa de una ciudad sitiada así con el espíritu como con el cuerpo si no véase si se alcanza con las fuerzas corporales a saber y conjeturar el intento del enemigo los designios las estratagemas las dificultades el prevenir los daños que se temen que todas estas cosas son acciones del entendimiento en quien no tiene parte alguna el cuerpo siendo pues en sí que las armas requieren espíritu como las letras veamos ahora cuál de los dos espíritus el del letrado o el del guerrero trabaja más y esto se vendrá a conocer por el fin y paradero a que cada uno se encamina porque aquella intención se ha de estimar el más que tiene por objeto más noble fin es el fin y paradero de las letras y no hablo ahora de las divinas que tienen por blanco llevar y encaminar las almas al cielo que a un fin tan fin sin fin como este ninguno otro se le puede igualar hablo de las letras humanas que es su fin poner en su punto la justicia distributiva y dar a cada uno lo que es suyo entender y hacer que las buenas leyes se guarden fin por cierto generoso y alto y digno de grande alabanza pero no de tanta como merece aquel a que las armas atienden las cuales tienen por objeto y fin la paz que es el mayor bien que los hombres pueden desear en esta vida y así las primeras buenas nuevas que tuvo el mundo y tuvieron los hombres fueron las que dieron los ángeles la noche que fue nuestro día cuando cantaron en los aires gloria sea en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad y a la salutación que en el mejor maestro de la tierra y del cielo enseñó a sus allegados y favoritos fue decirles que cuando entrasen en alguna casa dijesen paz sea en esta casa y otras muchas veces les dijo mi paz os doy mi paz os dejo paz sea con vosotros bien como joya y prenda dada y dejada de tal mano joya que sin ella en la tierra ni en el cielo puede haber bien alguno esta paz es el verdadero fin de la guerra que lo mismo es decir armas que guerra presupuesta pues esta verdad que el fin de la guerra es la paz y que en esto hace ventaja al fin de las letras vengamos ahora a los trabajos del cuerpo del letrado y a los del profesor de las armas y véase cuáles son mayores de tal manera y por tan buenos términos iba prosiguiendo en su plática don quijote que obligó a que por entonces ninguno de los que escuchándole estaban le tuviese por loco antes como todos los más eran caballeros a quien son anejas las armas le escuchaban de muy buena gana y él prosiguió diciendo digo pues que los trabajos del estudiante son estos principalmente pobreza no porque todos sean pobres sino por poner este caso en todo el extremo que puede ser y en haber dicho que padece pobreza me parece que no había que decir más de su mal aventura porque quien es pobre no tiene cosa buena esta pobreza la padece por sus partes ya en hambre ya en frío ya en desnudez ya en todo junto pero con todo eso no es tanta que no coma aunque sea un poco más tarde de lo que se usa aunque sea de las sobras de los ricos que es la mayor miseria del estudiante este que entre ellos llaman andar a la sopa y no les falta algún ajeno brasero o chimenea que si no cayenta a los menos en tibia su frío y en fin la noche duermen debajo de cubierta no quiero llegar a otras menudencias conviene a saber de la falta de camisas y no sobra de zapatos la raridad y poco pelo del vestido ni aquel aitarse con tanto gusto cuando la buena suerte les depara algún banquete por este camino que he pintado áspero y dificultoso tropezando aquí cayendo aquí levantándose a cuya tornado a caer acá llegan al grado que desean el cual alcanzado a muchas hemos visto que habiendo pasado por estas circes y por estas silas y caribdis como llevados en vuelo de la favorable fortuna digo que los hemos visto mandar y gobernar el mundo desde una silla trocada su hambre en altura su frío en refrigerio su desnudez en galas y su dormir en una estera en reposar en holandas y damascos premio justamente merecido de su virtud pero contrapuestos y comparados sus trabajos con los del milite guerrero se quedan muy atrás en todo como ahora diré fin de capítulo 37 leído por sandra en el país de gales gran bretaña septiembre 2006 esta es una grabación de LibriVox todas las grabaciones de LibriVox son del dominio público para más información o para ser voluntario visite LibriVox punto org primera parte el ingenioso hidalgo don quijote de la mancha por miguel de cervantes savedra capítulos treinta y ocho hasta cuarenta capítulo treinta y ocho que trata del curioso discurso que hizo don quijote de las armas y las letras prosiguiendo don quijote dijo pues comenzamos en el estudiante por la pobreza y sus partes veamos si es más rico el soldado y veremos que no hay ninguno más pobre en la misma pobreza porque está tenido a la miseria de su paga que viene o tarde o nunca o a lo que garbeare por sus manos con notable peligro de su vida y de su conciencia y a veces suele ser su desnudez tanta que un coleto acuchillado le sirve de gala y de camisa y en la mitad del invierno se suele reparar de las inclemencias del cielo estando en la campaña rasa con solo el aliento de su boca que como sale del lugar vacío tengo por averiguado que debe de salir frío contra toda naturaleza pues esperad que espere que llegue la noche para restaurarse de todas estas incomodidades en la cama que le aguarda la cual si no es por su culpa jamás pecará de estrecha que bien puede medir en la tierra los pies que quisiere y revolverse en ella a su sabor sin temor que se le encojan las sábanas lléguese pues a todo esto el día y la hora de recibir el grado de su ejercicio lléguese un día de batalla que allí le pondrán la borla en la cabeza hecha de hilas para curarle algún balazo que quizá le habrá pasado las sienes o le dejará estropeado de brazo o pierna y cuando esto no suceda sino que el cielo piadoso le guarde y conserve sano y vivo podrá ser que se quede en la misma pobreza que antes estaba y que sea menester que suceda uno y otro recuento una y otra batalla y que de todas salga vencedor para medrar en algo pero estos milagros vencer raras veces pero decidme señores si habéis mirado en ello cuán menos son los premiados por la guerra que los que han perecido en ella sin duda habéis de responder que no tienen comparación ni se pueden reducir cuenta los muertos y que se podrán contar los premiados vivos con tres letras de guarismo todo esto es al revés en los letrados porque de faldas que no quiero decir de mangas todos tienen en que entretenerse así que aunque es mayor el trabajo del soldado es mucho menor el premio pero a esto se puede responder que es más fácil premiar a dos mil letrados que a treinta mil soldados porque aquellos se premian con darles oficios que por fuerza se han de dar a los de su profesión y a estos no se pueden premiar sino con la misma hacienda del señor a quien sirven y esta imposibilidad fortifica más la razón que tengo pero dejemos esto aparte que es laberinto de muy dificultosa salida si no volvamos a la preeminencia de las armas contra las letras materia que hasta ahora está por averiguar según son las razones que cada una de su parte alega y entre las que he dicho dicen las letras que sin ellas no se podrían sustentar las armas porque la guerra también tiene sus leyes y está sujeta a ellas y que las leyes caen debajo de lo que son letras y letrados a estos responden las armas que las leyes no se podrán sustentar sin ellas porque con las armas se defienden las repúblicas se conservan los reinos se guardan las ciudades se aseguran los caminos se despejan los mares de cosarios y finalmente si por ellas no fuese las repúblicas los reinos las monarquías las ciudades los caminos de mar y tierra estarían sujetos a rigor y a la confusión que trae consigo la guerra el tiempo que dura y tiene licencia de usar de sus privilegios y de sus fuerzas es razón averiguada que aquello que más cuesta se estima y debe de estimar en más alcanzar alguno a ser eminente en letras le cuesta tiempo vigilias hambre desnudez vágidos de cabeza indigestiones de estómago y otras cosas a estas adherentes que en parte ya las tengo referidas mas llegar uno por sus términos a ser buen soldado le cuesta todo lo que el estudiante en tanto mayor grado que no tiene comparación porque a cada paso está pique de perder la vida y que temor de necesidad y pobreza puede llegar ni fatigar al estudiante que llegue al que tiene un soldado que hallándose cercado en alguna fuerza y estando de posta o guarda en algún rebellino caballero siente que los enemigos están minando hacia la parte donde él está y no puede apartarse de allí por ningún caso ni huir el peligro que de tan cerca le amenaza sólo lo que puede hacer es dar noticia a su capitán de lo que pasa para que lo remedie con alguna contramina y al estar se quedó temiendo y esperando cuando improvisamente ha de subir a las nubes sin alas y bajar al profundo sin su voluntad y si éste parece pequeño peligro veamos si le iguala o hace ventajas el de embestirse dos galeras por las proas en mitad del mar espacioso las cuales enclavejadas y trabadas no le queda al soldado más espacio del que concede dos pies de tabla del espolón y con todo esto viendo que tiene delante de sí tantos ministros de la muerte que le amenazan cuantos cañones de artillería se asestan de la parte contraria que no distan de su cuerpo una lanza y viendo que el primer descuido de los pies iría a visitar los profundos senos de Neptuno y con todo esto con intrépido corazón llevado de la honra que le incita se pone a ser blanco de tanta arcabucería y procura pasar por tan estrecho paso al bajel contrario y lo que más es de admirar que apenas uno ha caído donde no se podrá levantar hasta la fin del mundo cuando otro ocupa su mismo lugar y si éste también cae en el mar que como enemigo le aguarda otro y otro le sucede sin dar tiempo al tiempo de sus muertes valentía y atrevimiento el mayor que se puede hallar en todos los trances de la guerra bien hallan aquellos benditos siglos que carecieron de la espantable furia de aquellos endomoniados instrumentos de la artillería a cuyo inventor tengo para mí que en el infierno se le está dando el premio de su diabólica invención con la cual dio causa que un infame y cobarde brazo quite la vida a un valeroso caballero y que sin saber cómo o por dónde en la mitad del coraje y brío que enciende y amina los valientes pechos llega una desmandada bala disparada de quien quizá huyó y se espantó del resplandor que hizo el fuego al disparar de la maldita máquina y corta y acaba en un instante los pensamientos y vida de quien la merecía gozar luego siglos y así considerando esto estoy por decir que en el alma me pesa de haber tomado este ejercicio de caballero andante en edad tan detestable como es ésta en que ahora vivimos porque aunque a mí ningún peligro me pone miedo todavía me pone recelo pensar si la pólvora y el estaño me han de quitar la ocasión de hacerme famoso y conocido por el valor de mi brazo y filos de mi espada por todo lo descubierto de la tierra pero haga el cielo lo que fuere servido que tanto seré más estimado si salgo con lo que pretendo cuanto a mayores peligros me he puesto que se pusieron los caballeros andantes de los pasados siglos todo este largo preámbulo dijo don quijote en tanto que los demás cenaban olvidándose de llevar bocado a la boca puesto que algunas veces le había dicho sancho panza que cenase que después habría lugar para decir todo lo que quisiese en los que escuchado le habían sobrevino nueva lástima de ver que hombre que al parecer tenía buen entendimiento y buen discurso en todas las cosas que trataba le hubiese perdido tan rematadamente en tratándole de su negra y pismienta caballería el cura le dijo que tenía mucha razón en todo cuanto había dicho en favor de las armas y que él aunque retrado y graduado estaba de su mismo parecer acabaron de cenar levantaron los manteles y en tanto que la ventera su hija y maritornes aderezaban el camaranchón de don quijote de la mancha donde habían determinado que aquella noche las mujeres solas en él se recogiesen don fernando rogó al cautivo les contase el discurso de su vida porque no podría ser sino que fuese peregrino y gustoso según las muestras que había comenzado a dar viniendo en compañía de su raida a lo cual respondió el cautivo que de muy buena gana haría lo que se mandaba y que sólo temía que el cuento no había de ser tal que les diese el gusto que él deseaba pero que con todo eso por no faltar en obedece y le contaría el cura y todos los demás se lo agradecieron y de nuevo se lo rogaron y él viéndose rogar de tantos dijo que no eran menestres ruegos a donde el mandar tenía tanta fuerza y así estén vuestras mercedes atentos y oirrán un discurso verdadero a quien podría ser que no llegasen los mentirosos que con curioso y pensado artificio suelen componerse con esto que dijo hizo que todos se acomodasen y le prestasen un grande silencio y él viendo que ya callaban y esperaban lo que decir quisiese con voz agradable y reposada comenzó a decir de esta manera fin de capítulo 38 capítulo 39 donde el cautivo cuenta su vida y sucesos en un lugar de las montañas de león tuvo principio mi linaje con quien fue más agradecida y liberal la naturaleza que la fortuna aunque en la estrecheza de aquellos pueblos todavía alcanzaba mi padre fama de rico y verdaderamente lo fuera si así se diera maña conservar su hacienda como se la daba en castalla y la condición que tenía de ser liberal y gastador le procedió de haber sido soldado los años de su juventud que es escuela la soldadesca donde el mezquino se hace franco y el franco pródigo y si algunos soldados se hallan miserables son como monstruos que se ven raras veces pasaba mi padre los términos de la liberalidad y rayaba en los de ser pródigo cosa que no les dé ningún provecho al hombre casado y que tiene hijos que le han de suceder en el nombre y en el ser los que mi padre tenía eran tres todos varones y todos de edad de poder elegir estado viendo pues mi padre que según él decía no podía irse a la mano contra su condición quiso privarse del instrumento y causa que le hacía gastador y dadivoso que fue privarse de la hacienda sin la cual el mismo alejandro pareciera estrecho y así llamándonos un día a todos tres a solas en un aposento nos dijo unas razones semejantes a las que ahora diré hijos para deciros que os quiero bien basta saber y decir que sois mis hijos y para entender que os quiero mal basta saber que no me voy a la mano en lo que toca conservar vuestra hacienda pues para que entendáis desde aquí adelante que os quiero como padre y que no os quiero destruir como padrastro quiero hacer una cosa con vosotros que a muchos días que la tengo pensada y con madura consideración dispuesta vosotros estáis ya en edad de tomar estado o a lo menos de elegir ejercicio tal que cuando mayores os honre y aproveche y lo que ha pensado es hacer de mi hacienda cuatro partes las tres os daré a vosotros a cada uno lo que le tocaré sin exceder en cosa alguna y con la otra me quedaré yo para vivir y sustentarme los días que el cielo fuere servido de darme de vida pero querría que después que cada uno tuviese en su poder la parte que le toca de su hacienda siguiese uno de los caminos que le diré hay un refrán en nuestra españa a mi parecer muy verdadero como todos lo son por ser sentencias breves sacadas de la lengua y discreta experiencia y el que yo digo dice iglesia o mar o casa real como si más claramente dijera quien quisiera valer y ser rico siga o la iglesia o navegue ejercitando el arte de la mercancía o entre a servir a los reyes en sus casas porque dicen más vale mi gaja de reyes que merced de señor digo esto porque querría y es mi voluntad que uno de vosotros siguiese las letras el otro la mercancía y el otro serviese al rey en la guerra pues es dificultoso entrar a servirle en su casa que ya que la guerra no dé muchas riquezas suele dar mucho valor y mucha fama dentro de ocho días os daré toda vuestra parte en dineros sin defraudaros en un ardite como lo veréis por la obra decidme ahora si querré seguir mi parecer y consejo en lo que os he propuesto y mandándome a mí por ser el mayor que respondiese después de haberle dicho que no se dichiese de la hacienda sino que gastase todo lo que fuese su voluntad que nosotros éramos mozos para saber ganarla vine a concluir en que cumpliría su gusto y que el mío era seguir el ejercicio de las armas sirviendo en él a dios y a mi rey el segundo hermano hizo los mismos ofrecimientos y escogió él irse a las indias llevando empleada la hacienda que le cupiese el menor y a lo que yo creo el más discreto dijo que quería seguir la iglesia o irse a acabar sus comenzados estudios a salamanca así como acabamos de concordarnos y escoger nuestros ejercicios mi padre nos abrazó a todos y con la brevedad que dijo puso por obra cuanto nos había prometido y dando a cada uno su parte que a lo que se me acuerda fueron cada tres mil ducados en dineros porque nuestro tío compró toda la hacienda y la pagó de contado porque nos saliese del tronco de la casa en un mismo día nos despedimos todos tres de nuestro buen padre y en aquel mismo pareciéndome a mi ser inhumanidad que mi padre quedase viejo y con tan poca hacienda hice con él que de mis tres mil tomase los dos mil ducados porque a mí me bastaba el resto para acomodarme de lo que había menester un soldado mis dos hermanos movidos de mi ejemplo cada uno le dio mil ducados de modo que a mi padre le quedaron cuatro mil en dineros y más tres mil que a lo que parece valía la hacienda que le cupo que no quiso vender sino quedarse con ella en raíces digo en fin que nos despedimos de él y de aquel nuestro tío que he dicho no sin mucho sentimiento y lágrimas de todos encargándonos que les hiciésemos saber todas las veces que hubiese comodidad para ello de nuestros sucesos prósperos o adversos prometímoselo y abrazándonos y echándonos su bendición el uno tomó el viaje de salamanca el otro de sevilla y yo el de alicante adonde tuve nuevas que había una nave jinovesa que cargaba allí lana para génova este hará veinte y dos años que salí de casa de mi padre y en todos ellos puesto que he escrito algunas cartas no he sabido de él ni de mis hermanos nueva alguna y lo que en este discurso de tiempo he pasado lo diré brevemente embarquéme en alicante llegué con próspero viaje a génova fui desde allí a milán donde me acomodé de armas y de algunas galas de soldado de donde quise ir a sentar mi plaza al piamonte y estando ya de camino para alejandría de la paya tuve nuevas que el gran duque de alba pasaba a flandes mudé propósito fuíme con él servile en las jornadas que hizo halléme en la muerte de los condes de hegemón y de hornos alcancé a ser alférez de un famoso capitán de guadalajara llamado diego de urbina y a cabo de algún tiempo que llegué a flandes se tuvo nuevas de la liga que la santidad del papa pio quinto de felice recordación había hecho con venecia y con españa contra el enemigo común que es el turco el cual en aquel mismo tiempo había ganado con su armada la famosa isla de chipre que estaba debajo del dominio del veneciano y pérdida lamentable y desdichada supose cierto que venía por general de esta liga el serenísimo don juan de austria hermano natural de nuestro buen re don felipe divulgóse el grandísimo aparato de guerra que se hacía todo lo cual me incitó y conmovió el ánimo y el deseo de verme en la jornada que se esperaba y aunque tenía abarruntos y casi promesas ciertas de que en la primera ocasión que se ofreciese sería promovido a capitán lo quise dejar todo y venirme como me vine a italia y quiso mi buena suerte que el señor don juan de austria acababa de llegar a génova que pasaba a nápoles a juntarse con la armada de venecia como después lo hizo en mesina digo en fin que yo me hallé en aquella felicísima jornada ya hecho capitán de infantería a cuyo honroso cargo me subió mi buena suerte más que mis merecimientos y aquel día que fue para la cristiandad tan dichoso porque en él se desengañó el mundo y todas las naciones del error en que estaban creyendo que los turcos eran invencibles por la mar en aquel día digo donde quedó el orgullo y soberbia otomana quebrantada entre tantos venturosos como allí hubo porque más ventura tuvieron los cristianos que allí murieron que los que vivos y vencedores quedaron yo sólo fui el desdichado pues en cambio de que pudiera esperar si fuera en los romanos siglos alguna naval corona me vi aquella noche que siguió a tan famoso día con cadenas a los pies y esposas a los manos y fue de esta suerte que habiendo el luchalí rey de argel atrevido y venturoso costario embestido y rendido la capitana de malta que sólo tres caballeros quedaron vivos en ella y estos malheridos acudió la capitana de juan andrea a socorrilla en la cual yo iba con mi compañía y haciendo lo que debía en ocasión semejante salté en la galera contraria la cual desviándose de la que la había embestido estorbó que mis soldados me siguiesen y así me hallé solo entre mis enemigos a quien no pude resistir por ser tantos en fin me rindieron lleno de heridas y como ya habréis señores oído decir que el luchalí se salvó con toda su escuadra vine yo a quedar cautivo en su poder y sólo fui el triste entre tantos alegres y el cautivo entre tantos libres porque fueron quince mil cristianos los que aquel día alcanzaron la deseada libertad que todos venían a los remo en la turquesca armada llevaronme a constantinopla donde el gran turco selim hizo general de la mar a mi amo porque había hecho su deber en la batalla habiendo llevado por muestra de su valor el estandarte de la religión de malta alleme el segundo año que fue el de setenta y dos en navarino bogando en la capitana de los tres fanales vi noté la ocasión que allí se perdió de no coger en el puerto toda la armada turquesca porque todos los leventes y genízaros que en ella venían tuvieron por cierto que les habían de embestir dentro del mismo puerto y tenían a punto su ropa y pasamaques que son sus zapatos para huirse luego por tierra sin esperar ser combatidos tanto era el miedo que habían cobrado a nuestra armada pero el cielo lo ordenó de otra manera no por culpa ni descuido del general que a los nuestros regía sino por los pecados de la cristiandad y porque quiere y permite dios que tengamos siempre verdugos que nos castiguen en efecto el huchalí se recogió a modón que es una isla que está junto a navarino y echando la gente en tierra fortificó la boca del puerto y estuvo sequedo hasta que el señor don juan se volvió en este viaje se tomó la galera que se llamaba la presa de quien era capitán un hijo de aquel famoso cosario barba roja tomóla la capitana de napolés llamada la loba rígida por aquel rayo de la guerra por el padre de los soldados por aquel venturoso y jamás vencido capitán don álvaro de bazán marqués de santa cruz y no quiero dejar de decir lo que sucedió en la presa de la presa era tan cruel el hijo de barba roja y trataba tan mal a sus cautivos que así como los que venían al remo vieron que la galera loba les iba entrando y que los alcanzaba soltaron todos a un tiempo los remos y hacieron de su capitán que estaba sobre el estanterol gritando que bogasen a prisa y pasándole de banco y banco de popa a proa le dieron bocados que a poco más que pasó del árbol y había pasado su ánima al infierno tal era como he dicho la crueldad con que los trataba y el odio que ellos le tenían volvimos a constantinopla y el año siguiente que fue el setenta y tres se supo en ella como el señor don juan había ganado a túnez y quitado aquel reino a los turcos y puesto en posesión del amulé amet cortando las esperanzas de que volver a reinar en él tenía amulé amida el moro más cruel y más valiente que tuvo el mundo sintió mucho esta pérdida el gran turco y usando de la sagacidad que todos los de su casa tienen hizo paz con venecianos que mucho más que él la deseaban y el año siguiente de setenta y cuatro acometó a la goleta y al fuerte que junto a túnez había dejado medio levantado al señor don juan en todos estos trances andaba yo al remo sin esperanza de libertad alguna a lo menos no esperaba tenerla por rescate porque tenía determinado de no escribir las nuevas de mi desgracia a mi padre perdiose en fin la goleta perdiose el fuerte sobre las cuales plazas hubo de soldados turcos pagados setenta y cinco mil y de moros y al árabes de toda la áfrica más de cuatrocientos mil acompañado este tan gran número de gente con tantas municiones y petrechos de guerra y con tantos gastadores que con las manos y apuñados de tierra pudieron cubrir la goleta y el fuerte perdiose primero la goleta tenida hasta entonces por inexpugnable y no se perdió por culpa de sus defensores los cuales hicieron en su defensa todo aquello que debían y podían sino porque la experiencia mostró la facilidad con que se podían levantar trincheas en aquella desierta arena porque a dos palmos se hallaba agua y los turcos no le hallaron a dos varas y así con muchos sacos de arena levantaron las trincheas tan altas que sobrepujaban las murallas de la fuerza y tirándoles a caballero ninguno podía parar ni asistir a la defensa fue común opinión que no se había de encerrar los nuestros en la goleta sino esperar en compañía al desembarcadero y los que esto dicen hablan de lejos y con poca experiencia de casos semejantes porque si en la goleta y en el fuerte apenas había siete mil soldados cómo podía tan poco número aunque más esforzados fuesen salir a la campaña y quedar en las fuerzas contra tanto como era de los enemigos y cómo es posible dejar de perderse fuerza que no es socorrida y más cuando la acercan enemigos muchos y por fiados y en su misma tierra pero a muchos les pareció y así me pareció a mí que fue particular gracia y merced que el cielo hizo a España en permitir que se asolase aquella oficina y capa de maldades y aquella gomia o espanoja y polilla de la infinidad de dineros que allí se provecho se gastaban sin servir de otra cosa que de conservar la memoria de haberla ganado la felicísima del invictísimo Carlos V como si fuera menester para hacerla eterna como lo es y será que aquellas piedras la sustentaran perdiose también el fuerte pero fueron le ganado los turcos palmo a palmo porque los soldados que lo defendían pelearon tan valerosa y fuertemente que pasaron de veinte y cinco mil enemigos los que mataron en veinte y dos asaltos generales que les dieron ninguno cautivaron sano de trescientos que quedaron vivos señal cierta y clara de su esfuerzo y valor y de lo bien que se habían defendido y guardado sus plazas rindióse a partido un pequeño fuerte o torre que estaba en mitad del estaño a cargo de don juan sanoguera caballero valenciano y famoso soldado cautivaron a don pedro puerto carrero general de la goleta el cual hizo cuanto fue posible por defender su fuerza y sintió tanto el haberla perdido de que pesar murió en el camino de constantinopla donde le llevaban cautivo cautivaron en sí mismo al general del fuerte que se llamaba gabrio cervellón caballero milanés grande ingeniero y valentísimo soldado murieron en estas dos fuerzas muchas personas de cuenta de las cuales fue una paganda orea caballero de hábito de san juan de condición generoso como lo mostró la suma liberalidad que usó con su hermano el famoso juan de andrea de oria y lo que más hizo lastimos a su muerte fue haber muerto a manos de unos al árabes de quien se fió viendo ya perdido el fuerte que se ofrecieron de llevarle en hábito de moro a tabarca que es un portesuelo o casa que en aquellas riberas tienen los jinoveses que se ejercitan en la pesquería del coral los cuales al árabes le cortaron la cabeza y se la trujeron al general de la armada turquesca el cual cumplió con ellos nuestro refrán castellano que aunque la traición aplace el traidor se aborrece y así se dice que mandó el general a abocar a los que le trujeron el presente porque no se le habían traído vivo entre los cristianos que en el fuerte se perdieron fue uno llamado don pedro de aguilar natural no sé de qué lugar de andalucía el cual había sido alferes en el fuerte soldado de mucha cuenta y de raro entendimiento especialmente tenía particular gracia en lo que llama poesía dígolo porque su suerte le trujo a mi galera y a mi banco y a ser esclavo de mi mismo patrón y antes que nos partiésemos de aquel puerto hizo este caballero dos sonetos a manera de epitafios el uno a la goleta y el otro al fuerte y en verdad que los tengo de decir porque los sé de memoria y creo que antes causarán gusto que pesadumbre en el punto que el cautivo nombró a don pedro de aguilar don fernando miró a sus camaradas y todos tres se sonrieron y cuando llegó a decir de los sonetos dijo el uno antes que vuestra merced pase adelante le suplico me diga que se hizo ese don pedro de aguilar que ha dicho lo que sea es respondió el cautivo que al cabo de dos años que estuvo en constantinopla se huyó en traje de arnaute con un griego espía y no sé si vino en libertad puesto que creo que sí porque de allí a un año vi yo al griego en constantinopla y no le pude preguntar el suceso de aquel viaje pues lo fue respondió el caballero porque ese don pedro es mi hermano y está ahora en nuestro lugar bueno y rico casado y con tres hijos gracias sean dadas a dios dijo el cautivo por tantas mercedes como le hizo porque no hay en la tierra conforme mi parecer contento que se iguale a alcanzar la libertad perdida y más replicó el caballero que yo sé los sonetos que mi hermano hizo dígalos pues vuestra merced dijo el cautivo que lo sabrá decir mejor que yo que me place respondió el caballero y él de la goleta decía así fin de capítulo 39 leído por sandra en el país de gales gran bretaña enero 2007